¡Buenas tardes! Vamos a proceder a dar comienzo a la sesión plenaria de carácter ordinario del mes de noviembre. Pasamos a pasar recuento de los grupos municipales Izquierda Unida. Completo. Partido Popular. Falta la concejal Inmaculada Díaz de la Noval que se incorporará a lo largo de la sesión. Partido Socialista. Completo. Castrillón, si puede. Completo. Grupo Mixto. Completo. Muy bien, pues habiendo cuero suficiente vamos a proceder a dar comienzo a la sesión de hoy. No está el acta preparada, el acta de la sesión del pleno anterior, atendiendo a que ha habido mucho trabajo en el área de secretaría y están en, bueno, pues traeremos en el mes de diciembre el acta de noviembre y el acta de octubre. Por tanto, pasamos al primer punto del orden del día, que resoluciones judiciales dar cuenta. Buenas tardes. Se da cuenta de las siguientes resoluciones judiciales. Sentencia número 161 de 2015 de 8 de octubre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 131 de 2015, interpuesto por el señor Cano Cuervo contra resolución de alcaldía sobre sanción en materia de tráfico. El fallo desestima el recurso interpuesto y impone las costas al demandante. Se da cuenta del auto de 6 de noviembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, dictado en el procedimiento de ejecución 20 de 2015 y procedimiento ordinario 310-2012, interpuesto por Guillermo Estrada Sarmiento, en solicitud de ejecución forzosa de sentencia de 1 de septiembre de 2014, el fallo acuerda la ejecución. Se da cuenta igualmente de la sentencia número 2003-2015, de 12 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo, dictada en el procedimiento ordinario 310-2014, interpuesto por doña Victoria Guijarro Amador, en materia de actividad de paralización, de actividad de ganadería cunicular. El fallo desestima el recurso con imposición de costas a la parte recurrente. Queda enterado el Pleno Corporativo. Pasamos al punto segundo del orden del día. Expediente 21-2015, reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2015. El asunto dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, con fecha 23 de noviembre de 2015, propone al Pleno la aprobación de una serie de facturas por un importe total de 86.539,93 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias indicadas, todas ellas por procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito. Son facturas procedentes de las áreas de informática, telefonía móviles, del área de educación, EURESC, colectividades SL, de obras y servicios, ITMA, y del área de bienestar social, CECLE S.A. Bien, ¿alguna intervención? ¿Votos a favor del reconocimiento extrajudicial? 8, Izquierda Unida, 2, Castrillón, si puede, 2, Grupo Mixto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto tercero, expediente 245-2005, segunda modificación del servicio de gestión de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el Consejo de Castrillón. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Medio Ambiente en sesión ordinaria celebrada el 23 de noviembre de 2015. El dictamen que se eleva al Pleno propone la ratificación, la aprobación plenaria de la propuesta emitida por la Concejalía Delegada de Obras, Servicios y Medio Ambiente con fecha 19 de noviembre de 2015, de segunda modificación del contrato de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el Consejo de Castrillón. El texto de la propuesta contempla varios apartados. En primer lugar, la aprobación de esta segunda modificación con indicación de las unidades que quedan incluidas, la determinación del plazo previsto de ejecución, la determinación del precio de incremento anual del contrato, la adjudicación de esta modificación a la empresa que venía siendo la prestadora, Daorge, la determinación del importe con la modificación total del contrato después de la modificación, la determinación de que los acuerdos quedarán condicionados al cumplimiento por parte del adjudicatario de una serie de condiciones, entre ellas la modificación del depósito en concepto de garantía definitiva y la formalización del documento administrativo correspondiente a esta modificación. Bien, ¿intervenciones? Bien, empezamos. Silvia. Bien, yo en este punto adelanto que voy a votar a favor. Creo que es una medida necesaria que tenía que haberse llevado ya hace tiempo, que viene a cumplir con una obligación del Ayuntamiento... Ay, perdón, perdón, perdón. Tiene que ausentarse el concejal de deportes atendiendo a que es un trabajador del servicio. ¿Vale? Bien, Roberto. Gracias. Sigue, Silvia. Bien, continúo. Como decía, yo voy a votar a favor porque, como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena y creo que es una medida que era necesaria, que debía haberse tomado ya hace tiempo, que es la modificación de este contrato para dar cumplimiento a una obligación del Ayuntamiento, que es la de la limpieza viaria, pero también para dar respuesta a todas esas sucesivas quejas de los vecinos que además, en todo su derecho y con toda la razón, estaban demandando que se limpiaran esas calles que además, recordemos que ya habían concluido desde hace tiempo, algunas datan de hace más de cinco años, incluso más, y es un problema, por lo tanto, que venía de lejos y, por lo tanto, como digo, bienvenida sea esta medida, aunque tarde, positiva. Sabino. Nosotros nos vamos a extender. Entendemos que no está suficientemente acreditado lo del incremento del 275% porque está basado en un informe técnico y no en presupuestos de otras empresas. Además, una de las bocacalles que se incluyen en este procedimiento es la bocacalle de la calle Fruela, que es una calle de ámbito privado, que no procede que el Ayuntamiento asuma la limpieza de este vial. Entendemos que el Ayuntamiento, que también hace un apoyo a la empresa Daorge, donde todavía hace poco se ha hecho una mesa de contratación, una mesina, contratando nuevos contenedores para mejorar el servicio. Parece ser que se va a incrementar en dos operarios el servicio. Entendemos que eso es muy positivo y que se pueda mejorar aún más porque hay algunas quejas relacionadas con contenedores y limpieza vial. Gracias. Señor Cabrales. Sí, nosotros nos vamos a abstener. El motivo es haceros una petición de que se envíen los informes técnicos al Consejo Consultivo otra vez, que no se hizo. Nos gustaría saber si el Consejo Consultivo está de acuerdo con las modificaciones que los técnicos municipales han hecho. Nada más. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Garrido. Sí, algunas puntualizaciones. Buenas tardes, en principio. Efectivamente, hay algunas calles que llevan un año, dos, tres, cuatro, cinco, algunas, unas menos, unas más, porque fueron acumulándose. Pero eso no quiere decirse que no se limpiara. Es decir, que hay que diferenciar. No quiere decir que esa calle haya estado cinco años sin limpiar. Porque, vamos, usted mismo entendería que sería imposible que nadie viviese en esa calle si no se limpiara. Lo que sí es la realidad es que se hacía cambio de cromos. Es decir, bueno, es un sistema válido. Es decir, hay calles que se limpian todos los días y que a lo mejor haciendo un estudio en condiciones, pues en algunos momentos determinados se puede prescindir de la limpieza de ese día y ese día esa calle que había que limpiar no se limpia y pasa a limpiar una de estas calles que no estaban contratadas. Por lo tanto, lo que hacíamos era un reajuste de las calles a limpiar que es permisible imperfectamente y en cualquier momento hacer reajustes de esos. Épocas de crisis, épocas de problemas graves que se pueden dar, circunstancias, avenidas, como pueden ser catombes o cosas raras que se pueden dar ante un ejercicio y quitas personal de un lado y lo pones a otro manteniendo el servicio. Es decir, sin coste ninguno para el ayuntamiento, se fue limpiando esas calles sin ningún problema. Es verdad que en merma da la limpieza de otras calles. Por lo tanto, las calles se limpiaban. Quizás no con la cantidad de veces que correspondería, pero se limpiaban. Incremento. Hombre, en cuanto a esto ya para sabido, ¿no? El incremento, lógicamente, está valorado por un técnico, ¿no? Es decir, en cuanto al incremento del coste, los costes normalmente los valoran los técnicos, los costes, sean empresas o sean técnicos. Aunque sea una empresa, el que haga el informe va a ser siempre un técnico. Por lo tanto, los incrementos los hacen los... Es decir, los incrementos, las valoraciones económicas los hacen los técnicos correspondientes. Nosotros tenemos técnicos en la casa y nos fiamos de lo que nos dicen nuestros técnicos, que para eso cobran de esta casa. Los contenedores de orgánica en... 25 contenedores marrones para recoger el tema de residuos orgánicos en Salinas, que hemos instalado. De verdad, lo ha cogido Daorge, pero ustedes también parece que están en la mesa de contratación. Saben que ha optado en tres empresas y lo ha cogido. Pues lo ha cogido. No hay más de decir. Es decir, a ver si ahora vamos a empezar a soltar dudas aquí que no vienen al cuento y a poner sobre aviso a la población en algo raro. Es decir, lo ha cogido en concurso abierto, exposición al público, se ha presentado quien ha querido y ha ganado la empresa que ha ganado. Concibio Daorge, pues bienvenido sea. Me es igual que sea Daorge como otra cualquiera. Porque encima nosotros no defendemos la privaticidad de los servicios, por lo tanto, no tenemos ningún problema en Daorge o quien sea. También es verdad que la medida que podemos intentamos apoyar a cualquier empresa que esté estrada en el municipio y que funcione en el municipio porque entendemos que es bueno para el municipio. En cuanto al Consejo Consultivo, señor Cabrales, el Consejo Consultivo, la palabra misma lo dice, consultivo. Consultivo. Lo dice la palabra. No es mandatario. No ordena. Hemos consultado, nos ha transmitido unas dudas, dudas que hemos resuelto y se las hemos transmitido. Y no hay más. Es decir, no hay nada, ninguna legalidad en los peligros ni nada. Hay una realidad palpable que ahí sí tiene razón la Silvia en el sentido que está planteando de que efectivamente hay ocho calles que deberían de contemplarse en el contrato con Daorge y que no estaban contempladas porque el contrato se hizo mucho antes. Se incorpora IMA al Pleno. Y con esta propuesta lo que se hace es normalizar esas calles para que tengan la limpieza más adecuada a los tiempos que corren y en las libres condiciones. Eso es lo correcto. Y en cuanto a la calle que decía el compañero de Castrillón, si puede, decirle que esa calle no está en los peligros de condiciones. Si se hubiese fijado verá que esa calle no está incluida. Sabemos que es una calle particular. Y es verdad que Daorge hará como quince días o así a petición de los vecinos porque se quejaban, un buen día cogió y pasó y limpió aquello allí. Pero Daorge a su voluntad lo ha limpiado y punto. Pero esa calle no está incluida en estas, en las ocho calles que están aquí, porque es una calle particular. Bien, ¿alguna intervención más? Bien, Silvia. Sí, yo solamente por puntualizar que no es tanto el hecho de la crítica que planteo de por qué se ha hecho esto tarde, no era porque las calles no se limpien, sino porque los residentes de esas zonas sí que pagaban ese servicio de limpieza que como usted ha reconocido era deficitario, cosa que me parece algo injusto y que se haya prolongado durante tanto tiempo el que se hubiera estado recaudando por parte del ayuntamiento esa tasa, ese impuesto, sin haber incluido en el contrato las respectivas calles para que se pasara y se hiciera un servicio normal como en el resto de viarios que hay en el Consejo. De ahí mi crítica. No tanto, evidentemente, no fue... Hace cinco años no se limpian, pero sí que hubo varias quejas de vecinos y bienvenido sea la medida que a partir de esas quejas se ha puesto la medida y se ha solucionado este problema a través de la modificación. No hay tasa de limpieza... Que no hay tasa de limpieza viaria, sí de recogida de basura. Sí, decirle que no... Esos vecinos cobran... Es decir, usted sabe que tanto la recogida de basuras como la limpieza va con el cánone del agua y un porcentaje en el agua limpia o no limpia pagan en función del cánone del agua. Incluso los que tienen la calle particular van a pagar en el cánone limpieza y recogida de basura. Porque aunque la calle sea particular y la tengan que limpiar, yo la recogida de basura, sí se la recogen. ¿Basura sí, la limpieza viaria no? La limpieza viaria. Va en el recibo del agua. Va en el recibo del agua. No, pero es un porcentaje... Va un porcentaje del agua, del consumo del agua. Bueno, lo que quería decirle, que usted tiene que darse en cuenta que no se puede... Fíjese el problema que da hacer una modificación. No podemos estar, cada vez que se hace una pequeña calle que se abra, hacer la modificación correspondiente. Intentamos solucionar el problema pues cambiando cromos. En ese sentido. Se intenta y cuando hay unas cuantas ya se lleva, se modifica, porque no podemos andar cada año modificando un convenio porque más tiene problemas. Porque, como bien decía Cabral, hay que ir al consultivo, etc. Es decir, no es normal que estemos todos los años modificando un contrato. Entonces, esperar que hay unas cuantas y cuando hay unas cuantas se hace la modificación. Y espero ya que, espero, aunque se haga alguna calle nueva en estos cuatro años que termina para ahí, espero no modificarlo. Esa calle tendría que aguantarse hasta finalizar el contrato y la iremos limpiando pues cambiando cromos. Si no vamos a hacer otra modificación, entiendo, a no ser que hiciésemos, que no creo que se hiciese todo ese polígono que hay ahí, que son un montón de calles, entonces sí, pero si mañana se urbaniza una calle o se asfalta un camino, no vamos a hacer una modificación, otra modificación de contrato. Eso tiene que entenderlo que no vamos a estar todos los años con esa modificación. Bien, pues pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta. Ocho, izquierda unida, siete, perdón, siete izquierda unida, dos, el grupo mixto. Abstenciones. Seis, Partido Popular, tres, Partido Socialista, dos, Castrillón, si puede. Aprobado por mayoría. Explicación de voto. Sí, señor Quiñones, explicación de voto. Bueno, nosotros nos hemos abstenido, porque obviamente las calles nuevas hay que limpiarlas, y aunque diga el concejal que por un intercambio de cromos se limpiaban de vez en cuando, era más el cuando que la vez. Quiero decir, nosotros hablamos con varios vecinos de esas calles, y es evidente que, bueno, la presencia de la limpieza era escasísima, prácticamente nula, entonces es obvio que había que incluirlas en el contrato. Nosotros, entonces, desde ese punto de vista, nuestra abstención, el sentido de que con nuestra abstención este punto se va a aprobar, en cualquier caso, hagan lo que haga el resto de los grupos, teniendo en cuenta que, lógicamente, el equipo de gobierno lo trae y lo aprueba. En ese sentido, no lo apoyamos, por cuestiones, en principio, formales. Primero, nosotros no hemos negociado el incremento que conlleva el dinero que se le aporta a la empresa en relación al trabajo que va a desarrollar, no lo cuestionamos en principio, pero tampoco participamos en esa gestión, que es, lógicamente, el equipo de gobierno, y entonces no lo apoyamos en ese sentido. Si no vemos descabellado el que se remitiera otra vez al Consejo Consultivo el informe, porque dice el portavoz de Izquierda Unida que no es preceptivo o no es preceptivo o no es ejecutivo, ¿no? Sus decisiones no impiden la aprobación, pero lo que está claro es que si decía que, en definitiva, el Consejo Consultivo entiende en este caso concreto no se han acreditado los presupuestos que sustenta la modificación pretendida de manera suficiente porque la misma no puede ser aprobada, decía en su informe el 18 de junio de 2015, pues no sería malo que después de las modificaciones que según los técnicos municipales y el gobierno ya se han realizado, pues el Consejo Consultivo conociera estas modificaciones y las refrendara, ¿no? Por si acaso, porque después vienen los problemas y entonces, ¿por qué no se hizo? ¿o por qué no se dejó de hacer? Entonces, no veríamos mal que esa situación se hubiera producido, que hubiera un refrendo explícito del Consejo Consultivo a las modificaciones que se realizaron y finalmente, y por esos temas de aspecto formal, nos hemos abstenido finalmente. En cualquier caso, queremos señalar aquí, como ya señalamos muchas veces que se habló del tema de la limpieza, teniendo en cuenta que la limpieza municipal a nuestro juicio mejoró sustancialmente con la privatización del servicio, creemos que se puede hacer un esfuerzo mayor en cuanto al cumplimiento del contrato y exigencia de la empresa para que la mejora sea más significativa, ¿no? Creemos que haya una cierta dejación de funciones del gobierno en ese sentido. Está entrando en debate, de todas maneras, esa explicación de voto. Entonces, utilice, como siempre, el trintran o el trantran de utilizar la explicación de voto para lo que es y no para entrar en debate. Sí, señor Garrido, entre en debate porque se lo permito. No, yo voy a explicar también el voto de Izquierda Unida, es que yo entiendo que por diferencia al resto de los grupos, cuando una cosa es explicar el voto y usted sabe perfectamente, sí, pero con una crítica. Si usted explica el voto, votamos en contra, a favor, por esto y por esto y por esto y no hace una crítica de falta de limpieza, etcétera, que el resto de los grupos no pueden entrar en el debate. Entonces, yo entiendo a mi entender, usted siga por ese camino y que yo no tengo ningún problema porque yo lo voy a contestar porque también voy a explicar mi voto. Si nosotros votamos a favor porque entendemos que vamos a regular una situación que no está perfectamente bien regulada pero eso no quiere decir para nada para nada que las calles estuviesen abandonadas. Están más o menos como el resto del municipio. Igual, críticas las hay en todo el municipio, tanto las calles que estaban, que estaban, esas ocho calles que no estaban dentro del contacto y que se estaban limpiando porque si no, pobre de ellos y las otras calles que sí están dentro del contacto. Críticas las hay. Que deberíamos, usted entiende que deberíamos presionar más, yo que le aseguro que se exprime y se presiona todo lo que hay y lo que podemos a esas empresas y a las otras, a todas, intentando que cumplan lo que tienen pactado y el contrato. El problema es que aquí va a haber que meter gente para controlar esas empresas, que es lo que siempre digo. Si tenemos que meter gente para que controlen si esas empresas cumplen o no cumplen, ¿para qué privatizamos? Son ellas las que tienen que cumplir sin que nada. En cuanto hay una queja de cualquier persona automática, de falta de limpieza, que un contenedor es que quedaron ahí basura, se les llama automáticamente y van, y lo limpian. Y eso doy fe yo de ello. Que no los defiendo para nada, pero doy fe que lo limpian y lo hacen. El problema es que tienen que ir a expensas de que alguien reclame y que alguien denuncie cuando lo tenían que hacer porque lo tienen estipulado en su convenio y debían de cumplirlo. Pero es un problema de las empresas, no del ayuntamiento. Nosotros exigimos en la medida que podemos porque tenemos los técnicos que tenemos para controlar esas empresas, para que cumplan. Pero garantizo que en la medida de nuestras posibilidades lo hacemos. El problema es que quizá ustedes han apostado por un caballo que en principio sale perdedor, que ya es la empresa privada, para gestionar lo público. Y la prueba está que por desgracia, y digo por desgracia, ojalá hubiese funcionado porque no habría lo que hay, todo lo que fue privatizándose, los resultados están ahí continuamente en los medios de comunicación. Y todos sabemos de qué estamos hablando. Señor Quiñones, limítese a estar en silencio mientras que el resto de las personas interviene. En cuanto al estudio técnico, en cuanto al estudio del coste, hombre, ese estudio no es el del gobierno. A ver si resulta que ahora un técnico de la Ayuntamiento, a ver si resulta que Izquierda Unida tiene un técnico ahora que hace nuestros estudios y son los estudios del grupo de gobierno. No, el estudio lo ha hecho un técnico del Ayuntamiento de Castrillón. Y yo creo que los técnicos del Ayuntamiento de Castrillón trabajan para el grupo de gobierno y para la oposición. Trabajan para el Ayuntamiento. Por lo tanto, no es un estudio técnico de costes hecho por el gobierno. Es hecho por, podrán ustedes estar de acuerdo con él o no. Hay a ustedes. Pero es un estudio hecho por el Ayuntamiento, por los técnicos del Ayuntamiento. Y yo no dudo para nada de ellos que mañana hay circunstancias que dicen porque viene otro técnico no sé dónde. Bueno, pues puede ser. Aquí hubo estudios técnicos cuando se privatizó el agua del técnico del Ayuntamiento y no valieron. Y ustedes consultaron fuera, contrataron e informaron. Estaban en su derecho y que para eso estaban gobernando. Estaban en su derecho. El Consejo Consultivo, ya se lo decía el señor Cabrales, si no se les mandó, porque yo mandé que se les mandara automáticamente nada más que se tomaran las decisiones de esas tres partes que no estaban, que el Consejo nos daba que debíamos de corregir, el Consejo Consultivo que debíamos de corregir, yo automáticamente di orden tenga la técnica correspondiente y que una vez arreglada se les mandara. Yo creo que ya está mandado, pero si no, se les mandará. Eso está claro. No, no, ya está. Es decir, corregimos lo que nos piden, una vez que está corregido. Es decir, nos piden lo que tenemos que hacer, se lo mandamos y está corregido. Si no pueden decir nada. No, pero... Tardan en responder meses, señor Quiñones. Si piden que les dé A y les doy A, que tienen que responder que estando ok. Bien, pasamos al punto quinto del orden del día, expediente 379, barra... Perdón, cuarto del orden del día, es que ya iba adelantando yo en el formato. Punto cuarto del orden del día, expediente 2541, barra 2015, reconocimiento de compatibilidad de la funcionaria del Ayuntamiento de Castrillón, doña Eva Bernárdez Vilaboa. El dictamen del que se da cuenta es el emitido por la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana de fecha 23 de noviembre de 2015. En él, la propuesta que se eleva al Pleno es la de reconocimiento de compatibilidad a la funcionaria interina del Ayuntamiento de Castrillón, doña Eva Bernárdez Vilaboa, para el ejercicio de su profesión como técnico aparejador, en los trabajos referenciados en su solicitud, siempre que no confluían con su jornada habitual de trabajo o tengan que ver con las actividades en el término municipal de Castrillón y las funciones desempeñadas por esta funcionaria en el ejercicio de su actual puesto de trabajo y con los intereses en general del Ayuntamiento de Castrillón. ¿Intervenciones? Sí, señora, bueno, Mar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que ya lo ha explicado perfectamente la secretaria en su exposición y tal y como se ha venido ya sucediendo en otras ocasiones, se trata para trabajos puntuales en concreto de esta funcionaria y que queden claros los dos puntos que ya se comentaron, como es que se realizan fuera de su horario de trabajo y que en cualquier caso todos estos dos trabajos para los que se autoriza esta compatibilidad son siempre que no tengan relación directa con el Ayuntamiento y temas municipales. Sí, Sabino. No conociendo la concreción de los trabajos pendientes y por responsabilidad, nosotros nos vamos a abstener en ese punto. Bien. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida. Seis, Partido Popular. Tres, Partido Socialista. Dos, Grupo Mixto. ¿Abstenciones? Dos, Castrillón si puede. Queda aprobado por mayoría. Pues pasamos. ¿Explicación de voto? Sí, señor Piñones. Bueno, ahora supongo que no habrá debate. Nosotros hemos apoyado este punto porque, bueno, es una cuestión legal. Nosotros no tenemos nunca interés en perjudicar a ningún trabajador. Evidentemente, si legalmente puede ejercer esa profesión fuera del Ayuntamiento de Castrillón y en temas que no estén relacionados con el Ayuntamiento de Castrillón, obviamente, pues debemos de aceptarlo. No queremos en ese sentido nunca perjudicar a ningún trabajador y tenemos ninguna duda de que eso se cumplirá. Y si no se cumplirá, obviamente, sería el momento de sancionar o revocar esta concesión. Pero nosotros no vamos a poner el carro antes de los bueyes y, obviamente, lo que es legal es legal y no se puede, vamos, perjudicar a un trabajador que, además, probablemente, si recurriera judicialmente le lo perdería al Ayuntamiento en el sentido de cuestionar esta dedicación profesional fuera de la jornada laboral, fuera de Castrillón y fuera de lo relacionado con el Ayuntamiento de Castrillón. Bien, pasamos al punto siguiente, expediente 379, barra 2013, punto quinto, adhesión al manifiesto del Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Castrillón con motivo de la celebración del 25 de noviembre del 2015, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Sí, pero bueno, simplemente la Comisión Informativa de Igualdad con fecha 20 de noviembre del 2015 dictamina, ratificar o mostrarse conforme con el manifiesto dictado o emitido a su vez por el Consejo de la Mujer de Castrillón con fecha 25 de noviembre de... no puede ser, ¿no? O en relación al Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres a celebrar el 25 de noviembre del 2015. Sí, la propuesta se emite por la Concejalía delegada con fecha 13 de noviembre del 2015. Sí, el Consejo fue el día 3 de noviembre del 2015. Sí, señora Casares. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Paso a dar lectura al manifiesto que aprobamos en el Consejo de la Mujer el día 3 de noviembre pasado. Con este manifiesto queremos, en primer lugar, recordar la razón por la que la Asamblea de las Naciones Unidas establece el 25 de noviembre como Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. El inicio está en el año 1981, cuando se celebra en Bogotá el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decide marcar esta fecha recordando el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que tuvo lugar en la República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Está claro que no se trata solo de la violencia que se plantea en las relaciones de pareja, si bien en nuestra sociedad y en este momento es la más preocupante. Una profunda sensación de impotencia nos invade cada vez que conocemos la noticia de un nuevo asesinato y así hasta las 48 vidas eliminadas en lo que llevamos de año. Muchas más, incluso porque a veces hijos e hijas sufren también la ira del machismo más extremo. Nuestro recuerdo ahora para Sara y a Metz, las niñas de San Juan de la Arena que han dejado para siempre un vacío imposible de llenar. Violencia contra las mujeres es también ignorarnos como miembro de la sociedad, sujeto de derechos y aspiraciones de superación personal y que busca la felicidad. Violencia contra las mujeres es impedir que las niñas acudan al colegio y se eduquen. Violencia contra las mujeres es convertirnos en un objeto sexual y negarnos la posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Violencia contra las mujeres es segregarnos, educándonos para que asumamos un rol determinado dentro de la sociedad y para que nosotras mismas transmitamos a las generaciones futuras una forma de sociedad patriarcal. Violencia contra las mujeres es considerarnos botín de guerra y que la violación sistemática de las mujeres y las niñas sea la norma generalizada en los conflictos bélicos en cualquier lugar del mundo. Violencia contra las mujeres es permitir que los clérigos de cualquier religión marginen y estigmaticen a las mujeres por el hecho de serlo y se atrevan a determinar desde los púlpitos que somos ciudadanas de segundo orden, justificando la violencia contra las mismas en cualquiera de las formas que antes se menciona. No podemos olvidar que la actual situación político-social creada por la crisis económica hace que las mujeres sean más vulnerables, máxime cuando los poderes públicos no parece que estén muy por la labor de protegerlas. Los recortes nos afectan a todos y todas, pero corremos el riesgo de volver a situaciones de pobreza en que las niñas y las mujeres sean las que queden relegadas a la hora de acceder a la educación, la sanidad, el empleo y en los casos más agudos de pobreza a la misma comida. En Castrillón, el pasado día 29 de octubre de 2015, en el Pleno del Ayuntamiento se aprobó por mayoría apoyar los planteamientos del movimiento feminista que ha promovido la marcha estatal contra las violencias machistas en Madrid el 7 de noviembre, reivindicando que la lucha contra la violencia de género sea tratada como cuestión de Estado. Desde este Consejo de la Mujer asumimos el manifiesto de la plataforma, mantenemos nuestras peticiones a las administraciones públicas para que se continúe trabajando por la igualdad en nuestro entorno y además queremos que se denuncie y se cuestione a los países que siguen considerando a las mujeres ciudadanas de segundo o de tercer orden permitiendo legislaciones que las humillan, las denigran e incluso las matan por el mero hecho de ser mujeres. Desde este Consejo de la Mujer hacemos un llamamiento a cada persona, a cada institución, a cada partido político, a cada gobierno para no ser cómplices de la barbarie que supone la violencia machista. Desde este Consejo de la Mujer nos unimos a todos los ayuntamientos, organizaciones y personas particulares que han asumido el manifiesto y que guió los pasos de la marcha del 7 de noviembre. Y yo ahora, ya que no puedo poner cara, sí quiero poner los nombres y la ciudad, por lo menos, o el lugar donde fallecieron o donde fueron asesinadas, mejor dicho, estas mujeres. Tenemos a Teresa que tenía 70 años y vivía en Alicante, a Gisela de 69 años que vivía también en Alicante, Sandra, 39 años, Barcelona, Egle, 39 años, Málaga, Susana, 38 años, Valencia, Rosemari, 76 años, Alicante, Anane O, en Alicante, Ainara, de Valencia, Tamara Simón Barrut, de Cáceres, Davinia, de Alaruín de la Torre, en Málaga, Mónica, en Lleida, Ana María, 29 años, en Vitoria, Francisca Herrera, 30 años, en Almería, María Isabel, 65 años, Orense, Gema, 48 años, Denia, Encarnación, 41 años, Madrid, María del Águila, Sevilla, María Ángeles, de Santander, Rachida, de Soria, Verónica, 41 años, Barcelona, Beatriz Rodríguez Marinho, 30 años, Pontevedra, Felicidad de Rosa, 68 años, de Asturias, Ancuta Llena, de Madrid, Laura González, 27 años, en La Palma, Chari Escobar, 60 años, Málaga, Aneline, 34 años, Barcelona, Dolores Moya, 45 años, Valencia, Gema, 33 años, Palma de Mallorca, Marina, 45 años, Barcelona, Leire, 34 años, Bilbao, Olga, 44 años, Barcelona, Marina Ocarinska, Cuenca, 26 años, Otilia Márquez, 68 años, en Granada, Sandra García, Geraldino, de 45 años, y Natural de Holanda, Antonia Cortés Lombardo, de Jaén, Fuen Santa López García, de Valencia, Almudena, 39 años, Izcaya, Maimona Diarra, 23 años, Murcia, Silvina de Oliveira, 33 años, Vigo, Carmen María Ocampos, 33 años, Palencia, María Iris, Sobradillo, Santa Cruz de Tenerife, 40 años, tenía María, Concepción, de 38 años, en Pontevedra, Taína Elina, de 36 años, en Málaga, María José, de 71 años, en Vigo, Constantina, de 42 años, en Alicante, María Antonia, de 28 años, en Córdoba, Elvira, de 42 años, en Valencia, María Isabel Márquez Uría, 65 años, de Oviedo, Carmen Almanza, 45 años, de Sevilla, Esvetos Lava, de 32 años, Madrid, Eva, de 42 años, Marchena, Sevilla, y Afida, de 61 años, en el Vendrel, Tarragona. No es lo mismo decir 48 personas muertas, asesinadas, que darles el nombre y la edad, y todas estas personas tenían una familia, tenían unos hijos, tenían una historia a su alrededor, y yo creo que me siento orgullosa de haberlas leído, y espero que todos estéis conformes conmigo en esto, en haberles puesto por lo menos nombre a estas mujeres asesinadas, y en darnos cuenta de que la situación es grave, de que yo creo que después de todas las manifestaciones que hemos visto en la televisión, de todos los grupos políticos, la intención que tienen de mejorar la dotación de medios personales y monetarios, para tratar de solucionar esta lacra, que se lleven a cabo. Es una esperanza que tengo. Bien, no sé si hay intervenciones, algún grupo, sí, ¿alguno más, alguna más, intervenciones? Raquel. Solamente decir que el manifiesto ha sido aprobado en el Consejo de la Mujer, donde están representadas asociaciones de mujeres, donde están los partidos políticos, y donde están asociaciones de vecinos y vecinas, y poco más hay que añadir, y que me parece bien que hayas leído los 48 nombres, porque no son muertes, son asesinatos, y desde el mundo del periodismo, no se le está tratando de esta forma. Entonces, habría que hacer un llamamiento también, en ese sentido. Nada más. Bien. Pasamos entonces a la votación. Está aprobado por el Consejo de la Mujer, y lo que tratamos aquí es de sumarnos, en la medida que podemos, hemos estado y formamos parte del manifiesto, pero el votar, pues significa expresar en el marco institucional, y en el pleno, pues nuestro acuerdo con este manifiesto. Así que votamos, ¿no? ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien. Pasamos al punto sexto del orden del día, es el expediente 2028-2015, agrupación de electores Castrillón Si Puede, y va a presentar la moción por la propuesta de ingreso en la orden del mérito civil de Nacho Flores y Marcos Rodríguez. La pasa a leer Eva. Eva Menéndez. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Exposición de motivos. Primero, el artículo 1.1 del Real Decreto 2396-1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la orden del mérito civil, señala que ésta tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil adquiridos por el personal dependiente de alguna de las administraciones públicas incluidas en el ámbito de la ley 30 barra 1992, o por personas ajenas a la administración que presten o hayan prestado servicios relevantes al Estado con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes. Segundo, conforme al artículo 7.3, cualquier iniciativa de corporaciones, asociaciones, instituciones o cualesquiera otras entidades deberá ser canalizada a través de las autoridades previstas en el apartado anterior, según el área de actividad en donde se adquirieron los méritos, el ámbito territorial o la vinculación profesional de la persona compuesta. Tercero, el apartado anterior, 7.2, menciona en su apartado Eñe a los alcaldes. Cuarto, el artículo 6.0, menciona en su apartado D que constituirán méritos a tener en cuenta con la concesión de condecoraciones de este orden las grandes iniciativas de la influencia nacional y, en general, los hechos ejemplares que, redundando en beneficio del país, deban premiarse y estimularse. Quinto, Nacho Flórez y Marcos Rodríguez, vecinos de Salinas y socorristas de profesión, se encontraban fuera de servicio durante el día 28 de julio. Llevaron a cabo el rescate de un grupo de seis bañistas que se estaban ahogando en la playa del Espartal, en una zona no apta para el baño por su peligrosidad y fuera del horario permitido para el baño, no dudando en ningún momento en arriesgar sus vidas para sacar del agua a las seis personas falleciendo, desafortunadamente, una de ellas pocas horas después de haber sido rescatada. Sexto, Castrillón, si puede, considera que este tipo de conductas altruistas y heroicas son ejemplares y redundan en beneficio de toda la sociedad y de nuestro país y, por tanto, deben de premiarse y estimularse. Sexto, y a la vista de los puestos, solicita que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 2396 barra 1998 a 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Orden del Mérito Civil, la alcaldesa de Castrillón formule al Ministerio de Asuntos Exteriores la propuesta de ingreso en la Orden de Nacho Flores y Marcos Rodríguez en base a los méritos relacionados en el Expósito V. Gracias. ¿Intervenciones? Sí, señor Cabrales. Vamos a votar a favor. Nos parece de justicia que Nacho Flores y Marcos Rodríguez sean propuestos por esta corporación para esta distinción. Sí, señora González. Bueno, nosotros vamos a votar a favor, como no podría ser de otra manera en esta propuesta. Ya en el mes pasado trajimos al Pleno y se aprobó por unanimidad el reconocimiento municipal por la ordenanza que regula estas cuestiones también en nuestro Ayuntamiento, no solo a los dos socorristas que participaron en el rescate, sino también a los dos policías locales que participaron en el mismo. Creemos que es un reconocimiento que hacemos nosotros a nuestros trabajadores y que, por tanto, debemos llevarlo a cabo. Y así se reconoció. No vemos inconveniente en que desde Alcaldía se inste también a este reconocimiento, dado que, bueno, es, como ellos bien decían, un acto heroico que hay que reconocer. Ha sido reconocido ya ampliamente, no solo por nosotros, sino también por alguna asociación y por otros vecinos de la zona y otras personas. Entonces, bueno, creemos que efectivamente vamos a votar a favor por ese motivo. Bien, pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto. Explicación de voto. Explicación de voto, señor Quiñones. Bien, nosotros hemos votado a favor de que estas personas puedan tener el reconocimiento de esta orden del mérito civil que fue creado por Alfonso XIII porque efectivamente concurren méritos extraordinarios tanto de heroísmo como de altruismo. Heroísmo en el sentido de que pusieron en riesgo sus vidas para salvar a las de otras personas y altruismo en el sentido de que no era obligación laboral en ese momento puesto que estaban fuera de la jornada de trabajo. Eso es lo que lo hace excepcional y extraordinario y susceptible de un reconocimiento como es la orden del mérito civil. Y por eso, obviamente, pues hemos votado a favor. Bien, pasamos entonces al punto séptimo. Expediente 2703 barra 2015. Grupo Mixto Ciudadanos y es moción. Grupo Mixto Ciudadanos, pero presenta Ciudadanos. Moción por la presentación de un proyecto de ordenanza en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y la creación de un consejo de administración encargado de elaboración de boletín de información municipal. La ley Silvia. Sí, paso a leer la exposición de motivos. La ley 19 barra 2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su disposición adicional novena que los órganos de las comunidades autónomas y entidades locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta ley. A tal efecto, el Ayuntamiento de Castellón ha tenido que iniciar un proceso interno de adaptación a dicha norma que creemos sería conveniente complementar con una regulación integral de estas materias a través de una ordenanza municipal. No solo para garantizar un adecuado desarrollo y aplicación de la ley, sino también para posibilitar su implantación efectiva, no solo en la Administración local propiamente dicha, sino también en sus organismos autónomos, en las entidades que presten servicios públicos municipales y en general en cualquier entidad que reciba fondos públicos municipales. Asimismo, nuestro reglamento orgánico municipal, en su artículo 62, párrafo segundo, recoge que el Ayuntamiento editará periódicamente un boletín de información municipal que estará dirigido por un consejo de administración, nombrado por el Pleno Municipal y donde deberá haber una representación proporcional de todos los grupos municipales. A pesar de que nuestro reglamento, data del año 93, nunca se ha dado cumplimiento a este mandato y consideramos sería muy necesario impulsar la creación de este consejo donde todos los grupos municipales sean partícipes de las mejoras en la información y mayor transparencia en la gestión de nuestro Ayuntamiento. En consecuencia, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Instar a la Junta de Gobierno a presentar un proyecto de ordenanza en materia de transparencia acceso a la información y buen gobierno, cuyo alcance comprenda además de la propia administración local a los organismos autónomos, a las entidades que presten servicios públicos municipales y en general a cualquier entidad que reciba fondos públicos municipales e impulsar la creación de un consejo de administración en el que estarán representados todos los grupos municipales, en el cual se encarga de la elaboración de un boletín de información municipal, todo ello dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de nuestro reglamento orgánico municipal. Bien, bueno, como se ve la moción en este caso es muy breve, pero yo creo que está suficientemente clara. Hablamos de dos peticiones con la aplicación de dos normativas. Por un lado sería esa elaboración de una ordenanza municipal en materia de transparencia que yo creo que sería para recoger o aglutinar todos estos preceptos que la ley de transparencia y acceso a la información establece que tiene que dar cumplimiento el ayuntamiento y por ello que de manera clara y simplificada los ciudadanos a través de esa ordenanza puedan saber a qué información tienen derecho a acceder, cuáles serían los cauces a través de los cuales recibirían esa información y los procedimientos en caso de que esa información se les fuera denegada deberían acudir para reclamar en este caso. En definitiva, que la ordenanza contemplara esos derechos que le asisten a los ciudadanos y cómo ejercitarlos. Y por otro lado, enlazando también con esto que creo que tiene bastante relación la creación de ese consejo de administración para la elaboración de ese boletín que además adelanto que en todo caso sería digital que no lo incluí la verdad porque me parecía algo obvio que fuera digital y que pudiera darse difusión a través de la web del ayuntamiento que no supusiera ningún coste para el ayuntamiento y lo interesante sería dar cumplimiento a lo que dice el reglamento de organización municipal que al parecer creo que nunca se ha convocado ese consejo y creo que lo más interesante de ese consejo, más allá de la elaboración del boletín, es el hecho de que estemos representados todos los grupos municipales y que como digo, a través de ese consejo pueda ser un foro de debate de que se cumpla con este mandato de la ley de transparencia, que podamos aportar mejoras para el acceso a la información y que además vendría a completar y creo que estaría también muy ligado con esa proposición que unánimamente votamos todos en julio que es también la de la mejora integral de la información en la página web del ayuntamiento que por lo que veo tampoco creo que tiene grandes avances y creo que a través de ese consejo también podríamos aportar alternativas y propuestas y eso es lo más interesante que creo que tendría ese consejo. ¿Intervenciones? Bien. Señor Cuervo. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa de Silvia Arguelles, de la representante de Ciudadanos. Entendemos que la transparencia, que es un elemento base de nuestra existencia, es la forma que el ciudadano tiene para comprender, entender y participar mejor en las instituciones y esperamos que con la coyuntura política cambie y cada vez haya más transparencia y podemos acceder a los ciudadanos mejor en la institución. Gracias. Señor Cabrales. Vamos a votar a favor de esta moción porque nos parece una buena iniciativa donde se concretan de forma adecuada la transparencia en nuestro ayuntamiento y, como no, por coherencia, porque nuestro programa electoral aboga por aumentar esta transparencia en nuestro ayuntamiento. Señor Quiñones. Sí, nosotros vamos a votar a favor porque va en coherencia con lo que hemos hecho incluso en este mandato, en el que hemos presentado una moción a favor de la adhesión de este ayuntamiento a la página web del Ministerio de Administraciones Públicas para que mejore la información a los ciudadanos y la transparencia, incluso la mejora de la administración informática del ayuntamiento, tanto en lo referido a su página web, mejorándola y aumentando la información a los ciudadanos y que se pudieran hacer más gestiones, la mayor parte de las gestiones, a través de esa vía informática, sin que tener que hacerlas de forma presencial. También, en ese sentido, pues esto da un poco forma a esas reivindicaciones que también se concretaron en una moción conjunta con ciudadanos en la relación con las subvenciones, a que se hiciera un plan estratégico de subvenciones y que se aumentara la formación tanto de las comisiones municipales como de los consejos de participación correspondientes a las subvenciones concedidas. Y nosotros teníamos la duda del tema del boletín, porque no querisiéramos reeditar la famosa chocolatera de antaño, no tiene mucho sentido que el ayuntamiento hiciera un boletín en papel, con su coste, etcétera, pero sí estamos de acuerdo en que se haga un boletín informático, que no tendría coste y que ahora mismo sería de distribución entre muchos grupos de población que tienen acceso a ese medio informativo, o con el correspondiente creación del consejo informativo en el que estuviéramos representados todos los grupos, según contempla el reglamento orgánico municipal. Sí, señor Garrido. Bien. Yo creo que ciudadanos, no es que tengan un especial interés en la transparencia de la información en Castrillón, es una moción tipo que ya han presentado en diferentes ayuntamientos de Asturias, no es la, es decir, no la ha presentado por primera vez en Castrillón, ya se presentó en varios ayuntamientos de Asturias, por lo tanto, yo lo que entiendo ya es que ciudadanos dudan de la eficacia, en la transparencia de la información de las administraciones, y por lo tanto, duda de sus gestores. Y la verdad, se ha dicho, escuchando, leyendo lo que sea en los medios de comunicación, pues no me está en nada que duden, ¿no? No obstante, nosotros vamos a votar en contra, por varios motivos. En principio, nosotros defendemos la transparencia, y no creo que nadie en Castrillón pueda dudar del equipo de gobierno de Izquierda Unida en cuanto a transparencia se refiere. Desde hace años, mucho antes de que entrara en vigor esta ley del 2013, ya se colgaban los plenos del Ayuntamiento de Castrillón en la web, hacemos charlas con todos los ciudadanos por todos los pueblos, teníamos un reglamento de participación ciudadana antes de esta ley, donde participan todas las asociaciones de vecinos, tenemos infinidad de consejos de todo tipo, de donde participan los ciudadanos a través de sus representaciones, de sus entidades sociales, en diferentes tipos. Los dos patronatos, hay patronatos donde participa la ciudadanía en la gestión de sus patronatos, es decir, transparencia bastante, en la propia página del Ayuntamiento se cuelga infinidad de información en la propia página, y que se está mejorando día a día, ¿no? Hoy día se cuelga más que hace un año, y hace un año más que hace dos. Y se seguirá colgando y mejorando. En ese sentido, yo creo que se están dando pasos. Entendemos que habrá que ir adaptándose a la ley, y será un tema que el grupo de gobierno, en cuanto entienda necesario, iremos marcando ese calendario, y no nos va a querer entender nadie marcar los plazos. En ese sentido, ¿no? Mejorar, por descontado, en ese aspecto hay que mejorar. Pero la ley, como bien dice, sobre todo en nuestro reglamento, está del 93, desde el 93 aquí ha pasado gobernando en este ayuntamiento, pues el PSOE, el Partido Popular y nosotros. No es cierto que no existió este consejo de administración, existió cuando existía la chocolatera. Es decir, eso se creó en función de que había un boletín escrito, que se publicaba en el ayuntamiento de Castrión, y lógicamente tenía un consejo de administración. Es también muy... Es decir, a mí me choca algunas propuestas cuando resulta que nosotros pretendíamos, lógicamente, entendemos que tenía que haber un jefe de prensa, un periodista, cobrando de este ayuntamiento, para que transmitiera también la información, porque no solo se debe transmitir la información, que se van aprobando en cuanto a leyes, normas, etc., sino también lo que se hace día a día en el ayuntamiento. Y eso requiere, lógicamente, de alguien que trabaje. El ayuntamiento cercano, como Avilés o Corbera lo tienen, en Castrión se les ha denegado esa posibilidad de tener una persona que trabajar en el tema de la información, de lo que se hace día a día, transparencia para darle a los ciudadanos. Entendemos que un consejo de administración donde nos vamos a reunir seis portavoces, o seis representantes de seis partidos políticos, a discutir no sé qué, a discutir no sé qué, porque no sé quién traería la información así. A ver si va a resultar que el representante del grupo de gobierno tenía que poner encima, trabajar para poner encima la mesa, es un político, para poner encima la mesa la información. Habría que ver a alguien contratado, tenía que ver a alguien que recogiera un tipo de información, lo plasmara allí, en ese consejo de administración, para que se debatiera. Los consejos de administración no debaten en el aire, es decir, debaten sobre propuestas que alguien elabora. Que alguien elabora, no lo elabora ningún miembro del consejo de administración. Vienen elaborados por técnicos, etcétera. Entonces, lógicamente, habría que tener a alguien que se dedicara a eso. Bien, no queremos un boletín que sea en papel, que lo queremos digital, pero aquí lo mete. La ordenanza que está a la puerta, mete en el boletín, o va a meterlo un representante de ese consejo de administración. ¿Ustedes creen que el equipo técnico que tenemos, informático, que puede dedicarse a meter día a día, colgar esa información? Serán un poco serios. Es decir, habrá que conocer primero lo que tenemos en casa, el tipo de personal y el personal que tenemos en casa. Y luego habrá que empezar a hacer cambios por ahí para ver lo que podemos luego llegar a hacer en un futuro. Y luego, en otro punto, en el otro punto que ustedes plantean, ¿o me distrae la Junta de Gobierno? No, no. Es decir, la Junta de Gobierno no tiene competencias ninguna en tema de ordenanza. Ninguna. Por lo tanto, en todo caso, sería instar a la Alcaldía, a la Concejalía correspondiente. Hombre, yo creo que, más que una ordenanza, que no la veo honradamente, quizá un reglamento de transparencia y que debería ser elaborado, en todo caso, por el equipo, en todo caso, entiendo, por la Comisión de Participación Ciudadana, donde no solo entren los políticos, sino que entran también, lógicamente, la ciudadanía. Es decir, podría ser un reglamento elaborado desde Participación Ciudadana. Podría ser, ¿eh? Yo no descarto nada. Podría ser una alternativa que lo estudiaremos y veremos esas posibilidades. Es decir, hay mucho camino que han dado por el descontado, pero entendemos que esta, en principio, el primer punto, instar a la Junta de Gobierno, no es correcto, y el otro, es decir, crear un Consejo de Administración para administrar el qué. ¿Quién va a traer la información ahí? ¿Usted cree que nos lo va a dar el informático, la información que ponemos allí? ¿La Secretaría? ¿Quién va a darnos la información que vamos a debatir? ¿La va a traer usted? Porque yo no la voy a llevar. Yo no voy a trabajar para dar la información. Es decir, tendrá que haber un técnico en la casa y eso habrá que contratarlo, que se nos ha denegado hasta ahora, que yo entiendo que tenga eso un técnico en tema de la información, entiendo yo, un licenciado en informática, en informática no, en información, técnicas de la información, y que sería el ideal que este ayuntamiento, entiendo que con 23.000 habitantes debía de tenerlo, porque el ciudadano es verdad que debía de estar enterado de todo lo que se hace en el ayuntamiento y no enterado a través de lo que dice la oposición o a través de lo que dice el grupo de gobierno las dos partes interesadas, sino una persona contratada y que ascéticamente diga a la opinión pública lo que se hace el día a día en el ayuntamiento de Castillo y eso no existe. Bien, Pepe. Sí, soy muy breve. Hola, buenas tardes a todos que todavía no hablo. Yo entiendo que este asunto, un asunto como es potenciar transparencias o velar por que el funcionamiento, el buen gobierno del ayuntamiento llegue con más facilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas, no entiendo cómo se puede entender en términos beligerantes en el sentido de que, bueno, cualquier esfuerzo que se puede defender que a día de hoy pues se esté haciendo, pero que se puede hacer más, sin duda, de hecho es que cuando pisas la calle, como hacemos todos, y preguntas sobre el ayuntamiento o la gente te pregunta sobre el ayuntamiento demuestran pues un desconocimiento total, puede que sea porque no interesa o puede que sea porque no se lo ponemos demasiado fácil para que se entienda. No obstante, el debate en sí es un poco extraño porque lo que está defendiendo el portavoz de Izquierda Unida, siempre con el máximo respeto, es la no aplicación de una ley o el no desarrollo o el no cumplimiento de un reglamento municipal. Esto no es algo opinable, hay que hacerlo. Otra cosa es que sea ahora el momento oportuno, no, pero hay que hacerlo. Quiero decir, el debate yo creo que debería de enfocarse un poco ahora no es momento o ahora no tenemos no tenemos recursos, pero es decir, es que no voy a llevar yo la información para dártela a ti porque no sé qué. Pero si es que la ley dice que hay que hacerlo, no es, no, 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 o sea, no nos está preguntando. Otra cosa es que no sea el momento, repito, pero hay que hacerlo. Igual que el desarrollo, la aplicación del reglamento municipal, o sea, es que no están preguntando, es que efectivamente hay que tener un boletín de información municipal. Si no se hizo hasta ahora sería por razones de peso, yo no me meto, pero es que la ley establece que hay que hacerlo, con lo cual yo creo que siempre, obviamente, podemos dar las opiniones que mejor consideramos oportuno, pero con el tema legal nos tenemos que limitar o a cumplirlo o a impugnar las leyes, nada más. Efectivamente, se puede cambiar el reglamento. Silvia. Sí, para contestar y ir por partes iba a hacer mención a que realmente lo que estaba instando era el cumplimiento de una norma, pero bueno, ya lo ha dicho Pepe, así que no voy a volver a repetirme. Por partes, como digo, dice el portavoz de Izquierda Unida que hay mucho camino por andar y además se reconoció en el pleno de junio de que realmente había una deficiencia y un problema con la página web del ayuntamiento y la información facilitada en ella, por lo tanto, es algo reconocido por el equipo de gobierno y me parece una incoherencia decir que hay camino por andar, pero luego, paralelamente a esto, vamos a votar en contra de esta medida que, como digo, es un cumplimiento de la norma, no le veo el sentido a la argumentación. Cuando se hace referencia a lo de moción tipo de ciudadanos, efectivamente se ha presentado en otros ayuntamientos, pero es que no solamente lo ha hecho Ciudadanos, tienen ustedes los socios de gobierno en Oviedo, con quien gobiernan, con quien gobierna Izquierda Unida y recientemente ha salido en prensa que han hecho una ordenanza de transparencia municipal que además va más allá de lo que dice la propia ley estatal para dar acceso e información a los ciudadanos. En relación, cuando hace referencia a usted que en la página web ya se publican documentación y que se publican los plenos y además hace mención, creo que fue al Ayuntamiento de Corvera, pues como siempre nos gusta, parece que en todos los plenos hacernos comparativas con el resto de ayuntamientos, voy a hacer una comparativa entonces con nuestros ayuntamientos cercanos en el caso de Avilés y de Corvera. Y si vamos a las páginas web de cada uno de ellos, la comparativa es bochornosa en este sentido. Ya no voy a decir Avilés porque me dirán ustedes que el volumen del consejo es mucho mayor a nivel de presupuestos, de recursos de personal es mayor, pero si es que nos comparamos con Corvera que es un consejo más pequeño con un presupuesto menor vemos que el Ayuntamiento de Corvera publica sus presupuestos y esto ya lo hacía el Ayuntamiento de Castrillón en el año creo que es 2006 y 2007 son los últimos presupuestos publicados y a partir de eso dejó de hacerlo. Por lo tanto, si se hizo en el 2006 y 2007 creo que había medios técnicos y había personal y se podía haber continuado haciendo. En el caso de Corvera hace públicas también las actas transcritas de los plenos. Aquí lo que hacemos es publicar las grabaciones, no el acta. El acta es mucho más difícil para los ciudadanos hacer a la información a través de un vídeo donde no tienen el orden del pleno y plenos que son larguísimos de seis horas y que tienen que buscar en esa grabación el punto en concreto donde ellos quieren acceder a esa información que a lo mejor es de su interés porque se ven afectados por cuestiones que votamos aquí. El Ayuntamiento de Corvera hace públicas también las asociaciones, eso que ha hecho mención usted de ese reglamento de participación y las asociaciones, hace públicas las asociaciones vecinales. Yo tengo la anécdota de aquí, de este Ayuntamiento que a mí se me denegó solicitándola por registro el listado de asociaciones de vecinos. Tuve que venir posteriormente aquí y finalmente se me acabó dando aludiendo a la Ley de Protección de Datos cuando nada tiene que ver con las asociaciones y como vemos el Ayuntamiento de Corvera lo hace público en su página web y como es muchas cosas más y cuando habla usted de que en ese Consejo de Información no va usted a trabajar por darnos la información o que eso tendría que darle un técnico y qué hacemos en las comisiones informativas. En las comisiones informativas estamos presentes todos los grupos municipales donde tiene que el concejal delegado dar esa información y que además no sabemos qué información se va a discutir. Pues yo tengo muchas propuestas en relación a mejorar no solamente cuestiones de información sino cuestiones de organización que como hablábamos pues de medios técnicos informáticos que son muy deficientes en el Ayuntamiento y que además yo creo que no tiene nada que ver con el tener el personal suficiente. Cuestiones tan básicas como que tengamos un correo los grupos municipales y que solamente podamos verlo en el despacho en el ordenador del despacho sin ni siquiera tener una clave para acceder a ello y facilitarnos la labor del trabajo de concejales cuando todos aquí tenemos profesiones fuera de la función pública y es muy difícil acceder a la información si para poder ver nuestro correo electrónico tenemos que estar constantemente en el despacho que no ocurre que esto ya lo he visto y no ocurre en ningún otro ayuntamiento que he preguntado con otros he preguntado a otros concejales creo que se puede hacer muchas cosas y que probablemente si avanzamos en ese sentido que creo que como digo es muy deficitario si avanzamos en ese sentido pues probablemente a lo mejor lleguemos a poder cumplir con todas estas cuestiones y a lo mejor este consejo de información pues llega un momento que deja de tener razón de ser pues ojalá pero yo creo que ahora es muy necesario que como digo no conllevaría ningún coste para el ayuntamiento y me parece que hay muchas cosas a debatir y mucho que escuchar por parte del resto de grupos de la oposición y a la vista está de que vamos a votar todos a favor y ustedes se van a quedar solos al votar esta moción y ya por último me cansa siempre escuchar que cada vez que se hace una proposición siempre se hace alusión a la falta de medios técnicos y personales si faltan medios técnicos y personales en esta cuestión recientemente se ha presentado la línea verde que es una aplicación donde se ha contratado con una empresa con un coste unos ocho mil y pico euros cinco mil quinientos al cambio porque está patrocinado si se puede contratar esto y si hay presupuesto para esa contratación ni se quiere y bienvenida sea porque yo la aplaudí y me parece muy bien que todo lo que sean aplicaciones que ya vemos como el ayuntamiento está a favor el equipo de gobierno está a favor de a través de los medios telemáticos que haya la disposición acercar el ayuntamiento a los vecinos si se ha podido contratar eso pueden ustedes mirar cualquier presupuesto de un gestor de proyectos informáticos que por ese coste dejaría la página web del ayuntamiento con toda la información que está exigiendo la ley de transparencia que hay que cumplir y que ya se vence el plazo ahora en diciembre por lo tanto hay esa opción hay la opción de adherirnos al portal de la transparencia que es gratuito y no han querido y luego y ahora recientemente va a salir a concurso las grabaciones de los plenos por ese precio se puede también incluir el mantenimiento también de la página web o sea que no diga usted que siempre siempre la misma cantinela de que faltan medios técnicos y personales no, falta voluntad esa es la realidad que falta voluntad Si usted hubiera preguntado en la comisión oportuna seguramente se hubiera enterado que hay bastante trabajo avanzado en cuanto al tema de la transparencia y de la página web pero no lo conoce ¿a qué no lo conoce? Bueno pues a nosotros hace más de dos ahora mes y medio donde hemos mantenido una reunión con el servicio técnico de informática y donde se ha trabajado todo ese tema conjuntamente con los servicios de secretaría y donde ya prácticamente está finalizado todo el trabajo que tiene que ver con el ajuste a la ley de transparencia que tiene que estar listo en diciembre donde además ustedes saben porque se le ha contado una junta de portavoces que las actas de pleno lo que son las actas se van a colgar y es como consecuencia de esa información que traslado en una junta de un momento en una mesa de contratación donde digo explícitamente que estamos de acuerdo y que estamos trabajando en ello y que se van a colgar las actas conjuntamente con la grabación de plenos donde digo que se va a poner incluso el orden del día y que para poder acceder al vídeo con eso y usted me lo reconocerá que lo digo al día siguiente sale en prensa exigiendo al ayuntamiento que se ponga las actas en la página web igual que los vídeos de Youtube entonces utilizan muchas veces la propia información que traslada el equipo de gobierno para salir en prensa como si fuera una idea suya cuando aquí sí, sí, sí en esa mesa de contratación se dijo se dijo y salió posteriormente en prensa por ejemplo entonces no, no, ahora estoy yo en el uso de la palabra y van a estar más no, no, ahora estoy yo en el uso de la palabra entonces entiendo que todo este trabajo no quiere decir si apoyamos o no apoyamos este punto que no suscribamos el fondo de la cuestión por supuesto tenemos que cumplir lo que dice la legislación y lo vamos a cumplir lo que nosotros no vamos a votar es a favor de una moción que nos obliga a trabajar de una determinada manera porque el método de trabajo lo decidimos nosotros vamos a decidir nosotros cómo se va a hacer y hay comisiones informativas consejos de administración o como le llaman aquí un consejo de administración que no sé dónde viene el término efectivamente en el reglamento se recoge pero es del año 93 habrá que actualizarlo porque no viene a cuento hacer un consejo de administración y además donde no está la ciudadanía representada para eso tenemos una comisión informativa donde se puede tratar y se puede discutir y se puede debatir la ordenanza que quieran o el reglamento que se quiera atendiendo a todos los puntos que se tienen que recoger en la transparencia donde a ustedes se le van a comunicar todo el trabajo que ya le digo que venimos trabajando para responder a lo que nos ordena la ley antes de diciembre y todo eso se va a trasladar en una comisión donde ustedes pueden incorporar ideas por lo tanto no hay que a veces crear nuevas estructuras y usted sabe que Ciudadanos aboga por la fusión y la no creación de estructuras por crear que quiere otro consejo pero si ya tenemos la estructura si tiene usted las comisiones donde puede aportar si no hubiera sido necesario traer esta moción al pleno si la podía haber presentado a la comisión correspondiente a la comisión de interior haber preguntado que trabajo se estaba haciendo y como se estaba avanzando en el tema de la transparencia usted no ha preguntado esto en esta comisión con Monse con Monse pues con la comisión de interior podía haber preguntado y se lo hubiera notificado porque hemos tenido reuniones y Monse y se lo hubiera comentado todo el trabajo que se está desarrollando que se ha sido expuesto al equipo de gobierno hace unas semanas por parte de los servicios técnicos y paralelamente en los servicios de secretaría hay un trabajo elaborado con el tema de la transparencia pero no tienen que venir aquí al pleno a exponer un tema entonces primero hay que enterarse de lo que hay en el ayuntamiento y luego en todo caso pedir y crecer y más consejos no por favor ya están las estructuras creadas en todo caso incorporaremos si es necesario a la ciudadanía para que también aporten sus intereses o su información señor Quiñones y señor Garrido y Monse por alusiones sí señor Quiñones sí vamos a ver aquí hay dos cuestiones que se plantean sobre en este debate primero está el cumplimiento de una moción que va a ser aprobada por el pleno y eso es indiscutible quiero decir a ustedes les gustará o no les gustará pero ahí va a haber un mandato democrático del órgano soberano del ayuntamiento que es el pleno que dice que hay que hacer esto y tendrían que hacerlo por respeto democrático aunque yo soy escéptico porque llueve sobre mojado y ya de otras corporaciones ya sé que ustedes cuando no están de acuerdo con una moción que aprueba el pleno pues no la cumplen si eso lo hiciera el partido popular seríamos unos fachas porque no respetaríamos la democracia pero como ustedes lo hacen pues debe ser progresista el no respetar las decisiones democráticas del pleno ya sé que no las van a cumplir ya sé que no lo van a cumplir de hecho ya dijeron que la política forestal que fue otra moción aprobada en contra de su voluntad que no lo harían que no lo harían es igual que lo que apruebe el pleno porque no lo harían pero no se preocupe que la ley la vamos a cumplir no, no, no no es la ley no estamos hablando de la ley la ley obviamente tienen que cumplirla porque si no serían denunciados estamos hablando de otras cosas que es un mandato democrático del pleno a veces hay que ir más allá de la ley hay que a veces hay que ir más allá de la ley la ley hay que cumplirla eso no tienen que decirlo porque si no serían sancionados eso es evidente aquí estamos hablando de un mandato democrático del pleno y eso me parece lo más grave del asunto porque pero yo como llevo aquí desde 2007 sé que llueve sobre mojado y sé otras cosas que probablemente los que se incorporaron en estas legislaturas no conocen que son los años oscuros de la información municipal 2007 2011 mayoría absoluta con el PSOE un jefe de prensa que como profesional lo respeto pero que hacía una labor además el cargo era tal cual jefe de prensa dependiente de la alcaldía y por supuesto hacía solo propaganda e información de izquierda unida ni se nos ocurriera vamos ni se nos ocurrió en cuatro años será del equipo de gobierno claro del equipo de gobierno de izquierda unida ese profesional que yo respeto no estábamos en gobierno con el PSOE si el PSOE el PSOE pregúntele al PSOE la valoración que hace del trabajo pregúntele al PSOE bueno no vamos a interrumpir vamos a venga continúe señor Quiñones ya empezamos venga señor Quiñones continúe que decir pregúntele al PSOE que estaba tan contento con su labor con su labor subsidiaria en ese gobierno que seis meses antes de las elecciones rompió pregúntele también de donde está ese profesional que yo respeto como profesional donde vino y donde está ahora y entonces nos explicará para quien trabajaba entonces no nos cuente milongas no nos cuente milongas los años oscuros de la información municipal con un precio de más de 50.000 euros al año eran esos en la cual había un jefe de prensa dependiente de la alcaldía que solo y exclusivamente y ni se nos ocurriera ni se nos ocurriera por asomo decir que nos hiciera alguna nota alguna información al resto vamos ni se nos ocurriera pero es que hay más hay más para que bueno venir aquí ahora a decir que es que les quitamos la prensa el jefe de prensa oiga bien quitado está porque será un aparato de propaganda pura y dura de izquierda unida financiados por todos y el resto del resto de ayuntamientos de Asturias por favor por favor por favor pero bueno que es esto que es esto bueno continúe señor Quiñones lo ha tenido todos los gobiernos del partido popular todos y en Asturias todos los gobiernos todos tienen cargos de prensa todos si continúe puedo seguir yo estoy hablando de lo que se ha dicho aquí y quisiera saber en otros ayuntamientos lo que hacen o no hacen pero yo estoy hablando de lo que yo viví aquí y de lo que usted estaba diciendo dice no hombre pero si esto como vienen ahora si un profesional independiente no hace falta consejo de administración ya lo había oiga por favor que hay que tener morro para decir esas cosas aquí a los que estamos desde 2007 por eso el partido socialista que gobernó con ustedes lo primero que hizo con el 2011 fue aliarse con Foro y nosotros y quitar los dos cargos de libre designación o sea de confianza que habían nombrado ustedes que era el director de la oficina técnica municipal y al jefe de prensa dependiente de la alcaldía entonces no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver eso con lo que se está proponiendo aquí porque aquí habría un consejo de administración cosa que no había en el otro sistema cosa que no había en el otro sistema entonces no nos quiera engañar porque a mí no me engaña yo llevo aquí desde 2007 y he vivido muchas tesituras a los que vienen nuevos pues a lo mejor los puede engañar porque no saben exactamente lo que pasó en los años oscuros y no negros de la información municipal pero voy a decirle más los años oscuros y no negros de la información municipal esa cámara que está ahí con la misma empresa que está que está adjudicada ahora se dedicaba efectivamente a los plenos pero también hacerle sistemáticamente entrevistas a la anterior alcaldesa y propaganda de izquierda unida y nosotros se nos ocurrió un día decir pero bueno ¿qué es esto? tendremos ya que no tanto acceso como el gobierno alguna vez tendremos tendremos ocasión nosotros de que también se nos haga una entrevista pues se nos dijo anatema pero ¿qué dicen ustedes? eso está al servicio está financiado por todos obviamente pero al servicio exclusivo del gobierno pero la alcaldesa la representante del ayuntamiento señor Quiñones por favor no me haga reír no me haga reír no me haga reír pero entonces ¿a quién representa la alcaldía? no me haga reír vamos Dios que estoy alucinando por favor por favor por favor o sea que lo pagamos todos madre mía estoy alucinando no no alucine mire tanto alucina déjeme continuar por favor los palmeros los palmeros de Quiñones por favor manténganse tranquilos hombre por favor es que es que es así la alcaldesa es la representante del ayuntamiento es la máxima representante y quien tiene y quien saca y quien representa al municipio es la alcaldía por lo tanto no se puede cuestionar eso si se cuestionara o si saliera como cargo de izquierda unida pues sí pero no en otro sentido porque el resto de ayuntamientos tienen su prensa y sale la información que la alcaldía y el equipo de gobierno pone a disposición de los medios de comunicación que se lo mandan los distintos gobiernos de prensa porque hoy por la mañana tuvo la desfachatez en el consejo por favor señor Quiñones no me saque lo de por la mañana porque la desfachatez es suya que está hablando delante de la gente y tienen que interrumpirle los propios asistentes al acto sí, sí los filo de izquierda unida madre mía es impresionante usted está perdiendo el respeto de forma total y absoluta señor Quiñones continúe o le retiro la palabra por favor por favor usted está interrumpiéndome continuamente habló obviamente por la mañana también pero nadie le dijo nada obviamente hombre por supuesto yo tendré que comunicar con las personas que tengo al lado en el curso no, 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 no perdone yo soy la presidenta y estaba hablando y dirigiéndome a la concejala que me estaba aclarando una cuestión del orden del día y fue un asunto puntual y usted estuvo diez minutos hablando con sus compañeros que puede hablar fuera y puede hablar dentro y interrumpió a los miembros cuando estaban exponiendo dentro del marco de la cooperación de una forma que molestó porque el rucurrucu se le escucha porque a usted cuando habla por debajo se le está escuchando lo siento señor Quiñones se le escucha porque habla muy alto susurrando y molesta y se le yo no le pedí yo en ningún caso le interrumpí se lo hizo una persona asistente que justamente no era la que hablaba y que no podía escuchar a la persona que tenía dos pasos no, no pero no me saque algo porque entonces le comento siga continuando con el asunto del punto del día me interrumpió el representante de la asociación de solidaridad entre España y Cuba se lo dejo ahí bien pero que tiene que ver que sea que sea de lo que sea que fue quien me interrumpió que es decir que fue quien me interrumpió pero está utilizando esa información para quitar el peso de lo que usted estaba haciendo que era interrumpiendo la intervención fuera quien fuera la persona de la que hablaba vale ¿puedo seguir? seguirá sí cuando yo se lo diga bueno pues espero que me lo diga continúe bien beba primero no, no, no tengo ningún problema no se preocupe que yo me conservo siempre continúe señor Quiñones siempre en el ánimo bien hidratado razonable y bien hidratado por supuesto porque si no se me seca la boca bien le digo más mira voy a decirle algo beneficioso para usted desde que usted es alcaldesa la cámara esa transmite los plenos pero evidentemente no hace tanta propaganda de Izquierda Unida mire ha mejorado en ese sentido ha mejorado en ese sentido del equilibrio iba a decirle algo positivo y me interrumpe en el momento que iba a decirle algo positivo pero los años oscuros si no negros de la información municipal están ahí para recuerdo de todos los que estamos en este pleno y además hay el exportavoz del Partido Socialista entre el público que también conoce el trato que se les daba a los grupos de la oposición no puede intervenir en ese momento en ese momento en el que era anatema siquiera decir hombre ya que sacáis 10 entrevistas de concejales de la alcaldesa al menos una nuestra que no pero bueno pero como decís eso que eso es anatema eso es anatema entonces vamos a ver venir aquí a decirnos a ponernos ejemplos que es que como traéis esto aquí si antes había eso y nos lo quitasteis claro quitamos y bien quitado porque aquello era vamos infumable tan infumable era que ustedes mismos se dieron cuenta y ahora no utilizan tan partidariamente lo que estamos pagando todos como es la información que no que no y eso no está tan razonado como usted dice no bueno pues nada bien en cualquier caso esto es otra cosa primero es una ordenanza de transparencia que no sé por qué lo que abunda no daña una ordenanza de transparencia les parece mal que no nos parece mal si si bueno vamos a votar en contra esto es el si pero nos parece bien pero vamos a votar en contra si el si pero de siempre volvemos a los tiempos de 2007-2011 la moción del PP nos parece bien pero vamos a votar en contra entonces esto es lo mismo nos parece bien pero vamos a votar en contra pero es igual me importa un bledo que voten en contra aquí va a haber una mayoría que aprueba esta moción y deben de cumplir esta moción y deben de cumplir esta moción y si no están actuando ajenos al sistema democrático se lo digo con rotundidad y claridad y eso me parece que es lo más grave de estos asuntos porque llueve sobre mojado la concejal de hacienda sonríe le parece muy gracioso el incumplir el incumplir un mandato democrático de pleno me parece bien es simpática y le gusta a ver señor Quiñones y le gusta estas estas afirmaciones porque debe tener un concepto de la democracia ha terminado no no voy a acabar espere tranquila no se ponga no digo que si se va a referir al estado de cada concejal pues yo si quiere paso lo siguiente porque entiendo que no es materia de lo que estemos hablando el estado es de Guasá yo estoy hablando que está sonriéndose cuando yo estoy hablando de lo que digo señor Quiñones le paso la palabra al siguiente señor Garrido tiene usted la palabra Monse y luego señor era por alusianos que había dicho Silvia Arguelles que creo que no es de los gustos sacar sacar en el pleno algo que se habló en una comisión que en segundo lugar en ningún momento la presidenta de la comisión que era Yasmina le interrumpió sino que fue una persona del público una de las personas que estaban presentes del público bueno de los participantes la que dijo por favor se pueden callar la boca porque llevan diez minutos cuchicheando es decir vamos a informar a los que están aquí presentes de lo que realmente pasó eso fue lo que pasó exactamente luego creo que fue como medio segundo una consulta que nos hicimos Yasmina y yo que además tenía que ver con lo que se estaba hablando y en ese momento bueno pues creo que el señor Quiñones pidió la palabra para decir que nosotros también estábamos hablando y que exactamente fue así bueno aunque fuera para otra cosa pero hizo el uso de eso inició su participación diciendo eso entonces bueno sobre todo lo digo para que los que están aquí no estaban en esa reunión sepan cómo fue segundo con respecto a Silvia las alusiones sí que es cierto que yo creo que una comisión de informativa de servicios sociales os dije sí hay una página web que está y además está muy avanzada donde se va a poner toda la información yo creo que es lo único que os informé y estamos en ello es decir la información que se va a plasmar en esa página no solamente es el equipo de gobierno los que tienen que decidir sino que también es secretaría e intervención los que tienen que revisar todo lo que es el tema de transparencia es decir los técnicos del ayuntamiento no es un tema exclusivo del equipo de gobierno sino que también y sobre todo son tanto intervención como secretaría los que tienen que dar su opinión y el resto de servicios para las cosas que hay que colgar evidentemente entonces es lo único que te podemos informar y estamos trabajando en ello no es tan fácil yo creo que es mejor tardar un poco más pero hacer una buena página web y hacerla con personal propio que están dispuestos a hacerlo y no contratarlo externamente porque una contratación externa de una página web supone que tú tienes estás en manos de una empresa que te hace el mantenimiento haciéndolo el personal de aquí ese mantenimiento ese mantenimiento te lo hace el propio personal del ayuntamiento yo sé lo que puede costar el mantenimiento de una página web la página web no cuesta mucho el problema es el mantenimiento cada vez que tú quieres meter una pequeña modificación es dinero que te van a cobrar si lo podemos hacer con personal propio es mucho mejor entonces es la idea que nosotros tenemos y en eso estamos había pedido la palabra señor Garrido perdón señor Casares por no sé qué quiere comentar venga por alusiones no es por alusiones le haría un ruego alusiones yo es que no lo nombramos a usted para nada yo le haría le haría un ruego a la señora alcaldesa que retirara de su vamos de la de su expresión la palabra palmeros porque me siento totalmente nos sentimos totalmente me parece una cosa despectiva a ver se lo explico simplemente le ruego que la retire porque insisto lo considero despectivo bien señor Casares yo lo mismo que retiro la palabra palmeros entonces ustedes no palmen porque cuando hace el señor Quiñones una intervención surgen palmas gritos bueno gritos alusiones risas carcajeos por esa parte ¿no? entonces ruego ruego que ustedes se comporten al igual que se están comportando el resto de representantes de la corporación municipal a los que a día de hoy no he tenido en ningún caso que llamarles la atención y ustedes de forma reiterada en todos los plenos hacen de cacareo del señor Quiñones en determinados momentos y solamente pido que se comporten como se comportan el resto de concejales de la corporación ¿eh? de forma genérica que luego hay algunos miembros de su en este caso del Partido Popular que también se comportan ¿eh? no lo estoy haciendo lo hago de forma genérica pero es verdad que algunas personas de su grupo se están comportando correctamente tal pero la mayoría no y en ese sentido yo retiro lo de palmeros pero espero que ustedes y lo de cacareos pero tienen que darse cuenta y aquí los ciudadanos lo pueden ver y las ciudadanas que están presentes y el resto de concejales lo hemos comentado en alguna ocasión que el grupo que más interrumpe y que se muestra de una forma más díscola en el pleno clarísimamente son los del Partido Popular guste o no le guste señor Garrido ah no señora Cazares solamente decir que yo suelo tener un aspecto sonriente normalmente y que a lo mejor estaba sonriendo un poco más de lo habitual porque antes de llegar al pleno tuve una conversación con un compañero de los concejales que están aquí reunidos no de mi grupo en el que comentábamos la cantidad de tiempo que echábamos en estos plenos y viendo los derroteros que estaban tomando las intervenciones pues recordé esa conversación de todas formas yo le agradezco el interés que tiene por mí porque veo que este ya es el segundo pleno en que alude expresamente a mí supongo que tendré que venir preparada ya para que el siguiente bueno pues mis gestos mis actitudes o algo bueno pues que lo va a tomar en cuenta yo le agradezco esa importancia y relevancia que está dando a mi persona señor Garrido y finalizamos el debate me presta ver que ustedes son tienen pues les molesta algunas afirmaciones palmeros etcétera a mí me gustaría que se retirase porque ustedes están aquí pueden defenderse pero eso de que filo de izquierdas a unas representantes de unas asociaciones que no están aquí que no se pueden defender hombre a mí eso sí que me molesta es decir son filo de cada son asociaciones con muchos asociados y habrá de todo pelaje en esas asociaciones de todo pelaje que un representante en un momento determinado que acuda sea de una ideología o de otra no se pide a nadie el carnet a ver si resulta que aquí ahora por tener un carnet alguien se ve bueno pero no 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 en la comisión usted le ha hecho un pronunciamiento que a mí me ha ofendido y la lástima es que no están aquí esas algunas de esas asociaciones para que igual que el señor Casares se pueda defender la verdad se ha dicho que ahí tengo razón lo que decía Monse que a veces ya perdé yo pierdo también estos debates y es difícil luego hilar algo mire nosotros para nada estamos en contra de cumplir la ley a ver si resulta que porque no se apoya una moción incumplimos la ley a ver si resulta que quien propone la moción es la ley y representa la ley y son los jueces o el gobierno a nivel nacional con medida absoluta y dicen ellos cuando se cumple y no se cumple la ley nosotros vamos a votar sencillamente en contra de una moción no incumplimos ninguna ley para nada porque cuando vamos a cumplir esa ley porque hay un proceso para cumplirlo hay unos años unos meses para cumplirla y el cómo lo decidirá el equipo de gobierno guste o no guste y que claro que todo se hace hace falta recursos económicos faltaría más la línea verde hombre la línea verde tiene unos recursos diarios de humanos lo que sucede que como hemos asumido desde obras porque ha sido una iniciativa desde el medio ambiente con los recursos propios que teníamos de nuestros propios trabajadores lo hemos asumido ¿cómo? porque ese control que se hace desde la línea verde se hacía ya vía teléfono vía teléfono que llamaban a obras denunciando los hechos los ciudadanos y vía registro y eso se llevaba controlado en una página Excel se ha quitado la página Excel y el trabajador que hacía esa función se la pasa a la línea verde claro que hay páginas pero esas páginas hay que llenarlas de contenido hay que llenarlas de contenido y los personal que tenemos en la administración del ayuntamiento si lo conocieran que yo ya lo dudo perdónenme pero lo dudo como está la situación de los servicios de estos ayuntamientos verían en qué situación está a quién se le puede encomendar una labor y que tiene que estar manteniendo darle de comer a esa página todos los días eso lleva claro que sucede en Avilés y en Corvera que tiene un gabinete de prensa y esas páginas para eso está el gabinete de prensa para la información pública o que hace el gabinete de prensa fotos nada más tiene un gabinete de prensa contratado ocho horas es personal del ayuntamiento y esa es su labor una es fundamental una labor fundamental de esos gabinetes de prensa es divulgar a la ciudadanía todo lo que se hace en el ayuntamiento aquí no lo hay y luego hablaremos de por qué pero que siga diciendo que cuesta dinero en la comisión informativa lo que informamos los políticos son los informes técnicos los expedientes que van todos otra cosa que están allí si los quieran mirar ustedes o no pero eso suben los expedientes y no informamos en las comisiones informativas de lo que se le ocurre al concejal de turno no, no, no hablamos del orden del día que va con nombre y apellidos y hablamos de unos expedientes de informes técnicos debatimos informes técnicos sigo diciendo informes técnicos son los que se debaten que parece ser que en este consejo de administración no sé qué vamos como no hay informes técnicos ni hay nadie allí ni hay un proyecto encima de la mesa no sé quién va a llevarlo sigo diciendo no sé quién va a llevar esas propuestas aquí en las comisiones informativas debatimos propuestas informes técnicos unas propuestas que vienen con los informes correspondientes del equipo de gobierno y otras que vienen de los propios técnicos saben ustedes el tema de personal no se puede contratar no el ayuntamiento de Castrión las administraciones en general en este país de momento ya veremos a partir del mes que viene de momento no se puede contratar personal cargos de confianza no se pueden contratar aquí en este ayuntamiento en otros sí en este ayuntamiento no se pueden contratar los portales gratuitos sí es portar la página lo que decía antes no sé quién es crear la página pero luego el abastecerla el diariamente eso necesita un presupuesto y una partida económica y un personal cumplir la moción es que nosotros no tenemos ningún problema pero ustedes creen que esta moción se puede cumplir en principio sigo diciendo porque la que la ha presentado es una moción tipo y más no está hecha ni para estos ayuntamientos de un ayuntamiento mayoritario porque las funciones de la Junta de Gobierno en los ayuntamientos minoritarios no es la misma que la función de la mayoritaria insta la Junta de Gobierno a presentar una moción oiga la Junta de Gobierno no puede hacer mociones no puede hacer mociones no ordenanzas no puede hacer ordenanzas no las ordenanzas las hace a una comisión informativa comisión informativa y luego tiene que venir al pleno no la Junta de Gobierno no puede la Junta de Gobierno elaborar una ordenanza no puede porque no se lo digo yo para nada ¿quién elabora la Junta de Gobierno? yo ¿el arquitecto? ¿quién? ¿la alcaldesa? hombre por favor no señor el delegado correspondiente desordenanza el delegado previnforme la comisión correspondiente el delegado esta esta se lo dije antes es que no me escucharon tiene que ser dirigida a la alcaldía o al delegado correspondiente no a la Junta de Gobierno que no tiene competencias por lo tanto es imposible de cumplir este punto imposible de cumplir legalmente tendrá que dirigirse al delegado correspondiente que tiene competencias o a la alcaldía para hacerla para presentar una moción previnforme de la comisión no de la Junta de Gobierno de la comisión informativa por lo tanto si tiene competencias pues se lo ha inventado viedo por lo tanto es como una comisión tipo pues ahí está el tema por lo tanto no se puede cumplir segundo el otro punto convóquese a consejo de administración y si lo sigo diciendo no tengo ningún problema lo convocamos mañana si ustedes que la semana que viene y a ver que hacemos los seis de que vamos a hablar y que acuerdos se va a tener y que acuerdos se va a tener sobre que vamos a discutir y que acuerdos se va a tener allí y quien va a ejecutar esos acuerdos y quien va a tomar acta de esos acuerdos porque el consejo somos un representante de cada partido aquí a ver quien va a gestionar eso eso sigo estaba en el 93 porque había una revista informativa y había un técnico que le voy a hablar ahora de ese técnico había un técnico que llevaba ese tema y como lo que se publicaba en la chocolatera lógicamente te iba a llevar un control pues había un consejo administrativo y que se llevaba al consejo administrativo la chocolatera antes de imprimirla el esbozo la maqueta se aprobaba lo que se hace en cualquier periódico o ustedes creen que el consejo de administración de un periódico redacta el periódico los redactan los periodistas maquetan y van al consejo de administración y corrigen o cambian pues es que es lógico años oscuros pero hombre nosotros hemos aprendido de los anteriores no hemos aplicado nada que un año han aplicado ustedes si llegamos aquí y nos encontramos que el partido popular tiene un arquitecto contratado particular y un jefe de prensa y un jefe de prensa contratado por ustedes y tienen el morro de decir que nosotros tenemos morro porque si lo copiamos de pepelón lo tenía pepelón jefe de prensa y arquitecto contratado y más arquitecto militante del partido popular lo saben ustedes señor Quiñones está en el uso de la palabra era un arquitecto ya me dirán ya me dirán ese arquitecto no no por el ayuntamiento ese estaba contratado por personal de confianza personal de confianza era jefe pónganlo ustedes de que estaba entonces denle el nombre que ustedes quieran era de confianza para que estaba señor Quiñones se lo pido por favor por segunda vez siga interrumpiendo de forma contigua sin el uso de la palabra tenía un arquitecto de cargo de confianza contratado digan ustedes para qué entonces si no era jefe digan para que lo quiera para pagarle un salario seguro no bueno yo no digo que era jefe yo no sé lo que era posiblemente bueno nosotros lo contratamos para que fuera jefe de la oficina técnica la cosa es y tú más ahora no no sencillamente si ya no era jefe ni era nada ya miran ustedes para que le pagaban un salario a un salario a un arquitecto que no era nada es verdad hombre si en ningún gobierno del partido popular tienen asistentes por favor Ricardo de confianza llegamos aquí sustituyéndonos a ustedes y tienen un arquitecto contratado y un jefe de prensa nosotros hicimos lo mismo bien vamos más atrás a los años oscuros que dice usted es que aquí hubo una revista contratada aquí se editó una revista y saben ustedes quién era el técnico mejor que yo para qué voy a dar nombres saben ustedes quién redactaba esa revista pues saben ustedes y por eso porque en un principio no había nada por eso se nombró este consejo de administración porque esa revista sabemos cómo empezó todos y cómo se contactó la persona los que somos ya más viejos de aquí sabemos todo eso si nosotros no hemos hecho nada que no hayamos copiado de los gobiernos anteriores y los gobiernos anteriores señor Quiñones no está en el uso de la palabra sabemos quiénes son entonces hay que tener morro para venir a criticar a nosotros lo que han hecho ustedes antes hay que tener morro o sea que gobernó el PP antes que la izquierda antes que nosotros sí antes que Izquierda Unida sí antes que Izquierda Unida sí antes que Izquierda Unida sí claro no, no, no nosotros no nosotros gobernamos el primer mandato perdona solo hemos gobernado el primer mandato señor Quiñones por favor mire usted la empresa en el 93 no mire usted saber quién estaba y esa es la realidad y esa es la realidad y sigo diciendo hace falta dinero hace falta trabajadores para hacer todo esto y no incumplimos ninguna ley eso se lo digo al portavoz de foro no incumplimos ninguna ley es decir los tiempos y los cuándos los vamos a marcar nosotros y estamos trabajando otra cosa que usted se entere no se entere les guste o no les guste lo que estamos haciendo y yo entiendo su preocupación sigo diciendo no es suya eso de su partido que lo está presentando a nivel nacional y lógicamente usted aquí la trae e intenta justificarla como puede justificarla pero ni siquiera la ha trabajado bien porque sabe usted que la junta de gobierno en este ayuntamiento no tiene esas competencias se finaliza no vamos a ver hemos tenido dos turnos de debate y se finaliza el turno de debate pasamos a votación explicación de votos y quiere matizar algo no Silvia porque entonces alargamos muchísimo el pleno hay dos intervenciones de debate enciende el micro encienda el micro por favor si nos vamos a poner tan formalistas en este caso con la problemática de la junta de gobierno pues que se modifique en este caso con el instalar a la alcaldía o instalar realmente se ponía junta de gobierno porque tampoco se sabe a la delegación directamente la que se tiene que dirigir porque me decía usted la delegada de interior pero Mons es la que se encarga en este caso de todo el tema de informática y demás entonces es por eso pero si nos ponemos tan quisquillosos y tan puntillosos yo que soy jurista y me gusta no, formales usted es la formal por eso a mi que me gusta que yo soy humana y a veces también soy humana y a veces también pues nada instalar al gobierno instalar a la alcaldía y que se modifique y votar con no tengo o sea gracias le agradezco la corrección y que en este caso se modifique ese punto la sí señor Garrido sí si me permite yo entiendo la inquietud que tiene y nosotros la tenemos y estamos trabajando es decir yo en todo caso le pediría que retirara la moción y que tenga confianza en el grupo de gobierno y que nos diga dentro de un año si vamos gestionando el tema de la transparencia o no si usted entiende que por convocar una comisión de un boletín que no va a existir porque no hay partida económica para él eso no da transparencia pues bueno que quiere que le diga es decir fíjese lo que usted pide aquí una ordenanza que yo no digo que tenga esa ordenanza yo creo que usted tampoco lo tiene muy claro es decir por eso le estoy diciendo le estaba haciendo una propuesta es decir vamos a trabajar podemos trabajar desde participación ciudadana en un programa y esto que se puede llamar un programa como quiéramos llamarlo en el tema de transparencia que se trabaje desde ahí y empecemos a trabajarlo que no hay ningún problema y nosotros vamos a ir mejorando la página a medida que vayamos podiendo la transparencia de un margen de confianza si es que se acaban de entrar entonces dentro de un año ven que la transparencia ha ido disminuyendo entonces ustedes critiquen no hagan las emociones que entienden que ahí vamos mejorando pues aplaudimos todos pero de un margen de que si acaban de entrar y llevamos todos los ayuntamientos de este país funcionando de la manera que se van funcionando una ley que se acaba de probar en 2013 y que a los ayuntamientos sin mayor cuantía económica tenemos que ir mejorando denos un plazo pero ustedes han entrado como un elefante en una cacharrería en todas las administraciones claro porque no gobiernan en ninguna eso está claro al no gobernar en ninguna es muy fácil desde la oposición pedir a los que están gobernando de que hagan lo que ellos no pueden hacer porque no están gobernando si estuviesen gobernando ya cantaría otro cantar por eso ninguno partido de los que están aquí en la oposición no han presentado esta propuesta en ningún ayuntamiento porque están gobernando en algunos ayuntamientos ninguno bueno si sigo diciendo usted hace una propuesta de modificación yo digo yo hago la propuesta de que la retiren y nos den un margen de confianza moción además presentada esta semana y como digo sin tampoco tener ningún contacto con el equipo de gobierno para ver que se estaba trabajando en esta materia que también se podía haber preguntado excepto eso sí 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 ¿puedes presentarla? pues por eso vamos a votarla votos a favor de la moción presentada por Ciudadanos no, no, no se nos ha votado enmiendas no está votada tal como se ha presentado a ver señor Cabrales ¿la rectifica con lo de instar al gobierno? sí 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 rectifico en ese caso para venga pues instar al gobierno o alcaldía adecuarme a lo que Garrido no no perdona lo que tú quieras pero bueno como una de las argumentaciones era coger con con instar al alcaldía instar al gobierno ah perdón sí por favor el texto de la moción se mantiene o se rectifica por el proponente yo quiero en este caso entonces modificar cambiando junta de gobierno instando al gobierno municipal bien el texto que se somete a votación es el presentado con la modificación se suprime instar a la junta de gobierno por instar al gobierno instar al gobierno al gobierno municipal bien votos a favor tres partidos seis partidos popular tres partidos socialista dos castrillón si puede dos grupo mixto votos en contra ocho izquierda unida aprobada por mayoría explicación de voto hubo una enmienda hubo una enmienda aparte que no voy a utilizar es que es señor Quiñones explicación de voto bueno obviamente la aprobamos incluso con la enmienda porque creo que precisa mejor mejor la a quien se dirige la el proyecto de ordenanza que en definitiva lo sustancial de esto yo creo que es la ordenanza pero bueno voy a utilizar brevemente este turno también para pedir disculpas en ese sentido si alguien se sintió ofendido por mi expresión en el sentido de que la persona que esta mañana representaba una determinada asociación estaba en el ámbito o en el entorno de izquierda unida yo no lo considero ninguna falta de respeto en ese sentido pero bueno si alguien y a la persona a la persona aludida también se lo diré en el próximo consejo de cooperación pero yo no lo considero como un desdoro en absoluto pero bueno hay que decir si lo es yo pido disculpas desde aquí pasamos al punto octavo del orden del día expediente 2065 barra 2015 grupo municipal partido popular moción para la puesta en marcha de red de centros de primer ciclo de educación infantil pública y gratuita cuando usted diga señor Quiñones bueno buenas tardes puede salir cuando quiera quien va a leer la moción María venga bien una vez comenzado ya el curso escolar seguimos sin contar con la gratuidad en la escolarización del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años etapa educativa fundamental en la formación de nuestros niños los datos demográficos así como la Unión Europea recomienda apostar por unas políticas de apoyo a la conciliación de la vida familiar elemento más importante si cabe en una comunidad autónoma tan envejecida como la del Principado de Asturias ante la oferta insuficiente de 0 a 3 años queremos universalizar el servicio con libre elección de centro por todos los padres siendo los niños los beneficiarios últimos por todo ello es por lo que el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno la aprobación de la siguiente moción que desde el Ayuntamiento en Pleno se inste al Gobierno del Principado de Asturias a que ponga en marcha una red de centros de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años pública y gratuita formada por centros públicos y privados concertados todos ellos con su programa educativo certificado por la consejería competente que por el Ayuntamiento en Pleno se inste al Gobierno del Principado de Asturias a que reconozca a todas las familias con hijos con edades entre 0 a 3 años el derecho a recibir un bono guardería que será utilizado en la red de centros públicos o privados debidamente acreditados y que de la presente moción se dé traslado al Gobierno del Principado de Asturias y al Consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias creo que es importante que todos conocemos que la tasa de natalidad está disminuyendo progresivamente con los años en 2014 tenemos un 9,14 por mil o 1,32 hijos si miramos el índice de fecundidad a medida que la mujer se ha ido introduciendo en el mercado laboral ha ido encontrando diversos impedimentos para conciliar la vida laboral y profesional y las que somos madres sabemos que principalmente el problema está en la edad en la que los niños son más pequeños ya que no existe una buena red de centros por parte del Principado en este caso donde confiar a nuestros hijos aparte de todo eso creo que ya han quedado claras también las ventajas de la educación por parte de profesionales en esta etapa los niños aprenden normas sociales de convivencia aprenden lo que es compartir lo que es respetar dentro de las posibilidades de que son críos claro los turnos la autonomía las reglas los horarios y por supuesto se les da una alta estimulación que favorece posteriormente el aprendizaje en este aspecto la Universidad Complutense de Madrid ha realizado una investigación que concluye que los niños que adelantaron la edad de entrada al sistema en la educación infantil aumentaron un 6% las notas en matemáticas y un 4,4% en comprensión lectora con 9 años es decir los resultados muestran que los años recibidos de educación infantil de 0 a 3 años afectan significativamente y de forma positiva al rendimiento académico de los alumnos en cuarto curso de educación primaria y esto es una evidencia que puede sugerir que la educación infantil tiene un claro carácter formativo por lo que tenemos que ayudar a nuestros niños a facilitar el aprendizaje con lo dicho es necesario que desde el Principado de Asturias se reconozca al primer ciclo de educación infantil como una etapa también vital en el desarrollo de los niños y que por tanto se incluya dentro de la red de educación autonómica bien abriendo nuevas escuelas o bien llevando a cabo conciertos con guarderías o ludotecas privadas del mismo modo que se realiza con los colegios hasta ahora y aún no siendo obligatoria que sea una escolarización gratuita y se equipare con el segundo ciclo de educación infantil intervenciones a ver señor Cuervo Silvia Cabrales y Garrido bien pues empezamos por Silvia sí yo voy a votar a favor de esta moción pero con matices bueno yo creo que está claro y que todos estamos yo creo que todos debemos estar de acuerdo que la conciliación familiar es una asignatura pendiente en este país y que además es una de las principales causas por las que las mujeres sufrimos una alta desigualdad y discriminación en el mercado laboral se nos penaliza por el hecho de dar el paso a la maternidad y bueno y al final esa desigualdad esa discriminación en el mercado laboral también se extiende a otros ámbitos de la vida porque con esa discriminación laboral se provoca un empobrecimiento que se extiende por lo tanto a otras facetas sociales culturales económicas etcétera por lo tanto debemos caminar e intentar implantar todas las medidas necesarias para pues que esa conciliación de la vida familiar y laboral sea real y sea efectiva y además aportando también datos a lo que ha dicho la concejal del partido popular si nos fijamos en las estadísticas todas nos apuntan que hay unas que las mujeres antes de tener hijos están en unas con datos parejos a nivel de paro y precariedad laboral al de los hombres incluso en algunos casos hasta con picos en los que la mujer tiene datos mejores y que hay un esos índices caen en este caso hay una caída muy importante a partir de que las mujeres deciden ser madres y por lo tanto los indicadores en este caso bajan y basta con ver por ejemplo la tasa de actividad de las mujeres al momento de decidirse por la maternidad por lo tanto yo creo que estas cifras de desigualdad ya tienen que ser suficientes para servirnos para tomar conciencia y por lo tanto para poner todos los recursos y medios para ayudar a la conciliación familiar aparte bueno con matices lo decía porque yo creo que considero que no solamente debemos hablar de en este caso de la etapa infantil de mejorar esa red de escuelas de 0 a 3 sino que tendría que abordarse también de una forma esa conciliación de una forma más global como es también la flexibilidad de los horarios laborales que tenemos unos horarios larguísimos además tremendamente improductivos y aparte también hablar también de aumentar la baja por maternidad y también la paternidad la baja por paternidad para que los hombres también se involucren en el cuidado de los niños hasta edades tempranas por lo tanto debería pues eso tomarse desde una forma más global más integral pero yendo al caso particular del que hablábamos que es lo que debatimos en esta moción que es la situación de las escuelas en el ciclo infantil de 0 a 3 años desde mi posición y la de la de mi partido que es Ciudadanos estamos de acuerdo y apostamos porque se aumente la oferta pública de escolarización en edades tempranas y por lo tanto estamos de acuerdo con lo que dice la moción vemos que en muchas zonas de Asturias y se pone estaba el caso de Gijón y creo que también es Villaviciosa donde no cubren la demanda social en estos casos y hay unas largas listas de espera que no hay oferta pública suficiente para la demanda la demanda social nuevamente los datos están ahí por este motivo estamos a favor de la moción hay una demanda social que no y no hay suficientes plazas para cubrir esa demanda y por lo tanto como vemos como no hay la oferta pública no cubre esto también estamos a favor de subvencionar también la utilización de ofertas privadas es algo necesario que nos guste o no porque la oferta pública no es suficiente y además no es suficiente por las plazas sino que además tampoco se adapta a las demandas sociales a las demandas sociales y las nuevas necesidades de las familias porque en el caso de las escuelas municipales en el ciclo infantil tienen horarios limitados en el caso de he estado mirándolo en el caso de Castrillón es uno de los que tiene un horario más prolongado creo que es hasta las cinco y media que cubre pero en otros casos en otros municipios solamente llega a las cuatro de la tarde incluso antes con lo cual al final se acaba limitando solamente padres que tengan la fortuna de poder trabajar en un horario de mañanas para poder acceder a esas escuelas municipales públicas porque si no la gente que trabaja a turnos que tenga un horario de tarde o en situaciones de otro tipo de situaciones como puedan ser familias monoparentales donde necesiten de una necesidad del cuidado de los niños a otras horas fuera de ese horario tienen que acudir a la oferta privada porque la oferta municipal en ese sentido no da respuesta a esa demanda por lo tanto es necesario esa subvención pero aquí es donde yo discrepo vaya terminando señora ya estoy para terminar disculpen es aquí entonces donde encuentro la discrepancia con esta moción porque si estando a favor como digo de subvencionar esas ofertas privadas no estoy a favor a través de esta modalidad que es el cheque el bono guardería y prueba de ello es que ya creo que ha habido una gestión que bueno que no ha sido correcta por ejemplo en el caso de Valencia donde ha habido problemas donde primero las familias tenían que adelantar el dinero luego ese cheque tardaban en recibir el dinero o aparte de que no había ningún criterio por límite para recibir ese bono ese cheque guardería no había ningún criterio tampoco económico para acceder a él para acceder a esas ayudas familiares yo creo que en este caso es el punto de discrepancia que no comparto esa modalidad de gestión pero sí que el que haya haya una educación en este caso concertada como lo hay al igual que lo hay en otros ciclos de la educación que tenemos escuelas concertadas y lo creo que lo correcto sería pues a través en aquellos casos como ponía el ejemplo de Gijón pues hacer un estudio y valorar aquellas ofertas que no son suficientes y hacer unos pues llegar a un convenio con esos centros privados y establecer unas partidas presupuestarias donde de manera transparente y donde hay un consenso del resto de fuerzas políticas pues se subvencionen esos centros pero no de esa forma arbitraria como establece yo creo ese cheque ese bono guardería por lo tanto aumentar las escuelas la red de escuelas públicas sí subvencionar en este caso para llegar a esas plazas donde la escuela pública no llega y hacer conciertos con las escuelas privadas también pero no a través de ese no subvencionándolo a través de ese bono bono guardería pero bueno en todo caso como digo me parece que visto el problema que hay con la conciliación familiar es algo importante abordar y me parece bien que voy a votar a favor de esta moción y que ya luego se eleve en todo caso si así lo admiten a trámite en el Parlamento asturiano en cuyo caso será mi grupo parlamentario el grupo de ciudadanos allí en el Parlamento asturiano quien presente las enmiendas y haga las aportaciones oportunas señor Cuervo esta moción me anima a pedirles a nuestros vecinos de Castrillón que se animen el 20D y que vengan a votar para ver si dejan de tomarnos el pelo los señores del PP que a nivel nacional tienen una opinión y no respetan creen que la escuela infantil que no tiene ningún mérito no tiene ningún matiz educativo y luego nos hacen una petición a nivel municipal a nivel municipal y provincial para que tengan la contraria es una incoerencia total es una falta de respeto esto si hubiese sido como nos pasó a nosotros en el primer pleno le hubiese respondido el señor Garrido donde estabas María si no conoces el Teixu y el Carballo que claro que puedes escoger pagando por supuesto esa opción la hay ahora todavía evidentemente estas políticas de propaganda de contradicción es lo que hacen que los señores del PP crean que los ciudadanos son tontos y desde aquí eso vuelvo a reiterar el ánimo a que todo el mundo vote para que dejen de tomarnos el pelo y nos den unas explicaciones a nivel nacional y otras totalmente distintas a nivel local yo espero que mis compañeros de corporación que esto sea una moción precocinada y que no sea fruto de ellos gracias señor Cabrales vamos a votar en contra esta moción y lo hacemos porque entendemos que es una moción que pretende en el fondo desviar fondos públicos para las escuelas privadas los centros privados que cumplan los requisitos son autorizados para impartir esta etapa en base a lo previsto en el decreto 27 barra 2015 no integran la red pública por definición y siguiendo lo previsto en la LOE son los centros de titularidad pública los que se incluyen lógicamente en esta red pública a estos centros debe de dirigirse el esfuerzo presupuestario en el que conjugando planificación y eficiencia en la gestión de los fondos públicos se avance en un sistema sostenible universal y gratuito por este motivo por estos motivos que no son pocos nosotros vamos a votar en contra bien señor Garrido si yo brevemente porque el que conoce un poquitín este tema pues ya sabe de todo de que estamos hablando y viniendo de quien viene pues la credibilidad es nula en principio a este gobierno municipal desde que estamos aquí al grupo de Izquierda Unida hemos creado en este ayuntamiento dos escuelas de hace otros años que están ahí y todo el mundo sabe cuáles son desde Izquierda Unida siempre hemos defendido y defendemos que esa enseñanza ese derecho de los padres y de los niños a ser escolarizados desde cero años debe de ser reglado y a nivel del Estado y ustedes dicen en su moción queremos universalizar el servicio hombre roncanarices ¿no? es decir aplicando una expresión suya hay que tener morro ustedes tiran en este caso no por elevación sino por bajura es decir ustedes tiran al gobierno regional y si se aprobase esto esto que ustedes tienen mayoría a nivel del Estado español y si de verdad ustedes entendieran que esto debía universalizarse ustedes tendrían que aprobar una ley a nivel del Estado donde fuera una enseñanza que cubriera las demandas de todos los ciudadanos en este país por ley y que fuese lógicamente una enseñanza pública y gratuita donde los padres pudiesen decidir ¿qué sucede cuando ustedes tiran a las autonomías? habrá autonomías en donde tendrán una enseñanza arreglada porque el gobierno de turno le parece bien y está por la labor si nosotros estuviésemos en Asturias gobernando entraríamos por ello pero en otras autonomías no con lo cual hay un agravio comparativo en España en función del español donde resida igual sucedería como está sucediendo ahora con los ayuntamientos hay ayuntamientos que lo tenemos y hay otros ayuntamientos que no tienen nada eso en ese sentido por lo tanto de universalizar nada tienen la sartén en el mago una mayoría absoluta van a terminar ahora mira si no tuvieron tiempo de sacar esa ley en Valencia se han pronunciado en contra la enseñanza de 0 a 3 años del Partido Popular en contra por lo tanto ustedes están en campaña electoral sacan una moción pero hay que echarle morro porque podrían buscar otro tipo de mociones que fuese más ustedes un poco más sensibles a ese tema pero en este tema ustedes nunca han tenido sensibilidad ninguna en el 0 a 3 años nunca ni la van a tener ahora la están utilizando porque seguimos diciendo estamos en campaña electoral privados concertados mire privados concertados podemos asumirla siempre y cuando la demanda pública es decir la enseñanza pública no cubra todas las las vacantes es decir las necesidades entonces si hay una necesidad real que no se cubre todas las necesidades habrá que recurrir a lo que haya en el Estado y si en este caso es lo privado lo privado pero si la enseñanza pública cubre todas las demandas no hay que recurrir para nada al concertado y después si es gratuita ¿por qué se le va a dar un bono? es decir hay otro agravio comparativo con los de 3 a 6 años y los de 6 en adelante y por qué los de 3 a 6 no? ¿por qué los de 6 en adelante no se les da otro bono? si es gratuita pues no es gratuita y hay que ayudaros a pagarla pero si ustedes están defendiendo como defiendo yo una enseñanza pública gratuita desde los 0 años que llegue a todos hagas una ley estatal que obliga a todas las autonomías y no hay nada que dar bonos a nadie porque es gratuita y luego ya el Estado la comunidad autónoma tendrá que articularse en el sentido de que si no es capaz de cubrir toda la demanda que hay tendría que concurrir lógicamente a la ayuda de la privada como se pasa en sanidad y en otro tema pero siempre y cuando no se cubran esas necesidades y se cubre fuera conciertos pero sigo diciendo nosotros vamos a votar en contra porque nos parece de un morro tremendo que ustedes presenten esta moción aquí en Asturias cuando tuve hace unos días en el país Valencia ustedes se pronunciaron en contra de esta enseñanza y está saliendo rechazada en todos los plenos insisten es verdad que tienen coraje en ese sentido y arrojo para presentarla segundo debate digo segundo debate segundo turno y terminamos intervenciones María Pepe Evia y señor Garrido María perdón Pepe Evia si yo soy el pequeñín hablo antes yo estoy de acuerdo en que en que no deja de ser una incongruencia o bueno en esta legislatura de los recortes sobre los que no me pronuncio pues que se defienda ahora pues la defensa de de pues marcha de red de centros de primer ciclo de educación pública y gratuita cuando realmente durante esta legislatura pues pues el tema de la gratuidad estuvo en en serio peligro estoy de acuerdo también estoy de acuerdo que se presenta a final de la legislatura cuando dices si tuviste a tu grupo ahí durante cuatro años para hacer porque no lo hiciste estoy de acuerdo pero por otra parte al margen de la política bueno al margen de la política si me lo permitís pero estamos haciendo política dices ¿cómo voy a votar que no? a la instalación a la instalación a puesta en marcha de red de centros de primer ciclo de educación infantil pública y gratuita con ese título es que no me sale de dentro o sea lo que se está pidiendo es de cero a tres educación infantil pública y gratuita frente a eso se puede decir no es que tienes mucho morro porque joder tratáis de engañar a no sé qué porque esto es electoralista puede que sea electoralista pero es que se está pidiendo educación infantil pública y gratuita a un lado están los ciudadanos que se pueden beneficiar de esta medida y a otro lado está la política el truco está en conjugar o sea que la actividad política haga que precisamente se lleve se lleve a término esto pero es decir no es que lo propusiste y si en otro lado no se aprobó hay que ir al o sea al fondo de la idea el cómo se llega a esto a través de pues un grupo político otro político da lo mismo y es que yo lo aprobaría esa cosa lo aprobaría perdón lo votaría a favor lo presentara que lo presentara siempre y cuando si yo tengo un niño de un año gracias a esta moción pues sería beneficiario de educación pública y gratuita con lo cual entiendo que al margen de toda otra consideración de cómo ha llegado hasta este punto esta moción aquí el fondo de el fondo de la moción es extraordinariamente bueno no bueno extraordinariamente bueno y choca que se pueda votar en contra de esto otra cosa bueno no choca no me choca nada porque entiendo yo entiendo todas todas las posiciones pero porque lo proponga un partido concreto voy a decir que no es que digamos que simplemente porque no ha sido congruente con el resto de tal vale pues con que sea congruente ahora mismo a mí me vale nada más gracias bien María bueno Silvia decirte que el justamente el cheque el bono guardería está encaminado a aquellos padres que tienen que recurrir a la privada sí o sí por horario por determinados aspectos que tengan la capacidad para decidir o sea si nosotros no tenemos a nivel en este caso autonómico puesto que la educación es competencia al principal de Asturias no tenemos centros suficientes o que den esa esa oferta simplemente bueno pues usted tiene X dinero no a nivel no hay criterio económico es para todos que es lo que cuesta la pública si usted decide llevarla a la privada de gastar más va a pagar la pública con el cheque o sea lo correspondiente al bono más lo que usted decide gastar vale esto además también va a permitir hacer un poco permitir que se cumpla el artículo 26.1 de la declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas que establece que toda persona tiene derecho a elegir o sea todos los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que se quiera dar a sus hijos puesto que para algunos el tema religioso moral no es importante o no se debe inculcar desde el principio yo creo que aquel que quiera puede tiene derecho a hacerlo cosa que además también se se enuncia en la Constitución en el artículo 27 respecto a PP yo a mí también en un momento determinado si no hubiera tenido hija y no hubiera ido al TESHU o sea si lo conozco señor Cuervo también me resultaría extraño lo de público y gratuito pero es que a día de hoy la guardería es pública pero no es gratuita ¿vale? el sistema educativo no es el encargado de redistribuir la renta en este país nosotros no ponemos un impedimento a una persona que cobre más a que sus hijos vayan al colegio público en segundo de la ESO o en segundo de primaria porque si lo hacemos cuando va a segundo de infantil de primer ciclo entonces vamos a ver si queremos redistribuir que efectivamente es una cosa correcta tenemos que hacerlo a través del sistema fiscal bajo ningún concepto a nivel de la educación o sea tenemos que tener el mismo derecho a recibir educación la misma educación y la misma sanidad estemos cobrando mil euros al mes estemos cobrando tres mil euros al mes eso es algo universal entonces simplemente aclarar que por eso lo de público gratuito conozco el TESU en el 2010 mi hija fue con un 25% del descuento en el 2011 mi hija fue con un 60% creo recordar y en el 2012 fue con un 100% o sea que me conozco perfectamente los criterios de educación de entrada y de perdón y de financiación y subvención a las personas con menos recursos gracias a ver señor Cuervo por alusiones y finaliza el señor Garrido después a ver señor Quiñones pedí segunda 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 intervención pidió la palabra María pues entonces se la ha dado a María hubiera pedido en su momento y hubiera hecho uso de la palabra señor Cuervo señor Cuervo gracias entiendo entiendo el fondo de la cuestión y lo que plantea y me parece muy razonable lo que no entiendo es que lo pueda defender desde la posición que su grupo o su partido político defiende justo lo contrario en todos los ámbitos lo que animaba es para evitar continuar con este estilo de vida y animaba a los ciudadanos de aquí a que voten animaba que voten para que haya un cambio para que podamos ver una perspectiva a nivel nacional con otro tipo de políticas que nos lleguen a todos que sean más igualitarias y que no sean las que proponen desde aquí el día 1 de enero del 2016 salvo que los demás salvo que las personas votemos otra opción vamos a entrar en un nivel de pérdidas de derechos y libertades que nos vamos a acercar mucho a la dictadura claro colín señor Quiñones de verdad yo claro continúo 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 gracias yo espero que espero que estén todos viendo quien interrumpe precisamente a todo el mundo porque continúe señor Cuervo gracias Quiñones gracias 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 igualmente claro que la culpa es de Rajoy claro que la culpa es de este estilo de vida que tenemos claro que vemos aquí esta actitud donde cuando tenemos una idea distinta pues hay que pisotearla hay que insistir y si no pues bueno nosotros somos otra opción queremos las políticas del cambio queremos que haya educación libre para todo el mundo entendemos que también que tiene una importancia trascendental para las políticas que decían de igualdad para las de libertad de la mujer pero que necesitamos un cambio y no va a venir desde lo que nos propone el PP y menos a nivel local gracias señor Quiñones no le doy la palabra por hacer las alusiones que está haciendo sin tener tiempo señor Garrido es verdad que las competencias de educación las tienen las comunidades autónomas eso es cierto yo creo que todo el mundo lo sabe pero también es cierto que la 11 no la hacen las comunidades autónomas la ley de enseñanza la hace el gobierno del estado y ahí en esa ley en la 11 no hay nada ni una pequeña referencia a la educación de 0 a 3 años nada y la hizo y esa ley fue aprobada por el Partido Popular con mayoría absoluta si no me equivoco con los votos en contra creo de toda la oposición por lo tanto han aprobado una ley que no dice nada de 0 a 3 años ¿qué decimos nosotros? defendemos la enseñanza reglada de 0 a 3 años y que sea una enseñanza estatal y que sea pública y gratuita es lo que defendemos por lo tanto si es pública y gratuita y estatal para que sea universal tiene que estar recogida en una ley estatal es lo que defendemos y Pepe no nos caemos de una higuera tú a lo mejor caes y eres un hombre bueno y yo admiro tu bondad pero aquí de bondad aquí el más tonto hace carros ¿de acuerdo? entonces esto cae ¿por qué cae? porque estamos en la fecha que estamos hasta ahora hace 4 años para acá los de 0 a 3 años para algunas personas o grupos ni existían pero es muy sencillo antes se ha enmendado una moción aquí es que aquí fíjate se pide al gobierno del Principado de Asturias cambiémoslo y pidámoslo al gobierno del Estado español claro y Izquierda Unida quitando el tema hay coinciden lo del bono porque entendemos como pedimos gratuita no hay bonos pedimos gratuita no hay bonos y que cumpla lógicamente esa ley tiene que cumplir toda la demanda y en todo caso si no la cumple porque no haya plazas vacantes que se concierte eso no hay ningún problema pero fuera el bono porque tiene que ser pública y gratuita por tanto nada de bonos y que esa enmienda en vez de instar al gobierno del Principado de Asturias se insta al gobierno de España a que sea una enseñanza pública y gratuita de 0 a 3 años para todo aquel que la quiera y si vosotros ustedes recogen eso Izquierda Unida vota a favor Puedes contestar si admites la enmienda no, no tienes que contestar si aceptas la enmienda que nosotros pedimos sí por eso bueno en principio no la voy a aceptar porque creo que el Estado hace una ley base que tiene que desarrollar la comunidad autónoma y a mí como concejal de un municipio me interesa lo que sucede en este municipio sinceramente no tengo potestad ninguna para aquello que sucede en Canarias y respecto a Sabino no, no pero se está instando la región estaba Zapatero y yo pagaba la guardería gracias señor Garrido no, no yo hago referencia a lo que ustedes plantean aquí en su propia enmienda universalizar universalizar no hay castrillo ni Asturias si ustedes lo dicen aquí yo señora usted tiene esta apuesta para decir lo que quiera nosotros también yo no estoy utilizando nada que no han utilizado ustedes piden universalizar universalizar no puede ser el ayuntamiento de Castrión ni el gobierno del principal de Asturias porque entonces habría agravios comparativos por comunidades y por ayuntamientos por tanto universalizar tiene que ser a nivel del Estado lo piden ustedes que son partidarios de un universalizar queremos universalizar el servicio oiga si quieren universalizar el servicio esta petición deberá decir al Estado al gobierno del Estado que lo metan en la 11 y será de obligado cumplimiento para todas las autonomías que tendrán que desarrollarlas en qué sentido pues ir cubriendo esas vacantes ir haciendo esos colegios y donde no los hay concertarlos eso es lo que tienen que desarrollar las comunidades autónomas porque hay una ley que ustedes tendrían que aprobar en el gobierno de la nación que nos obligaría a todos eso es universalizar lo otro no es universalizar es hacer agravios comparativos si la comunidad que tiene dinero lo pone la que no que no ustedes en unos sí en otros no eso no es universalizar lo hacen lo piden ustedes yo sé pido que sean coherentes con lo que proponen aquí y hagamos y les digo hagan la propuesta hasta el nivel del Estado y nosotros la apoyamos cambien el gobierno de Asturias por el gobierno del Estado y la apoyamos y está universalizada para todos los españoles sean de Cataluña de Galicia o de Asturias pasamos a la votación votos a favor de la moción del grupo partido popular por los 0 a 3 6 partido popular 2 grupo mixto votos en contra 8 izquierda unida 3 partido socialista 2 castrillón si pueda queda rechazada por mayoría pasamos al expediente al punto del orden del día noveno es el expediente 2637 barra 2015 grupo municipal socialista moción por la derogación de la de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local o en su defecto la devolución a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social quien la lee señor cabrales leela paso a la exposición de motivos la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local vino a reformar la ley 7 barra 1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local poniendo en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años la reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social así como de otras competencias como sanidad consumo igualdad políticas activas de empleo etc la nueva ley consagra una visión exclusivamente economista de las funciones mismas del estado y en especial de las entidades locales al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe de presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas en vez de situar la atención de los ciudadanos y la calidad en la prestación de los servicios en el centro de la reforma desde el principio el Partido Socialista Obrero Español se ha opuesto frontalmente a esta reforma porque ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos el texto es además un ataque a la carta europea de autonomía local también se ha opuesto el resto de los grupos de la oposición y los alcaldes de toda España incluidos muchos del Partido Popular por ello los grupos parlamentarios en el Congreso Socialista Izquierda Plural Unión Progreso y Democracia y el Grupo Mixto presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley lo mismo que hicieron algunas comunidades autónomas igual que más de 3.000 ayuntamientos incluido este de toda España en representación de más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas plantearon un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local constitucionalmente garantizada tanto los recursos presentados como el conflicto planteado fueron admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional y están pendientes de tramitación y sentencia paso a los acuerdos pedimos derogar la ley 27 barra 2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local y también pedimos tramitar de forma inmediata una modificación legislativa que devuelva urgentemente a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada entendida como la capacidad de decisión de todos los ámbitos de la vida ciudadana sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones bajo los principios de calidad de servicio proximidad y subsidiariedad bueno esta es la moción simplemente quiero deciros que a 1 de enero de este año del año 2016 2 millones y medio de personas se quedarán sin la red de servicios sociales municipales 70.000 puestos de trabajo relacionados con los servicios sociales locales pueden desaparecer a partir del 1 de enero de 2016 yo creo que es una situación grave que debemos primero hacer lo que estamos haciendo aquí denunciarlo y después ponernos a cambiarlo muchas gracias intervenciones bien empezamos Eva esto Eva Silvia perdón no no Silvia si yo bueno voy a votar a favor de esta propuesta se puede estar de acuerdo con algunos preceptos de la ley pero en su conjunto yo creo que ha supuesto un parche al problema que existe en nuestro país y que debemos abordar de manera seria de manera conjunta y consensuada con los acuerdos que es los proyectos problemas que nos está derivando de nuestro modelo territorial y bueno en muchos casos esta ley como estamos viendo ha planteado más problemas que soluciones y bueno como es el caso que se nos presenta ahora con la prestación de los servicios sociales que a ver lo que va a pasar a fecha de enero así que bueno yo estoy a favor de la modificación de esta norma y por ello voy a votar a favor muy bien Eva bueno el grupo Castrillón si puede ante esta moción quiere manifestar y recordar que aunque no existía políticamente si veníamos padeciendo los denominados coletazos de la ya entonces traída y llevada crisis cuando en el 2011 el gobierno de la nación presidido por el señor Zapatero decide modificar el artículo 135 de la constitución española con el beneplácito apoyo y acuerdo del partido popular fue el PSOE consciente de las consecuencias que esto traería para las administraciones locales y autonómicas dejaron ustedes la puerta abierta y llegó una mayoría absoluta del partido popular que con la citada ley anuló la autonomía y competencias de las administraciones no conformes con presentar una crisis que pagaríamos los españoles de a pie con recortes más paro laboral más impuestos precarios salarios contratos de trabajo basura pérdida de derechos laborales desahucios pobreza etcétera a la vez se irían produciendo sucesivas publicaciones con los resultados de un mayor enriquecimiento del poder económico y todo ello envuelto en una corrupción política entre amiguismos financiaciones de partido y comisiones que se repartirían entre unos pocos los dos partidos del tradicional suceder político PSOE y PP echaron sus cuentas y decidieron dicha reforma amparándose de que juntos reunían los dos tercios del Congreso de los Diputados y de la Alta Cámara el Senado para aprobar la modificación de la Constitución sin la consulta a la ciudadanía de España hoy por hoy nos encontramos con una ley que desarrolla la modificación de la redacción del citado artículo 135 de la Constitución española que recorta y anula competencias afectando a la parte más importante y cercana a la ciudadanía de la Administración española como son las autonomías y las administraciones locales nada más y nada menos que los gobiernos más cercanos al ciudadano aquellos que comparten son las vicisitudes del pueblo dos años más tarde el gobierno del Partido Popular aprueba la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que decide implantar el próximo 1 de enero de 2006 del 2016 ley que parece recordar el lejano gobierno de la dictadura recortando en servicios sociales en educación y en sanidad hoy nos vemos en la necesidad de debatir una moción que paradójicamente nos propone el Grupo Socialista moción contemplada para rogar suplicar y mendigar algo que era nuestro y por si fuera poco pedirle al implacable Partido Popular que derrogue una ley que nos condena a sufrir más carencias Castrillón si puede no mirará a otro lado ante estas actuaciones irresponsables y dañinas que se ceban en los más débiles a través de las competencias de los gobiernos de las administraciones locales y autonómicas por ello votaremos en favor de la recuperación de un texto que haga la vida de los ciudadanos más agradable con mejores servicios municipales y que en definitiva haga más llevadera la vida de la ciudadanía gracias bien ¿quién pidió la palabra? Quiñones sí Quiñones bueno era hora que se me diera la palabra gracias bien obviamente vamos a votar en contra de esto nadie esperaría que votáramos a favor hombre el propio Beteta lo ha reconocido obviamente como somos coherentes somos coherentes en todo por cierto la anterior vez se nos dijo no sé qué historias la escuela de 0 a 3 años primera que hubo en Castrillón la trajo un gobierno del Partido Popular en el ayuntamiento fue la de Campiello fue la del Carvallo exactamente y la trajo el Partido Popular bueno eso como anécdota pero bueno aquí como impera la demagogia en algunos grupos y la falta de respeto absoluta absoluta porque todos podremos tener unas características pero vamos a decir que si el Partido Popular sigue gobernando a partir del del 2016 esto se convertirá en una dictadura hay que tener no sé ya lo que hay que tener vamos la alcaldesa lo tolera porque si nosotros dijéramos de eso de ustedes se armaría aquí un follón considerable pero la doble bala de medir de la alcaldesa y de muchos otros pues permite que se vean estas atrocidades y estas barbaridades en vez de centrarse en el debate sigue insistiendo en generar conflicto en el Pleno tiene un empeño muy grande sigo insistiendo una falta de respeto intolerable al Partido Popular que se dijo aquí con su aquiescencia sigo en eso en una falta de respeto absoluta señor Quiñones le vuelvo a retirar la palabra lo siento le vuelvo a retirar la palabra si va a continuar con ese tono baje el tono explique lo que usted considere con educación y con respeto al resto de la corporación se lo pido por favor si continúa contenido en tono en tono normal y sosegado se lo pido por favor pero bueno cuando alguien le está llamando dictador se puede contestar con que no pasa nada chaval no pasa nada chaval no no es una cosa muy grave que no se debería de tolerar pero se tolera bien mira dictadura 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 es la que existe en otros países mucho más cercanos a su ideología y la demagogia que ustedes por favor señor Quiñones céntrese en el debate estamos hablando de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y la demagogia se expresa del discurso que tuvo ahora la representante de Castrillón si puede creo que ahora ya es Podemos oficial como ya van a capa caída pues ya lo recogieron Eva no te preocupes luego te doy la palabra no entremos al mismo juego vale tendré yo derecho a réplica también le estoy pidiendo por favor que se centre en el debate bueno si me deja seguir es que no hay más que interrumpirme pero sin entrar en conflicto sin entrar en conflicto después de que me llaman dictador sin entrar en conflicto no usted no lo ha llamado dictador yo no entiendo al partido popular que represento venga continúen al partido popular que represento con su sonrisita encima no recogemos el acta si tienen que excusarse el señor pues lo hará y el pleno siguiente se revisará yo no recuerdo exactamente bueno pero yo ahora mismo no tal pero si hay que rectificar se rectificará continúe señor Quiñones por favor bien la demagogia la demagogia llega a decir que esta ley nos deja sin servicios sociales que nos deja sin educación sin sanidad sin todo pero de que estamos hablando de que estamos hablando que demagogia es esta esta ley tendrá ciertos errores pero esta ley no va a impedir que siga habiendo servicios sociales educación y sanidad ni nada en todo caso radicará las competencias en una administración o en otra y además esa administración como es la autonómica podrá delegar a la administración municipal con un convenio con un contrato que aquí tengo el texto que no puede ser inferior a cinco años y además con la suficiencia económica necesaria para que se pueda desarrollar en la administración local esa competencia que radica en la comunidad autónoma o sea que lo único que hace es racionalizar las competencias lo que estuvimos pidiendo siempre que los ayuntamientos no tuvieran competencias impropias no financiadas pues lo estuvimos pidiendo siempre ahora que el partido popular lo corrige pues ahora no vale porque lo hizo el partido popular es obvio si lo hubiera hecho otro partido yo lo dije muchas veces en esta sesión seguramente todos aplaudirían con las orejas pero como lo hizo el partido popular el radicar en una administración las competencias y cederlas con un convenio en cualquier caso con suficiencia económica entonces no vale y encima se tiene el morro porque hay que tener morro para decir que eso lleva a quitarnos los servicios sociales el partido socialista dijo que se iban a perder 70.000 empleos por favor pero como se pueden decir esas cosas o sea que es que si le transferimos a ustedes que gobiernan el principado donde tienen que estar además lo tiene el estatuto de autonomía está como competencia exclusiva los servicios sociales van a despedir a todos los de servicios sociales los van a despedir ustedes porque dijo que iban a 70.000 personas en toda España van a con esta ley a ir a la calle de servicios sociales oiga seriedad seriedad y un poco de rigor y menos demagogia porque para demagogia estamos con Podemos bastante servidos con bastante servidos pero vamos decir esas cosas es que es de una demagogia porque se puede discutir determinadas cuestiones y algunas cosas yo creo que no se resolvieron bien en la ley pero otras se resolvieron bien y lo fundamental que es racionalizar las competencias y financiarlas cuando se transfieren a otra autonomía se hizo bien y va a haber un convenio con suficiencia económica lo que estuvimos pidiendo siempre yo desde que entré aquí en el 2007 oí siempre quejas reiteradas de la anterior alcaldesa de que había competencias impropias de que los ayuntamientos tenían competencias impropias que no estaban financiadas bien ahora que que las radican donde tienen que radicarlas que es la autonomía las competencias propias de la autonomía y nos las puede ceder con un convenio a cinco años con suficiencia económica no vale ¿por qué no vale? la única razón es porque lo hizo el PP no quieran confundir no quieran decir que van a ir 70.000 a la calle que no van a ir a no ser que los echen ustedes porque van a tener la competencia a partir del 1 de enero tampoco se va a quitar los servicios sociales en la sanidad y en la educación es más el que lo mantuvo en la crisis en el que lo mantuvo en la crisis fue el partido popular ¿eh? y la creación de empleo es la mejor política social y antes estaban perdiendo 1.470 puestos de trabajo al día y ahora se están creando 1.500 puestos de trabajo al día y esa es la mayor política social que hay no solo porque el empleo es la mejor política social y no el subsidio sino porque eso garantiza las pensiones la sanidad y la educación y eso es lo que está haciendo el partido popular lo demás es demagogia barata que la gente lo sabe y como tenemos ahí unas elecciones y hay gente que está aplaudiendo por las orejas porque van a sacar no sé qué y van a sacar no sé cuánto y el partido popular se va a hundir ya veremos ya hablaremos el día 21 a ver si la gente es tan tonta y se deja convencer por esa demagogia de lo más barato ya lo veremos ya veremos lo que saca Izquierda Unida el día 21 ya veremos lo que saca Podemos el día 21 ya veremos lo que saca todos los que estamos aquí representados y ya veremos yo siempre lo dije yo siempre lo dije y lo reitero aquí que estamos en mis peras electorales si lo hicimos tan mal si lo hicimos tan mal la gente nos echará patadas y tendrán razón ahora si no nos echan a patadas y somos el partido mayoritario y significativamente mayoritario como creo que va a ocurrir espero que alguien se disculpe espero que alguien se disculpe después de llamarnos demagógicos dictadores se ha llamado de todo al partido popular en esta legislatura y ahora que se aproximan las elecciones más y ustedes dicen que nosotros somos agresivos que hablamos en el pleno pero de que hablamos de que hablamos lo más grave que se ha dicho hoy aquí es eso y espero que se rectifique que si sigue gobernando el partido popular a partir del 1 de enero de 2016 esto va a ser una dictadura pero hay que tener hay que tener bemoles hay que tener bemoles los que representan vamos regímenes que son dictaduras absolutas hay que tener bemoles que ahora se tratan de disfrazar de corberos pero todos sabemos quién los financia hay que tener bemoles y espero que se rectifique porque es muy grave decir que el partido que votaron 11 millones de españoles que debían ser tontos o estaban alucinados el partido mayoritario que votaron 11 millones es el partido de una dictadura hay que tenerlos bien puestos para decir esas barbaridades esa demagogia impresentable y espero que se rectifique en este pleno espero que se rectifique en este pleno nada más por alusiones y pasa la señora Ruiz sí, por alusiones señor Cuervo señor Quiñones lo que yo dije anteriormente es que si se permite que el PP siga gobernando el día 1 de enero del 2016 la ley 27 barra 2013 hará que tengamos los derechos parecidos a los que había en la dictadura no le estoy diciendo que usted sea un dictador yo creo que no más bien es que la pasión que pone aquí como la pone también su compañero Garrido en muchas ocasiones pues hace que subamos aquí a un nivel de crispación o tal similar pero no hemos dicho eso nosotros sí que no acostumbramos a decir que los demás tienen morro o que dicen tonterías o que dicen estupideces ese tipo de expresiones no las utilizamos porque entendemos que nadie es nadie para analizar lo que propone otra persona si tuviese un poco de conocimiento lo que estamos hablando con el tema de la educación yo ahora que me ha tocado participar en un AMPA de un colegio el consejo escolar que es donde se representa digo porque es para pedirle argumentos cuando dice algo así ve que el consejo escolar que desde que hay democracia en España pues ahí estaban representadas representadas las distintas partes de la comunidad educativa y donde todos podían decidir cuando el PP llega y promulga la 11 de repente desaparecen todas las libertades o toda la capacidad de decisión a eso nos referimos cuando se pierden los derechos y las libertades y estoy seguro que esos 11 millones de votos si les hubiesen dicho con anterioridad lo que iban a hacer seguramente se hubiesen recortado de una manera notable nosotros somos de aquí de Castrillón Castrillón si puede mi compañera y yo ni pertenecemos a ninguna asociación ni a ningún país ni fuera de Europa ni dentro de Europa ni nos financia a nadie somos dos ciudadanos que hartos de ver lo que ocurre a nivel nacional decidimos participar en política vemos que es muy difícil porque quieres expresar tus ideas no intentamos molestar a nadie pero bueno si a cambio obtenemos esto la gente puede decidir y podrá valorarlo gracias bien señora Ruiz Montse sí buenas tardes el grupo de Izquierda Unida va a apoyar la moción del partido socialista y también estamos defendemos que se retire la ley de racionalización y sostenibilidad y que la ley 7 barra 1985 vuelva a su redacción original de todas formas también creemos que esta ley nunca va a entrar en vigor en lo que respecta a servicios sociales es una ley aprobada en el año 2013 su entrada en vigor con respecto a servicios sociales era el 1 de enero de 2016 pero nos o sea tenemos comunicación del ministerio que esta ley no va a entrar en vigor hasta que no se apruebe la ley de financiación autonómica cosa que evidentemente todavía no tenemos entonces me parece que aquí la demagogia está claro por donde viene porque va a ser derogada esta ley precisamente por el gobierno popular no que la vaya a derogar es que no la va a aplicar no la va a aprobar no la va a aplicar en ningún momento porque de hecho la ley de financiación autonómica no se va a aprobar entonces ya sabemos por donde viene la demagogia es una ley farragosa y muy poco clara muy poco clara porque ya de mano no está claro cuando va a ser su entrada en vigor de hecho eso en la exposición de motivos vinculan su puesta en marcha a la ley de financiación autonómica mientras que en el articulado de la ley yo no soy letrada pero normalmente una ley no va a la exposición de motivos sino que va a la articulado y en todo caso a las disposiciones transitorias ni en la disposición transitoria ni en el articulado dice tal cosa pero bueno parece ser que esa es la interpretación que nos da el señor secretario de Estado de Economía bueno de todas formas bueno si entramos en lo que es la propia ley porque bueno quizás en algún momento entre en vigor aunque yo creo que que es que no lo creo vamos entonces en el momento que entre en vigor en los ayuntamientos como Castellón que tenemos dedicados pues bastantes bastantes de nuestros presupuestos a servicios sociales solamente podríamos prestar aquellos servicios sociales que nos deleguen la comunidad autónoma y creo que tampoco el señor Quiñones sabe ahora mismo ya hay un convenio firmado con la comunidad autónoma que es el plan concertado y que este ayuntamiento recibe 500 530.000 euros 503.000 euros exactamente y el ayuntamiento aporta 521.000 euros lo que se pone en juego con esta ley cuando entre en vigor esta ley no son los 503.000 euros que aporta el Principado sino los 521.000 euros que pueda aportar este ayuntamiento porque tiene saneadas sus cuentas y eso supondría no prestar servicios tales como los 7.500 euros que se dan al apoyo económico para tercera edad y para enfermos los 2.000 euros que se dan para el transporte para integración social los 7.500 euros del plan de infancia los 3.500 euros del convenio de programa de intérprete de lenguaje de signos de la ayuda a domicilio en el año 2014 hubo un total de 296 beneficiarios pero de esos 244 eran de la ayuda a domicilio municipal con lo cual estos 244 quedarían sin prestación de servicios yo estoy dando datos no estoy haciendo demagogia en cuanto a la teleexistencia de 145 beneficiarios que hubo en el año 2014 119 eran municipales el resto serían los únicos que cubrirían la comunidad autónoma los proyectos locales de integración social que no sé si sabéis lo que son o no todas aquellas personas que tienen que tienen un salario social desde el ayuntamiento se hace un plan local de inclusión social que quiere decir que no solamente reciben un salario social sino que además tienen que seguir este plan el 90% de las personas de Castrillón que tienen salario social tienen este plan estas personas tampoco recibirían este plan ninguna de las personas que recibieron durante el año 2014 que lo están recibiendo en 2015 recibirían ningún tipo de taller ni ningún tipo de curso son 57.000 euros lo que se dedica a esto puedo seguir el apoyo económico de extrema necesidad son 128 ayudas que se dieron el año pasado tampoco recibirían esa ayuda con un total de 39.000 euros el apoyo económico para las ayudas asistenciales fueron 197 ayudas 104.000 euros tampoco se recibirían esas ayudas con lo cual no estamos hablando de demagogia estamos hablando de si el ayuntamiento de Castrillón se puede permitir porque tiene sus cuentas saneadas si se puede permitir dar estas ayudas a las familias necesitadas yo creo que deberíamos de seguir haciéndolo y no es demagogia es la realidad por desgracia hay muchas familias yo lo desconocía hasta antes de entrar aquí a trabajar pero hay muchas familias que lo están pasando mal y necesitan la ayuda del ayuntamiento y si el ayuntamiento se lo puede prestar no tenemos que depender de la comunidad autónoma que no puede valorar igual que un ayuntamiento no es tan cercano como el ayuntamiento las necesidades de nuestros vecinos por otra parte no entendemos o sea también habría otro problema aquí en el servicio social tenemos un equipo de 10 personas si quedamos solamente con los servicios que establece la actual redacción de la ley de esas 10 personas lógicamente sobrarían pues 7, 8 es decir ya estamos hablando de efectivos personales que irían a la calle yo estoy hablando de Castrillón porque el resto de la realidad no la conozco pero un Castrillón de 10 personas que trabajando pues para informar a la gente con dos personas es suficiente no necesitaríamos un equipo de 10 personas bien me puede decir que ese trabajo se realizaría a través de la comunidad autónoma pero no puede ser con el mismo personal lógicamente no puede asumir a ese personal tendría que contratar a otro pero claro con la ley de presupuestos que no se puede contratar persona nueva no se podría contratar es decir que se realizaría el mismo trabajo no sé con quién exactamente entonces ese es otro problema porque juntamos dos leyes que bien por otra parte lo que se perdería también sería la proximidad a los ciudadanos la comisión europea de 2006 aprobó un programa el programa comunitario de Lisboa en el que establecía y consideraba que los servicios sociales deben de descentralizarse y su prestación debe ser a nivel local por lo visto el partido popular tampoco le convence la comisión económica europea lo que decida la unión europea la derogación de esta norma es exigida no solamente por partidos políticos sino por los colegios oficiales trabajo social consejo general de trabajo social asociación de directores y gerentes de servicios sociales o plataformas en defensa de servicios sociales si la intención del partido popular con esta ley es reducir el déficit de las administraciones públicas tampoco lo entendemos porque la suma del déficit público de las administraciones locales en 2014 no fue tal fue un superávit de 0,53% mientras que la administración central tuvo un déficit de 3,54% y las comunidades autónomas de 1,66% negativo también entonces tampoco por ahí nos cuadra esta ley lo único que entenderíamos era que sea un el afán que siempre vemos en el partido popular de privatizar los servicios porque la prestación de estos servicios a nivel autonómico solamente se podría emprestar privatizando los servicios unos servicios que están prestando con personal propio luego otra cuestión también que yo creo que aquí no se podría debatir es la constitucionalidad de esta ley por lo menos con lo que respecta a servicios sociales según la la constitución española en el artículo 148 en su apartado 20 dice que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en asistencia social en desarrollo de dicho artículo el estatuto de autonomía del municipio de Asturias en el artículo 10 apartado P establece que el municipio de Asturias tiene la competencia exclusiva en asistencia y bienestar social incluida la política juvenil para el desarrollo de todo esto la ley del principado de Asturias 1 barra 2003 de servicios sociales establece claramente cuáles son las funciones que debe desempeñar la administración local y claramente bueno pues son mucho más amplias que las las que nos a las que nos delega exclusivamente la ley de de racionalización y sostenibilidad por lo tanto bueno por todos estos motivos vamos a apoyar la propuesta del Partido Socialista bien segundo turno de intervenciones acabamos de pasar ¿quién pide la palabra? Quiñones Pepe Evia Cabrales y termina Garrido venga Pepe Evia sí voy a ser muy breve yo reconozco que cuando nos cuando nos reunimos con los compañeros del partido para analizar este este tema no llegamos a ninguna conclusión con lo cual el mandato que obtuve de ellos es tú vete al pleno escucha a todo el mundo y en función de lo que ya tenemos preparado y de lo que oigas deciden en consecuencia es un ladrillo porque es un ladrillo yo la ley la intenté diseccionar y claro es que no tengo capacidad para saber que artículos claro hay que confrontarlo con lo antiguo con lo futurible para mí fue un auténtico ladrillo total que viene aquí esperanzado digo porque además ya tengo la experiencia de que cuando la poca experiencia de que cuando se empiezan a tratar los demás si vienes con un voto predefinido a veces te fastidia porque dices joder si es que me acaban de convencer lo contrario pero ahora ya digamos que tengo que tengo que votar lo que tengo que votar bueno el caso es que me puse a escuchar y es curioso lo de los plenos y lo del tono de los debates hubo un momento y ya me perdí o sea cuando el nivel de confrontación fue tal y esa tensión casi te está llamando te estás entreteniendo mogollón porque está siendo muy activo la cosa pero yo entiendo que bueno hay reproches y ofensas pero o posibles ofensas y entiendo la exposición de todo el mundo pero resulta que para tomar la decisión lo único que ha bastado es dar datos o sea dar datos fuera demagogias fuera opiniones fuera pseudo franquismos fuera ofensas vamos a se debate sobre números y si te convencen te convencen y yo a mi me acaban de convencer ahora mismo echo de menos en ocasiones esa postura por incluso por mi propia parte porque realmente con datos puedes tomar decisiones lo demás es simplemente incidir en nuestras propias ideas políticas 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 que además tienden mucho a la verdad absoluta y a las demagogias vamos a apoyar la moción sencillamente porque nos acaban de convencer nada más bien señor Cabrales si señor Quiñones mire no por decirlo más alto pues se tiene uno razón o la deja de tener pero déjeme decirle que yo creo que la demagogia es cuando un gobierno le suelta un ladrillo a una administración pública pero no le da los recursos para llevarlo a cabo cosa que ha hecho bastantes veces el Partido Popular pero es que en este caso afecta directamente a la autonomía local y a nosotros nos parece muy grave quiero agradecer a todos los grupos que vais a que vais a apoyar que vais a apoyar esta moción porque me parece de justicia hacerlo y sobre los 70.000 puestos de trabajo es un es un dato que viene de la de la fe es un cálculo que se ha hecho y bueno lo ha explicado muy bien la compañera de Izquierda Unida en el caso de Castrillón pues seguramente pues perderemos siete puestos de trabajo pues traduzca eso está contabilizado por el colegio de trabajadores y está se habla de muchos puestos de trabajo muchos 100.000 en Asturias seguramente esos puestos de trabajo pues irán a empresas como Eulen o Acción a usted claro le dará igual pero a nosotros no gracias señor Quiñones cuando se quieren contar medias verdades se cuentan medias verdades yo espero que el portavoz de foro acabará de oír todas las intervenciones y tomará la decisión parece que la ha tomado ya sin oírme a mí mire por lo menos en la réplica quiero decir dicen que que se van a perder siete personales aquí que tal allí 70.000 mire no es cierto no es cierto la ley contempla la delegación de competencias con la financiación adecuada pero dice también que los ayuntamientos que su situación económica lo permita pueden complementar las actuaciones de la administración delegante o sea que es de una demagogia supina un desconocimiento supino de la ley decir decir que se van a perder esas cosas oiga no que si están diciendo que el ayuntamiento Castrillón está en una buena situación económica no va a haber ningún problema porque una vez delegado lo que tienen que delegado con su financiación el ayuntamiento complemente lo que quiera complementar hay que contar toda la verdad hay que contar toda la verdad y no la parte que nos interesa por lo tanto niego la mayor no se va a perder ningún puesto de trabajo salvo que quiera las autonomías y quiera los ayuntamientos no se va a perder ningún puesto de trabajo no se va a perder ningún servicio nosotros podemos seguir complementando pero ordenadamente y si tenemos suficiencia financiera claro quien no la tenga pues tendrá que tendrá que mirar a ver cómo se arregla la cosa porque es que el déficit permanente y la deuda creciente no llevan más que a la quiebra sea una empresa o sea una administración pública o a trasladar a generaciones venideras la deuda que es una solidaridad muy buena con nuestros hijos y con nuestros nietos dejarles un pufo ahí que no van a poder levantar en la vida si eso es lo que queremos pues muy bien para adelante para adelante como los de Alicante pero digan la verdad completa por favor y diganle al portavoz de foro que parece que no se enteró de que de que de que no se va a perder nada que se pueden complementar Castrillón puede complementar las transferencias delegadas porque está en una situación financiera bueno no digan que no bueno se cuentan las medias verdades o no se sabe la ley se cuentan medias verdades o no se sabe la ley en cualquier cosa la sabe usted solo no no la sé yo sé lo que sé y sé y lo sabe usted perfectamente que es que en situaciones financieras solventes las administraciones delegantes y las delegadas pueden llegar a un acuerdo para complementar esas actuaciones lo que no puede hacerlas son los ayuntamientos que estén en quiebra pues que los ayuntamientos que estén en quiebra están en quiebra están en quiebra entonces cuéntese todas las verdades por ejemplo cuéntese toda la verdad déjese de demagogias de medias verdades y después dicen no es que lo público es que el partido popular quiere privatizar los servicios sociales me quieren decir quien hace el servicio uno de los principales servicios de salud sociales en Castrillón estamos adjudicando a una empresa privada y a otra anteriormente y a otra anteriormente el servicio de ayuda a domicilio quien lleva el servicio de teleasistencia a la Cruz Roja pero pudo llevarlo una empresa una empresa privada también porque de hecho hubo una licitación que se presentaron a empresas privadas pero de que demagogia hablamos de que demagogia hablamos pero quien están haciendo los servicios sociales con quien tiene concertado el principado de Asturias gran cantidad gran cantidad de 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 los geriátricos pero bueno de que hablamos por qué esta demagogia por qué estas medias verdades por qué esta demagogia y por qué estas medias verdades pero si si fundamentalmente los servicios sociales están en mano en una serie de cuestiones importantísimas están gestionando las empresas privadas con una licitación pública pero eso no es privatizar solo privatizar lo que hace el PP lo que hace la izquierda es progresismo progresismo de empresa privada pero progresismo hombre hombre es que es estomagante es estomagante oír estas cosas es estomagante por tanto cuenten por lo menos cuenten todas las verdades la verdad completa y déjense de hacer demagogia segundo turno de debate espero no llegar a las 12 como el pleno pasado yo creo que tenemos que ser ágiles en los debates un minuto señor Cabrales por alusiones señor Quiñones se lo vuelvo a decir el único demagogo es usted usted es el que dice las medias verdades que que administración pública o que ayuntamiento puede aumentar la plantilla para hacerse cargo de eso de lo que está haciendo ninguno no se puede no podemos contratar a nadie porque no lo cuenta todo porque no lo cuenta todo nada más simplemente quería decir que ha estado usted es que siempre estamos igual Quiñones es que joder estamos por favor Quiñones de verdad es que es justo cuando habla la otra persona cuando usted interrumpe de forma sistemática fuera de micro pero es que le estoy llamando al rigor de forma continuada que estamos los demás cuando usted está interviniendo callados sosegados escuchándole respetándole y usted de forma sistemática interrumpe cuando está hablando el resto y habla fuera de micro por favor insisto yo entiendo que a usted le duela pero por favor con educación pero que mentira cuando quiera continuamos el pleno usted dice usted dice la interpretación que quiera y los demás tienen todo el derecho en el turno de la palabra hacer la interpretación que consideren usted dice que el ayuntamiento puede cubrir cuestiones de la ley y eso y eso no es así eso no es así porque se requiere un informe de no duplicidad y un informe de sostenibilidad económica que depende de la comunidad autónoma y por lo tanto se limita la autonomía local y la competencia no es de la autonomía no es de la localidad entonces el que está transgiversando o malinterpretando la ley es usted y aquí en este ayuntamiento estamos solicitando informes de no duplicidad durante todo este ejercicio y informes de sostenibilidad económica financiera y si otros ayuntamientos no pueden pues usted que es garante de lo que decía antes de la universalidad y de la homogeneidad en todo el territorio nacional ¿cómo puede defender que haya ayuntamientos que tengan unos servicios y otros otros? ¿cómo puede defender usted eso? en función de cómo se haya gestionado con anterioridad el ayuntamiento por favor ¿qué autonomía? ¿qué autonomía local? vale pues en su caso la diputación que también ustedes le dan muchísima importancia porque es esto dotar a las diputaciones de mayor carga de trabajo y luego ya se encargan ellos de privatizar los servicios que es lo que está al final de todo este recorrido lo mismo que va a pasar con las pensiones en cuanto salga el Partido Popular si sale en la siguiente tal que va a ser el siguiente saco como acabaron con las el tema de la basura están acabando y privatizando el agua están privatizando los recursos naturales están como la energía eléctrica que ya está privatizada todos los recursos naturales están ya privatizados y ahora van por los servicios sociales y ahora dentro de nada y bueno por la sanidad por supuesto y la siguiente van a ser las pensiones vamos está más claro que el agua pero el demagogo es usted señor Garrido y finalizamos Monse no sé si querrás después sí es unas pinceladas nada más en algunas matizaciones de algo que se dijo aquí en el debate y que yo sigo diciendo que como a mí nunca me gustaron las represiones porque por mi edad he sufrido por lo menos en los últimos años entiendo que todo el mundo debe ser libre a expresarse como mejor sabe y como mejor sepa y respetando a los demás es decir las intervenciones de todo el mundo que no nos expresa y muchas veces a lo mejor hasta estamos confundidos en algunos datos que damos y tampoco hay por qué hacer de eso árbol caído y leña y leña de fuego la demagogia pues posiblemente exista por todos los lados yo creo que es una palabra que digamos empezar a quitar de nuestro vocabulario el que posiblemente el que posiblemente ustedes vayan a ganar las elecciones bueno ya lo dirán los ciudadanos y desde luego si después de diciembre ustedes ganan y consiguen formar gobierno no se preocupe que yo voy a felicitarlos porque los españoles así lo han decidido y tienen todo el derecho del mundo y de hecho tienen 11 millones de votos y yo los respeto y por eso están gobernando y nada más solo que no comparto esa como no comparto otras cosas está lógico así todo nosotros hemos aguantado a usted su crítica durante cuatro años diciendo que ya vendrían las elecciones las elecciones vino hemos ganado las elecciones y todavía no nos ha dicho no ha pedido perdón de todos estos cuatro años ah bueno igual se lo pidió a la alcaldesa particularmente yo no me enteré bien no el público el día de la investidura hombre lo que usted lo que estoy diciendo lo que 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 algunos grupos políticos pedíamos y llevamos años solicitándolo y seguimos insistiendo RQR gobierne quien gobierne parece ser que que por desgracia cuando gobiernan unos por los otros cuando llegan ahí arriba se olvidan de este tema lo que nosotros pedimos y seguimos pidiendo es una ley de financiación de las haciendas locales buena acorde a la real a las realidades de las administraciones locales y más o menos utilizando los criterios que se utilizan en Europa es decir que las administraciones locales tengan un puerto de acentaje en España similar al que tiene en Europa y nosotros decíamos más o menos del 100% que se recauda del 25% debe ser para los ayuntamientos el 25% para las comunidades autónomas y el 50% para el Estado ahora en estos momentos está sobre el 15% para los ayuntamientos el 30% para las autonomías y el 55% para el Estado y entendemos que esa ley no es justa esa ley de financiación y no es justa porque quien más atiende las demandas más próximas a los vecinos es la administración local y en este tema en áreas de lo que decía el portavoz de foro yo creo que debemos de aplicar solo el sentido común solo el sentido común nada más fuera demagogia sentido común ahora mismo están en el tema del bienestar social están colaborando el Estado las autonomías y los ayuntamientos y de golpe y porrazo se hace una ley donde se quitan las competencias en relación al bienestar social a los ayuntamientos sobre todo los ayuntamientos menores de 20.000 de 20.000 habitantes que os digo que aportan a bienestar social esos ayuntamientos mil millones de euros aportan esos ayuntamientos en España menores de 20.000 habitantes mil millones de euros a bienestar social ustedes quitan esas competencias a los ayuntamientos y las transfieren al principado Pepe las transfieren al principado esas competencias pero ¿qué sucede? que al principado desde las arcas del Estado no se transfiere más dinero para hacer cargo de las competencias se le quita se le quita ¿qué sucede? que el Estado tiene que hacerse cargo ahora de las competencias que tenía el Estado no, perdón los gobiernos autonómicos se tienen que hacer cargo de las competencias que tenían hasta ahora con los recursos que tenían más asumir esos mil millones de las pequeñas más lo que corresponde de las grandes es decir con esta ley se perderían a bienestar social tres mil millones de euros tres mil millones de euros que aportan los ayuntamientos más cinco mil que ya se han perdido por diferentes recortes en diferentes administraciones es decir se perderían a bienestar social a los recursos de bienestar social ocho mil millones de euros esa es la realidad es decir obligamos a por ejemplo en este caso estamos en Asturias al principado de Asturias el gobierno del principado de Asturias tiene que asumir los servicios sociales de 72 ayuntamientos porque solo hay siete mayores de 20 mil habitantes o sea de 72 ayuntamientos una de dos o los asume directamente y gestiónalos él y a medida donde sacan el dinero o los o los delega pero la delegación va con el dinero con el dinero con el 100% es decir vale usted ayuntamiento de Illas vale voy a delegar en usted la función pero tenga ahí el dinero pero donde lo saca si tiene el mismo dinero que el año pasado es decir de algo tiene que quitarlo porque no hay más recursos es decir la delegación que va a hacer a Illas de donde la saca ese dinero y si lo asume de donde saca ese dinero ni siquiera para contratarlo es que ya no voy a ir al tema de contratación no tiene para contratarlo porque para contratarlo usted sabe que tiene que estar la partida correspondiente de los presupuestos eso es lo que decía antes algo el señor Cabrales muy par con la intervención pero es la realidad es decir les meten un atriazo a sus autonomías pero sin la financiación adecuada y eso no es correcto ahora apañense ustedes cojan ahora 72 digan ustedes ya quisieran que ustedes se ganaran mañana en Asturias a ver como asumen 72 ayuntamientos y tienen que hacerse cargo de sus servicios sociales yo no voy a entrar ya en temas de empleos no voy a entrar porque a lo mejor lo pierdes aquí y lo ganas en el principal pero la realidad es que ¿dónde sale el dinero? aquí alguien tiene la varita de multiplicar los panes y los peces a ver si multiplica euros porque el Estado no da más financiación esa es la realidad y luego dice usted es que las administraciones que tengan recursos es decir que su balanza económica sea buena pues que sigan aportando me parece correcto ¿vale? y las que no es decir que vamos a crear aquí ciudadanos de primera y de segunda españoles de primera y segunda en función de que tienen la suerte que vivan un ayuntamiento mejor gestionado que otros y unos tendrán ayudas y otros no el bienestar social de los españoles debe ser garantizado por el Estado español las necesidades de los españoles las debe cubrir el Estado español legislando unas veces en leyes a las administraciones autonómicas y otras a los ayuntamientos pero quien tiene que garantizar que el español viva en Cataluña tanto la que no estamos viva en Euskadi viva en Asturias o en Galicia sus necesidades vitales tienen que estar cubiertas por el Estado y el Estado si entiende que tiene que delegar competencias que las delegue con el dinero correspondiente pero no puede haber un ciudadano en Avilés porque el Ayuntamiento de Belías tiene unos recursos muy buenos que tengan unos derechos sociales de bienestar social y en ellas que no los tienen porque quien haya estado sea el que sea ha gestionado mal ese ciudadano ese español no tiene derechos pero que están creando ustedes eso es lo que la ley esto es lo que ha dicho mire el que tuvo la desgracia de vivir en un ayuntamiento que está en bancarrota que lo pague fuera de micro mire si usted se para a coger los datos los datos de la administración española en el PIB en relación de lo que España recauda en relación al PIB con Europa verá que estamos por debajo de la media mucho mucho y usted exigen ahora las comunidades autónomas que se hagan cargo de algo que no van a dar dinero pero ¿de dónde lo sacan? si van a ser ciudadanos de primera de segunda y de tercera y no parece normal yo si estoy de acuerdo con lo que planteamos yo estoy convencida que esa ley no se va a desarrollar de hecho ya están dando largas y ahí va a entrar en vigor ya no va a entrar porque están viendo que es imposible que las comunidades autónomas se hagan cargo de eso va a ser imposible entonces como va a ser imposible y de la administración española no van a dar recursos pues que sigan las cosas como están entonces bueno ya veremos a ver dónde cuaja pero vamos no saquen no mezcle ustedes diciendo que ustedes pidieron siempre descentralizar no, no nunca al revés si nosotros queremos competencias yo que estoy ojo si usted está aquí alcalde me imagino que también yo como alcalde de un municipio quiero todas las competencias posibles quiero gestionar a mis vecinos con ellos pero para eso necesito una financiación adecuada y tendrá que venir donde tenga que venir pero yo no quiero que me quiten competencias quiero que me den dinero para esas competencias y eso es lo correcto y aquí esa espina que yo lo digo claramente ni ustedes ni el partido socialista cuando gobernó la han solucionado es decir las administraciones locales en este país están por debajo de la media europea pues pónganse las pilas y denos a los ayuntamientos lo que nos corresponde para que podamos gestionar los intereses de los ciudadanos que presos nos han elegido no nos quiten competencias que somos mayores de edad y los vecinos todos sabemos lo que queremos al lado de casa por lo tanto por favor no va por ahí los tiros entonces les pido que ustedes de la mía que tengan posibilidades pues rectifiquen eso a nivel nacional ahora si les dan mayoría los españoles pues hijo que queremos que dicen que esa arna con gusto no pica pues nada tiren para adelante que para eso lo van a apoyar los ciudadanos españoles bien pasamos a la votación votos a favor de la moción presentada por el grupo municipal socialista ocho izquierda unida tres partidos socialista dos castrillón si puede y dos grupo mixto votos en contra seis partido popular queda aprobada por mayoría hacemos un receso cinco minutos por favor vamos a continuar la sesión plenaria después de este receso se mantiene gente entre el público lo que parece imposible agradeceros también que estéis aquí acompañándonos y bueno vamos a proceder a continuar si no me equivoco vamos en el punto décimo expediente dos mil seiscientos setenta barra dos mil quince grupo municipal izquierda unida moción de adhesión a la campaña BDS contra el apartheid israelí quien la lee Garrido exposición de motivos movidos movidas por la preocupación e indignación que nos genera la situación que se está viviendo en los territorios ocupados palestinos e israel y especialmente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el estado israelí contra la población palestina de Gaza Cisjordania y Jerusalén Este recordando que desde el año 1948 Israel ha denicionado el setenta y ocho por ciento de la palestina histórica y facilitó la inmigración y nacionalización masiva de personas judías mientras expulsaba la población autóctona palestina y negaba el derecho de retorno reconocido en la resolución ciento noventa y cuatro de la asamblea general de naciones unidas de más de siete millones de refugiados palestinos y palestinas teniendo en cuenta que a lo largo de los últimos cuarenta y siete años Israel ha mantenido Cisjordania y Gaza bajo una ocupación condenada por las Naciones Unidas que ha sometido injustificadamente la población palestina a una jurisdicción militar y que ha trasladado ilegalmente a más de setecientos mil personas judías a las colonias que ha construido en estos territorios lo que constituye una violación de la cuarta convención de Ginebra recordando que la resolución treinta y tres mil seiscientos treinta y tres desde las Naciones Unidas reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el derecho de retorno de los refugiados y refugiadas habiendo denunciado en varias ocasiones los castigos colectivos contra la población palestina espacialmente las masacres perpetradas periodicamente contra la franja de Gaza las cuales fueron calificadas de crímenes de guerra por organizaciones de derechos humanos y la comisión de investigación de Naciones Unidas lideradas por Goldostone en 2009 habiendo manifestado nuestra indignación ante los bombardeos masivos lanzados por Israel en verano de 2014 sobre todo la franja de Gaza que dejaron más de dos mil doscientos palestinos muertos y decenas de miles de heridos provocaron la destrucción de más de diez mil casas y de numerosas infraestructuras civiles incluyendo hospitales escuelas y refugios de la UNRWA lo que no ha hecho sino extremar la crisis humanitaria crónica que se registra en Gaza constatado que el bloqueo inhumano impuesto por Israel a la franja de Gaza desde hace más de siete años asfixia cualquier intento de desarrollo de este territorio y que las restricciones impuestas por Israel a la entrada de materiales y equipos ha imposibilitado que se iniciara la necesidad de reconstrucción de Gaza dejando a miles de familias a la intemperie entre los escombros de los edificios donde se sitúan sus casas hace tan solo unos meses habiendo observado como desde agosto de 2013 Israel ha acelerado el ritmo de su colonización continuada en Cisjordania mediante la construcción de colonias la ampliación de su red de carreteras líneas de tranvía y puestos de control militares y la explotación ilegal de recursos naturales palestinos tierra árboles agua minerales pesca etc incluyendo en el valle del río Jordán el borde del mar muerto y la costa de Gaza lo que refleja la poca predisposición de la parte israelí para alcanzar una solución negociada al conflicto desigual entre potencia militar y un pueblo desarmado preocupados por la anexión ilegal de Jerusalén el crecimiento de la población colona la judaización de este territorio ocupado y el aumento de ataques racistas y violaciones de los derechos humanos perpetrados impunemente contra su población palestina revocaciones de permisos permanentes de residencia demoliciones de casas prohibición de actividades sociales y culturales persecución de ONGs cierre de instituciones palestinas detenciones administrativas tortura y malos tratos negación del acceso a lugares de culto etc recordando que el pasado 9 de julio de 2014 se cumplieron 10 años de la opinión consultiva del tribunal institucional de justicia de la Haya que concluyó que el muro de anexión construido en territorio palestino ocupado es ilegal exigió a Israel detener las obras desmantelar los tramos construidos y reparar a los palestinos afectados por su trazado y declaró las obligaciones a los estados terceros de no reconocer ni prestar ayuda o asistencia a la construcción o mantenimiento del muro y de las colonias cooperar para poner fin a esta situación ilegal y garantizar que la mencionada reparación fuera satisfecha teniendo en cuenta que Israel impone un sistema de aparteiz a la población palestina de los territorios ocupados incluyendo Jerusalén y dentro del estado israelí contra la ciudadanía palestina que no tiene los mismos derechos que sus homólogos judíos considerados nacionales tal como concluyó el tribunal russell en la sesión de Ciudad del Cabo recordando que en el 2005 la sociedad civil palestina lanzó un llamamiento global boicot desinversión y sanciones contra el estado israelí para pedir fin a la ocupación de los territorios palestinos la igualdad para los palestinos y palestinas de Israel y el derecho de retorno de las personas refugiadas inspirándose en el movimiento que acabó con la parte sudafricana teniendo en cuenta que miles de organizaciones del estado español y en el mundo entero ya se han adherido a la campaña global ciudadana antirracista y no violenta por la libertad la justicia y la igualdad recordando que el relator especial de Naciones Unidas por los territorios palestinos Richard Falk consideró en 2010 que el BDS era una campaña legítima para acabar con las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional considerando que en su informe en marzo de 2014 dicho relator especial reconoció que la mayoría de los productos de las colonias israelíes en territorio palestino ocupado incluyendo Jerusalén Este eran etiquetados como fabricados en Israel y que las instituciones y empresas israelíes no suelen distinguir entre asentamiento ilegal y territorio israelí menos en Jerusalén Este ocupada preocupados y preocupados por las consecuencias jurídicas económicas y éticas que podría acarrear la colaboración con entidades israelíes que tengan algún tipo de actividades en las colonias israelíes ubicadas en territorio palestino ocupado alarmados y alarmadas por la impunidad de que goza Israel y por la incapacidad de la comunidad internacional de sancionar a ese Estado por sus continuas sistemáticas y deliberadas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de los palestinos y palestinas convencidos y convencidas de que un futuro de paz prosperidad seguridad para ambos pueblos pasa obligatoriamente por una solución basada en la justicia y de que solo una presión efectiva ejercida sobre el Estado ocupante puede llevarle a respetar el derecho internacional por todo lo siguiente expuesto se propone a esta corporación reunida en pleno la adopción de los siguientes acuerdos primero declarar a este municipio espacio libre de la parte israelí segundo por la declaración por esta declaración el Ayuntamiento de Castellón se compromete a no establecer convenio contrato o acuerdo de tipo político comercial agrícola educativo y cultural deportivo de seguridad con instituciones empresas y organizaciones israelíes hasta que Israel no reconozca el derecho a la terminación del pueblo palestino y acata el derecho internacional mediante la finalización de la ocupación y colonización de los territorios que ocupó en 1967 el reconocimiento de los derechos de los palestinos y palestinas ciudadanas de Israel a una plena igualdad y desmantelamiento del muro de la parte is el reconocimiento y el respeto del derecho al retorno de los refugiados palestinos y palestinas recogidos en la resolución 194 de 1948 de la Asamblea General de Naciones Unidas por ello adaptará los procedimientos técnicos de contratación y compra apropiados para excluirlas no serán objeto de tal exclusión las empresas instituciones y organizaciones israelíes que reconozcan los derechos inaleneables del pueblo palestino en los términos expresados arriba el Ayuntamiento de Castellón también se compromete a no establecer ningún convenio contrato o acuerdo de tipo político comercial agrícola educativo cultural deportivo de seguridad con instituciones empresas y relaciones que participen colaboren o saquen un beneficio económico de la violación del derecho internacional y de los derechos humanos en territorio como pueden ser Aguas Edén G4S Elbit System HP o Caterpillar para ello adaptará los procedimientos técnicos de contratación y compras apropiados para excluirlas en virtud de esta declaración el Ayuntamiento de Castellón recibirá de la red solidaria contra la ocupación de Palestina el sello de espacio libre de aparte israelí que da fe de su compromiso con los derechos del pueblo palestino incluyendo el derecho a la autodeterminación el Ayuntamiento de Castellón dará a conocer el sello de espacio libre de aparte de la ciudadanía insertando en su web y publicaciones diseminará la campaña entre el tejido empresarial de la comarca comentará la cooperación con el movimiento BDS articulando a escala estatal en la red solidaria contra la ocupación de Palestina y con las organizaciones locales que la componen para garantizar la correcta aplicación de esta moción instará a los gobiernos regionales y al gobierno central a que tomen todas las medidas para poner fin a la complicidad que se derivan de las relaciones privilegiadas que tienen con el Estado israelí exigiendo por ejemplo la suspensión de la compraventa de armas a Israel o la suspensión del acuerdo de la asociación entre la Unión Europea e Israel por vulnerar el artículo 2 de dicho acuerdo sobre derechos humanos remitir este acuerdo al presidente del gobierno de España la presidenta de la comunidad autónoma de Principado de Asturias o sus grupos parlamentarios de la Junta General del Congreso de los Diputados del Parlamento Europeo a la embajada de Israel en España y a la embajada de Palestina en España y si me permitís teniendo en cuenta que dentro de tres días el día 29 de noviembre es el día internacional de solidaridad con el pueblo palestino este día ha sido decidido por la Asamblea General de la ONU con la resolución del 2 de diciembre de 1977 considerando que ese día en 1947 la Asamblea General aprobó la resolución conocida como de la Partición en la cual se estipula la creación de un Estado Judío y un Estado Árabe en Palestina con Jerusalén como cuerpo separatum sometido a un régimen internacional especial de los dos Estados previstos en dicha resolución hasta el momento sólo se ha creado uno Israel aún no se han realizado los derechos inalienibles reconocidos por la Asamblea General a saber el derecho a la libre determinación sin injerencia externa el derecho a la independencia y las soberanías nacionales y el derecho al retorno de sus hogares en donde fueron desplazados ya que se retribuyan sus bienes las Naciones Unidas en lugar de imponer sanciones a Israel como es su obligación han decidido instaurar el 29 de noviembre como día internacional de solididad con el pueblo palestino una medida simbólica y tan poco efectiva como la fue el año de Palestina por esto en ese día denunciamos el régimen de aperteí la limpieza étnica el constante robo de tierras y recursos el bloqueo de Gaza la cuestión del muro de la vergüenza acciones llevadas a cabo en estos 67 años de violenta ocupación israelí en territorio palestino ocupación que ha sido posible gracias al abierto apoyo occidental y a la hipocresía la complicidad y el silencio de los organismos internacionales que nunca han implementado sus decisiones desde el Consejo de Cooperación de Castrión queremos resignar resignificar este día con nuestro apoyo a la lucha del pueblo palestino en que en estos días refuerza su derecho a la resistencia tal como lo ha reconocido en el derecho internacional la resolución 3070 de Naciones Unidas de 1973 reafirma el derecho y la legitimidad inalienable de todos los pueblos que se encuentran bajo dominación colonial y extranjera a la resistencia por todos los medios a su alcance la situación de los llamados territorios ocupados de Palestina empeora esto por momentos el régimen de Tel Aviv ha puesto en marcha una nueva operación de defensa cuyo objetivo evidente es la expropiación de más tierras palestinas y una nueva vuelta de tuerca en su política de apartheid y limpieza étnica la ofensiva israelí desde el 1 de octubre sigue en marcha el número de palestinos y palestinas asesinados para las fuerzas israelí desde el 1 de octubre es de 93 estamos hablando de octubre de este año de 93 40 ellos ejecutados a un promedio de 2 por día 17 eran niñas y niños 31 cadáveres han sido retenidos más de 2.513 personas han sido heridas unas 1.400 con munición letal del ejército israelí 877 con balas de acero forradas en goma 233 sufrieron fracturas y hemotomas al ser atacados por soldados y colonos y por lo menos 5.000 sufrieron los efectos de inhalación de gas lacrimógeno 20 sufrieron quemaduras debido a bombas de granadas de realís en Cisjordania el número de niños y niñas heridas es al menos 325 en la franja de Gaza 170 según la organización de derechos humanos Adamed 1.195 personas fueron detenidas durante el mes de octubre la llamada de la sociedad civil palestina al bloqueo es más necesaria que nunca la trágica situación sufrida por el pueblo palestino en particular tras los ataques indiscriminados en los últimos días requirieron de una llamada internacional conjunta el pueblo palestino necesita ahora nuestra solidaridad y apoyo más que nunca palestina debe ser libre y con ello espero que si sale aprobada se respete como se plantaban en las otras mociones y que todos si sale aprobada actuemos en consecuencia bien intervenciones Pepe Cabrales si Sabino pues empezamos por Pepe siempre por Pepe que va a ser y no solo cuando empezamos con estos bueno cuando debuté aquí en en los plenos me llamó la atención además me acuerdo que lo manifesté aquí como se trataban temas que extendían el ámbito local incluso el ámbito regional nacional e incluso supranacional reconozco que me cambió la opinión no por sigo pensando que quizá bueno no por lo menos en la parte que me toca no es muy procedente más que nada ya no porque no me guste porque estoy cogiendo gusto y reconozco que casi que me gusta además si te gusta la política pues evidentemente si no te gusta la política no estás aquí y si no te gustara debatir no estarías aquí pero más que nada porque son temas tan complicados tan complicados que casi por pudor dices es que no creo que esté preparado para ello pero curiosamente este tema me pilla un poco estudiado porque me gusta mucho leer sobre bueno sobre este conflicto y eso me hace dudar mucho más sobre nuestra capacidad es cierto que cuando me requeriste y además cuando yo manifesté mi duda de es que no deberíamos tratar estos temas aquí no podemos hurtar al pueblo de Castellón para que sus representantes debatan sobre temas que afectan a su vida y estoy totalmente de acuerdo pero cuál es el problema que sobre este tema se han pronunciado premios Nobel de la Paz políticos de primer nivel que tienen su hueco en la historia Kennedy por ejemplo puede ser Gorbachev gente de un nivel intelectual y un nivel político increíble y curiosamente ninguno de ellos lo hicieron en planos de buenos y vanos ninguno hizo en términos de buenos y malos ninguno y cuando les dieron precisamente el premio Nobel de la Paz a dos a dos de los que estaban directamente implicados fue precisamente por esa unión no se les dio cuando estaban defendiendo sus diferentes tesis esto realmente el problema que tiene yo la verdad es que me voy a sorprender a mí mismo defendiendo una tesis que es contraria a mi bueno a mi tendencia natural a defender a la parte más débil que en este en este caso la parte más débil sin ninguna duda y la que está cobrando de lo lindo es el pueblo palestino pero el problema el problema básico que tiene el pueblo palestino es que todo el mundo los apoya pero nadie les ayuda declaraciones de apoyo tienen un montón pero ayuda efectiva tiene mucha menos también es cierto que no se la dejan no les dejan llegar pero la redacción de esta de esta moción es que es no la puedo apoyar porque que yo que conozco un poco la historia bueno pero como vosotros sin duda es que es muy tendenciosa solo te cuenta la mitad la mitad de la película hay una palabra que se llama diáspora que significa que durante varios siglos el pueblo el pueblo judío estuvo diseminado por el mundo este holocausto que tuvieron en el 45 bueno la guerra mundial solo fue uno más de los que se vio sometido eso les hicieron ir vagando por el mundo y siempre encontraban curiosamente siempre encontraban cuando se les ponían las cosas complicadas siempre en el mundo musulmán los acogían convivían convivían en paz fue solo en este en el siglo pasado en el 20 cuando realmente se complicó la cosa ¿cómo fue eso? pues es que claro es que se nos habla es que desde el 47 están están ocupando ¿vale? vayamos al 47 y en el 47 efectivamente lo que ocurrió fue que la ONU metió la pata y dividió el estado palestino otorgando parte a los israelíes parte a los palestinos y entonces vecinos que convivían de la noche a la mañana se metieron en una guerra pero una guerra total y absolutamente desigual porque en el 47 quien tenía el papel que tienen hoy los palestinos eran los judíos eran los israelíes pero por otra parte estaban en una situación diferente porque venían de sobrevivir en los campos de concentración claro imaginemos que vienes de Auschwitz y de repente te dicen ahora vas a luchar por tu vida y te dan un fusil tiene una capacidad de sufrimiento diferente ¿qué ocurre? que en aquella guerra famosa que el eslogan de las potencias que eran Líbano Siria, Transjordania Irak y Egipto es arrojémoslos al mar aquí empezaron empezaron con el todo el mundo los apoya pero nadie les ayuda realmente se quedaron a medias y les dejaron crecer una guerra ya vamos por una guerra luego vino la de los seis días en el 67 que no eran los palestinos contra los israelíes sino que era Egipto, Siria e Irak contra los israelíes es muy difícil decir quién empezó una guerra y quién no pero esa guerra la empezaron los egipcios y por decirlo de alguna manera salieron escaldados les dejaron crecer más todavía la guerra del Yom Kippur ya vamos por tres guerras y lo curioso de esto es que al final los perjudicados son los palestinos pero no solo por Israel porque es que les metían en unos líos tremebundos los egipcios los sirios y a día de hoy los iraníes les están metiendo en unos líos tremendos porque hacen política y quien lleva las bofetadas son los palestinos ¿qué pasa? que a lo largo de todo este tiempo se fueron cambiando las tornas o sea la coalición árabe era la fuerte y poco a poco dejaron crecer a los palestinos que por otra parte estaban encantados de tener por fin una tierra de donde no se les echara tras dos mil años de reivindicación y digamos que tenían un sentimiento nacionalista muy fuerte luego nos viene la guerra de Líbano vienen digo estoy diciendo todas estas cosas porque con la moción se hace referencia a un montón de cosas solo de un lado los asesinatos de Chabra y Shatila la masacre de Múnich los secuestros de los aviones los asesinatos selectivos judíos las intifadas los bombardeos israelíes los cohetes Kazam últimamente bueno la primera intifada últimamente la intifada de los cuchillos donde quiero llegar lo que quiero decir lo que quiero decir con esto que la historia nos enseña que cuando detrás de todo esto está la violencia nadie tiene razón y si alguien la tiene la pierde y en este caso entiendo que es así esto se nos habla de Occidente siempre Occidente es el malo y no le da la sensación de que nosotros es que además nosotros tenemos una forma de jugarnos un poco particular porque somos muy duros con nosotros y muy poco con los demás Occidente aquí no lo está haciendo peor que lo está haciendo Irán porque Irán está jugando con ellos el auténtico problema que tienen los palestinos es que están llevando bofetadas de todo el mundo están llevando no seré yo desde luego el que defienda los asentamientos porque me parece tremendo ni un muro pero es ¿qué fue antes? ¿el huevo o la gallina? ¿por qué hay un muro? no porque le preguntas a uno no porque es que había en Tel Aviv atentados todos los días ¿y por qué había atentados en Tel Aviv todos los días? por la intifada ¿y por qué había en la intifada? y así volvemos hacia atrás ¿y qué conclusión sacamos? la conclusión fundamental que sacamos es que no hay ninguna conclusión ¿quién tiene razón? nadie todos ¿y cómo darlas? ¿y cómo pronunciarnos aquí? a favor de unos en contra de otros que por otra parte tampoco creo que a ellos les afecte demasiado a los israelíes esto ¿cómo posicionarnos aquí? si no lo consiguieron gente de talla y renombre mundial o sea es que no y sobre todo y termino no tenemos que olvidar una cosa que lo que nosotros sabemos es lo que vemos en la tele lo que leemos en los periódicos lo que nos cuentan para sacar una opinión clara probablemente algunos de vosotros lo habéis hecho hay que conocer el problema de verdad quiero decir pisar el terreno si es que te dejan que esa es otra pero yo creo que Ángela lo debe conocer Ángela lo conoce sí, lo debe conocer estar allí hablar con una parte hablar con otra y sacar tus propias conclusiones que no te lo cuenten porque claro si te lo cuentan puede pasar pues lo que me pasa a mí ahora que yo tengo mi propia opinión sacada de la información de los demás no la mía con lo cual en este caso no puedo ni siquiera abstenerme tengo que votar en contra gracias sí señor Cuervo gracias entendemos concretando un poquitín más yendo sobre la moción entendemos que requeriría un informe jurídico previo viendo las decisiones que se querrían tomar o viendo las acciones eso por un lado y que luego si hay un organismo internacional que es la ONU que sería el que tendría que arbitrar las distintas relaciones entre los pueblos sería donde tendría que venir esas decisiones y nosotros en el ámbito local creemos que no estamos capacitados para tomar decisiones y nos vamos a abstener gracias Cabrales bueno nosotros vamos a votar a favor de la moción y simplemente queremos decir que queremos pedir al gobierno de Israel pues que cumpla los mandatos de la ONU que no los cumpla gracias sí señor Quiñones ah no pidió la palabra es verdad pero como siempre la vida señor Garrido es verdad que en esta retaila por narices en este tipo de emociones y cuando se trata de este tema que es un tema complejo efectivamente había que también proceder como fue constituido como fue llevada esa gente ahí porque era una colonia inglesa y Beguín el primer presidente de Israel fue una persona condenada como terrorista porque había puesto una bomba en aquel famoso hotel inglés que vino abajo y murieron ciento y pico personas eso el primer presidente de Israel a veces eres un terrorista pero cuando gano los tuyos resulta que eres un ídolo el primer presidente es decir hay que saber como plantó ahí pero es verdad que hay una realidad ahora y podemos dejar que lo lógico los números antes en el tema de la violencia se daban nombres y apellidos y parecía correcto porque hay nombres y apellidos y parece que los visualizamos mejor aquí como hablamos de niños y los niños normalmente no tienen nombres y apellidos en estos casos pues parece que tampoco tienen mucha importancia que por desgracia los niños normalmente siempre mueren de un lado no del otro pero bien olvidémonos olvidémonos de las guerras olvidémonos de las muertes de los terrenos ocupados y vayamos a la legalidad vigente en algunos aspectos aquí hay abogados y que siempre tiran con las leyes bueno pues nos hemos dotado el mundo se ha dotado de un organismo que son las Naciones Unidas y que decía en su creación hasta ahora las diferencias que existían entre las diferentes nacionalidades y diferentes etnias se diluían con el músculo a partir de ahora esas diferencias se van a diluir con la palabra eso es la creación de las Naciones Unidas nada verdad si hay unas resoluciones ya sentenciadas cúmplanse cúmplanse y si no las cumplen la nación que las incumple el resto de las naciones debe de hacer algo y a mi me suena que diferencia Cuba violación de derechos humanos según dicen algunos 45 años de bloqueo apoyados por todos pero claro que sucede con el pueblo palestino que están incumpliendo las resoluciones que sucede con el pueblo saharaui que hay una resolución que ya tiene que haber hace 30 años un referendo pero no pasa nada Marruecos es amigo del sheriff Israel es amigo del sheriff y como el sheriff y el que manda los que son amigos del sheriff tienen corsé para hacer lo que les da la gana y los que son enemigos del sheriff están condenados a la abstracción al olvido y a la penuria es la realidad de este mundo y mientras Europa como sheriff todavía siguen mandando y aquí allí es chair y aquí es comisario pues a callar y a menos que digan los americanos y no hay más pero sencillamente utilicemos el sentido común hay unas resoluciones aprobadas cúmplanse y el que las incumplen hagamos algo para obligarlos a cumplirlas no podemos mirar para otro lado y empezar que si era culpa de aquellos que si son terroristas que si nos mandan bombas vale pero hay unas resoluciones aprobadas ya por todas las naciones cúmplanlas cúmplanlas que tenemos que hacer los ciudadanos de a pie ya que los estados no obligan a cumplir eso los ciudadanos de a pie podemos hacer algo y cual es algo pues por lo menos condenar esos estados a decir bueno vamos a boicotar lo que podamos dentro de nuestras economías familiares y vamos a intentar a no comprar productos a apartarlos etcétera y eso vale para algo pues a lo mejor no a lo mejor no pero por lo menos que no quede en nuestras manos de que miramos para otro lado algo que hicieron los alemanes en la segunda guerra mundial cuando un pueblo miró para otro lado cuando alguien que llegó al poder y luego se hizo con él pues empezó a matar a esos judíos en los que hicieron los alemanes mirar para otro lado la población alemana miró para otro lado bueno pues no hagamos los europeos aquellos que nos consideramos demócratas el mismo sistema que hicieron la población alemana mirar para otro lado no hombre no nada más yo no voy a valorar no quiero entrar a valorar no quiero entrar a valorar quien tiene razón ya está valorado por las naciones unidas cúmplanse lo que dicen las naciones unidas cúmplanse y exíjase que se cumplan con que vara de medir tenemos nosotros luego la conciencia para exigir a otras naciones lo que nosotros no estamos exigiendo a quien está incumpliendo con que vara con que cara nos podemos hacer cumplir eso con que cara mantienen el bloqueo de Cuba ¿por qué? es decir ¿y por qué? ¿qué pasa? si ya no hay el pueblo palestina ¿qué pasa con el pueblo saharau que estamos las mismas? ¿por qué no se cumple esa resolución? porque son marruecos ¿y quién es marruecos? bueno pues la mano derecha del sheriff en África no hay más y israelí pues lo mismo sistema ay si en medio de ser israel fuera a Irak Irak fue bombardeada y atacada y la de mi madre no hubo ningún problema por los intereses del petróleo ¿y por qué no hacen lo mismo aquí? usted no cumple no se preocupe ¿lo obligamos o entramos? entra la OTAN no 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 interesa porque son los suyos esos son los suyos eso ya lo decían los americanos también con tarijos en Panamá este es un hijo de puta pero eso es nuestro y termina nada doy un dato hay un estado totalmente vamos en el marco de la Unión Europea que acaba de declarar el estado palestino como estado independiente y es Suecia Suecia es decir muy alejado de gobiernos considerados de izquierdas y Suecia ha sido capaz como propio estado de declarar el estado independiente de Palestina no es el único país hay otros países que lo han hecho pues España pues en esto de de considerar esos estados independientes todavía no somos capaces de dar el paso ahí todavía tenemos resistencias y resistencias que están provocadas por los medios de comunicación que como decías Pepe clarísimamente exponen una visión la predominante y está claro y está claro que los medios de comunicación responden a determinados poderes económicos y vamos a tener claro que el estado israelí es uno de los estados con mayor poder económico en el ámbito internacional eso tenemos también que tener claro entonces bueno pues yo sí yo sí me posiciono al lado de los débiles yo sí me posiciono en el que día a día estén muriendo niños y niñas personas mujeres que nada tienen que ver con ese conflicto y como yo sí me posiciono porque tengo gente que viene aquí que cuenta lo que está pasando allí que van la gente a coger a sus huertas la comida de sus huertas porque tienen que traspasar un muro para ir a sus huertas porque se los ponen y cuando están cogiendo les disparan pues yo me posiciono al lado de esa gente que está haciendo eso para comer y me posiciono al lado de la gente que va a pescar a la playa y cuando está pescando le tirotean desde un barco yo también me posiciono al lado de ahí y me posiciono al lado de la población palestina que está muriendo de forma generalizada de forma generalizada y los israelíes mueren uno o dos con lo cual está claro a quien se está agrediendo entonces bueno ahí me posiciono yo el estado de Suecia también está trabajando ahora para posicionarse y considerar que el estado saharaui es un estado independiente lo está haciendo Suecia y lo han hecho otros países entonces bueno si no somos capaces de rescatar la memoria histórica nuestra ¿cómo nos vamos a posicionar al lado de los palestinos? y da igual porque como no sale entonces sí luego claro sale un niño muerto en la playa y nos ponemos todos y somos todos de buenos pero no solucionamos ni tomamos las soluciones que solucionan verdaderamente el problema el conflicto entonces estamos hablando pues donde nos desgarra el corazón y vemos un niño muerto en la playa que mueren todos los días que mueren todos los días y es una imagen la que nos hace mover pero claro tampoco queremos saber nada con la solución del problema porque es enfrentarnos a un poder económico en este caso el israelí que tiene la sartén por el mango y que ordena y manda en todos los sitios entonces bueno yo me posiciono insisto al lado de la población palestina que sacan de sus casas que entran y que no vuelven a entrar está clarísimo vamos a votar entonces la perdón María pero pero ¿qué hacemos? ¿segundo turno de debate? pues Pepe primero María y acaba agarrido Pepe yo muy breve de mi intervención no quiero que se desprenda que soy que vamos que estoy completamente en contra de no si realmente yo no estoy en contra del pueblo palestino ni mucho menos todo lo contrario cuenta con toda mi simpatía y probablemente más que con el pueblo israelí lo que pasa es que es simplemente que las cosas sostengo que las cosas nunca son o blancas o negras sino que hay una gama de matices y que un muerto no es menos muerto por ser israelí que palestino ahora mismo es que si la moción se hubiera referido a la otra parte porque es que además israel aquí se habla en términos generales es como si todos los españoles fuéramos iguales este pleno es evidente que no somos todos iguales ni mucho menos allí están los colonos están los radicales está la derecha y están los moderados igual que los palestinos tres cuartos es lo mismo no es lo mismo al fatal que jamás y al final está la población que es quien está llevando los golpes y muchas veces no son o sea no son solo por razón de los israelíes y echarle la culpa al amigo yanqui como el responsable de todo es una vez más caer en una visión una visión simplista porque el amigo iraní ese mismo que tiene a las mujeres totalmente discriminadas y que tiene totalmente coartada la libertad los está usando como arma o sea para competir contra el occidente igual los rusos nos ponemos en los chinos y empezamos a hablar de todo y claro pero porque solo los malos son los americanos o sea de esto que es que es un tema muy complicado y yo lo que me niego es a entenderlo en términos de buenos y malos porque si repito si un premio nobel no es capaz de hacerlo como lo vamos a hacer nosotros si la gente que vive políticamente el tema en primera persona no lo ve yo por ejemplo yo vi en cierta ocasión un reportaje de moratinos que estaba enviado allí y me pareció un reportaje francamente interesante porque se veía como el tío cruzaba la frontera escuchaba a unos y como cruzaba la frontera escuchaba a otros y como lidiaba y él mismo siendo ministro socialista no lo planteaba así no lo tenía tan claro estaba con los palestinos porque estaba con los palestinos porque como no estarlo pero no hasta el punto de echarle toda la culpa a los israelíes o sea sino que veía que joder que las cosas siempre son muy son muy complicadas entonces termino diciendo que no se me entienda como soy un anti nada simplemente lo que soy soy anti un verdades absolutas nada más sí María vale no yo muy breve es que me ha surgido una duda Suiza o Suecia Suecia y ha dicho que el partido no es de izquierdas porque yo tengo entendido que en el 2014 ganó Estefan Lofen lo siento la pronunciación que es el presidente del partido socialdemócrata lo cual muy de derecha tampoco es no 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 pero estamos hablando de que no es de ahora la resolución y es del 2014 cuando ha entrado el partido de socialdemócrata es de 14 los nordicos siempre se han caracterizado por ser unas políticas mucho más de izquierdas que de derecha María siempre busca la información vale vale busca la información y luego lo discutimos bien vale vale pero búscala quien ha estado gobernando en Suecia no 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 le habías pedido la palabra no la pediste antes venga acabas venga pues pasamos seguimos a la si está votada no venga pues moción votación votos a favor de la moción ocho izquierda unida dos nada más ocho izquierda unida tres partidos socialistas abstenciones dos castrillón si puede en contra seis partido popular y dos grupo mixto explicación de voto explicación de voto un minuto eh dos tres no venga no 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 por orden si silvia si bueno pues en este caso yo voy a ejercer el el derecho a explicación de voto eh el bueno hilando a lo que dice lo que dice Pepe es que no quiero que por este voto se considere que yo estoy en contra de ninguna de las posiciones creo que es un como digo es un conflicto muy complejo que necesita altas dosis de diplomacia de diálogo de acuerdos y que evidentemente se cumplan las resoluciones eso es lo que creo que la moción debería recoger y no y no recoger el boicot a empresas israelíes a asociaciones y a grupos que en muchos casos nada tendrán que ver y a lo mejor no estén de acuerdo tampoco con con lo que esté ocurriendo allí y estén en contra de las acciones militares que está llevando a cabo su su país y en cambio vamos a discriminarles y lo vamos además a practicar y promover desde una institución pública como es el ayuntamiento y pretende boicotearse a las empresas y aparte hacer una campaña con nuestro comercio local y nuestras empresas para decirles también con quien tienen que comercializar y con quien no pero bueno es que esto ya lo hacían también los esto ya se hizo cuando como comentaba Pepe con el holocausto nazi donde se señalaban los comercios donde se podía entrar a comprar y no con los judíos entonces no estoy para nada de acuerdo con estos puntos de la moción me parece bien que se pueda debatir sobre este tema pero intentando siempre llegar a posiciones como digo de diálogo y de cese de la violencia y no posiciones como digo en este caso de boicot y discriminatorias hacia un grupo es que parece que estamos promoviendo el antisemitismo desde aquí desde una institución pública ir en contra de los ir en contra de empresas es que es eso ir en contra de empresas vale finalice Silvia por favor está en explicación de voto si en explicación de voto claro si no hubieras pedido la palabra en debate estás en explicación de voto es un minuto y estoy explicando no llevas más de un minuto bueno pues para finalizar y salvando las distancias creo que a nadie se nos ocurriría decir que vamos a poder solucionar el problema de la independencia catalana boicoteando los productos catalanes y eso es lo que se pretende hacer con esto y creemos que se va a cesar la violencia por boicotear boicotear asociaciones y empresas y organizaciones y realidades yo creo que lo único que hace es radicalizar y enquistar más el problema pues eso promoviendo parece que que la discriminación hacia un grupo y no estoy a favor del planteamiento de cómo se llega al acuerdo para tratar este tema que es muy complicado bien explicación de voto señor Cuervo no ahora se lo doy ha pedido la palabra el señor Cuervo explicación de voto usted explica voto y Garrido explica voto señor Cuervo creemos que lo simplificó muy bien el compañero señor Garrido diciendo que si hay una organización supranacional que es la ONU no escucho perdone un momentito que está el señor Quiñones como siempre molestando continúe señor Cuervo decía que creemos que lo simplificó muy bien el compañero señor Garrido en una sola frase si hay una decisión de un organismo supranacional que es la ONU y que tiene que regular el entendimiento entre los distintos pueblos que se cumpla es sencillo por otro lado creo que aquí complicamos tanto el debate que llegamos a desvirtuar lo que estamos votando por eso nosotros nos estamos absteniendo porque una cuestión es lo que estamos votando que es la moción y otra es entrar en el debate buscar profundidades y buscar explicaciones gracias bien señor Quiñones bien nosotros hemos votado en contra porque estamos siempre en contra de visiones simplistas que quieren solucionar problemas complejos que por definición siempre son erróneas es evidente que esta moción es una moción sesgada solo habla de las tropelías de Israel que las hace pero no del terrorismo palestino de Hamas que es una oposición que está gobernando una organización terrorista reconocida internacionalmente que está gobernando Gaza y de ahí vienen probablemente las consecuencias una organización terrorista pues obviamente ahora me llama espero que no lo coja y se ponga a hablar no, no, no quiere que deje sonando una organización terrorista que está gobernando la franja más conflictiva que es Gaza porque Cisjordania que tiene estructuras de preestado obviamente la situación es completamente distinta entonces nosotros en ese sentido pues tenemos claro que hay que tener una visión más equilibrada de los problemas si queremos solucionarlos o si queremos quedar bien con una parte y eso pues bueno pues tomamos decisiones de este tipo que creo que no llevan a ninguna parte el boicot las desinversiones y la sanción contra Israel que es la campaña que estamos en cuestión y en ese sentido solo quiero solo quiero recordar lo que dice una de las resoluciones más importantes de la ONU en este conflicto de 2002 que dice que efectivamente que debe haber dos estados pero también dice a continuación que exige el cese inmediato de todos los actos de terrorismo incluyendo los que provocan e intentan la destrucción y yo recuerdo que jamás tiene en su frontispicio y en su declaración organizativa insisto el gobierno de Gaza la aniquilación de Israel y de los israelitas estamos ante una situación de lesa humanidad lo que se está produciendo contra el pueblo palestino clarísima Garrido si nosotros vamos a votar a favor porque pretendemos bueno pues ya hemos votado a favor estamos en explicación de voto por favor un poco de seriedad porque entendemos que queremos equilibrar no tener dos varas de medio y a mi me asusta porque hombre me está muy bien que nos opongamos al boicot me parece bien no tengo ninguna ninguna nada en contra que nadie se pronuncia pero salieron ustedes pronunciándose en contra del bloqueo de Cuba que tampoco tiene ninguna culpa al pueblo cubano 45 años de bloqueo todas las empresas que comercialicen con Cuba están penalizadas por los Estados Unidos algún estado de Europa ha denunciado eso ha dicho a los americanos pero que hoy dice que usted va a penalizar nuestras empresas no le compramos más a los americanos han salido alguien en ese sentido 45 años de bloqueo es que la creación de los dos y yo ya le dije que no quería entrar en guerras que si hay terrorismo no cumplamos para qué vale la ONU quitémosla que se cumpla quitémosla y sigamos y sigamos solucionando los conflictos con la vía armada y el que más fuerza tenga y el que gane y acabose pero quitámosla es decir si las naciones unidas se reúnen y aplican unas resoluciones acuerdan y no las cumple hay un ejército que responderá a la ONU que será la OTAN que la apliquen para qué sirve si cuando uno hace lo que da la gana es una incongrencia que estemos pagando los pueblos una cantidad ingente de dinero para mantener una organización que no sirve para nada es absurdo repartamos ese dinero entre los más pobres que seguro que vale más repartirlo en África que lo lleven una pila de gentes que se reúnen no sé para qué que cuando toma resoluciones y más tienen comisiones que estudian no sirven para nada si sirven cuando toman acuerdos que van a ir contra el débil o contra los que no son los intereses del sheriff esa se aplica esa se aplica en el 47 ya se acordó que había habido dos tiene que haber dos estados en el 47 y no los hay hace 40 años 30 y pico años ya que tiene que haber un estado saharaui y no lo hay no se aplica y no pasa nada sigamos ahora bien alguien un buen día levantóse por la mañana y parece que se le apareció no virgen sino Dios y le dijo que en Irak había armas de destrucción masiva y ahí se intervino se arrasó un pueblo se quitó todo lo que había y no aparecieron armas por ningún lado pero eso fue una iluminación y no había ninguna resolución las Naciones Unidas es al revés las Naciones Unidas decían que no había que intervenir en Irak pero se intervino porque el Chery decía que había que intervenir y todos aplaudiendo y nosotros los máximos porque España este país fue seguidor de esos acuarios fue uno de los tres que decidió intervenir ahí y aquí no pasa nada aquí muere un pueblo sin entrar quien tiene razón yo digo han unas resoluciones el diálogo las Naciones Unidas se crearon precisamente para evitar esas guerras aplíquense y digan ustedes como podemos hacerlo las que tienen bares de medidas son ustedes diferentes a las nuestras a unos si a otros no y sin entrar si son terroristas o no si son terroristas persíganse persíganse pero el pueblo seguro que no lo es no lo castiguemos persíganse y lo que estamos haciendo es sensibilización no vamos a obligar por supuesto a ningún comercio a ningún comercio que haga el boicot estamos hablando de publicitar de sensibilizar sobre el problema que hay en Palestina por favor a ver si vamos a pensar nosotros vamos a ir a un comercio vamos a decir oye si no te cierro no te damos la licencia de actividad si no haces esto bueno pues por eso pero como la señora Arguelles ha comentado esto lo quiero precisar que nosotros no vamos a poner ni a obligar a nadie a hacer nada lo que hacemos es una perdón vale muy bien también usted se suma a lo de hablar fuera de micro entonces bueno vamos a ver estamos hablando de sensibilizar estamos hablando de hacer ver de hacer un gesto municipal y de posicionarnos al lado de un pueblo que está siendo agredido igual que hoy que hemos celebrado lo del lazo del día 25 de violencia de género y aunque en conflictos en este caso y mujeres asesinadas por parte de sus parejas no entonemos que seguramente hay que analizar quien tiene la responsabilidad porque seguramente hay parte y parte tenemos una persona que es asesinada y hay una persona que asesina y por lo tanto yo me pongo al lado del que es asesinado y tengo que sensibilizar a la población desde Castrillón para que el mayor número posible de personas sufran la violencia de género por lo mismo tenemos que sensibilizar para que el pueblo palestino sufra la menos violación posible y que por fin el estado que lo reconoce la ONU reconozca el estado islámico como perdón el estado palestino como independiente al igual que el estado saharaui nosotros aquí nos manifestamos y tenemos todo el derecho faltaría más y cada uno haga lo que quiera pasamos al punto siguiente el punto un décimo es el expediente 2671 sale el señor Quiñones un momento décimo primero expediente 2671 barra 2015 grupo municipal izquierda unida moción por el reconocimiento de la categoría profesional de bombero bombera forestal de las brigadas de refuerzo de incendios forestales ¿quién la lee? sí Mar bueno paso directamente a la exposición de motivos el pasado 27 de julio las brigadas de refuerzo de incendios forestales conocidas como BRID empezaron una huelga indefinida para denunciar su situación laboral y la precariedad a la que se somete a este servicio subcontratado a la empresa pública TRAXA estas brigadas dependientes del ministerio de agricultura alimentación y medio ambiente soportan unas condiciones laborales no acordes con sus labores de máxima movilidad tiempos de respuesta bajos ante incendios y máxima profesionalidad a la hora de intervenir en incendios graves los y las profesionales de los BRID se encuentran ante circunstancias tales como tener compañeros y compañeras con 50 años de edad y más de 25 de experiencia en la extinción de incendios que en el momento en el que no son capaces de pasar las pruebas físicas se encuentran en la calle con dificultades que su currículum supone para reconvertirse en el mercado laboral además de la precariedad que suponen sus contratos fijos discontinuos que no alcanzan en ocasiones los 900 euros mensuales por otro lado dichos profesionales tampoco tienen reconocida la categoría de bombero forestal categoría fundamental para tener unas condiciones laborales y salariales dignas y acordes con los puestos de riesgo que desempeñan cuando no están en campaña de incendios se dedican a labores de prevención fundamentales para reducir los riesgos de fuego en los meses de mayor incidencia de producirse un incendio y son quienes mejor preparación tienen para dar una respuesta rápida y acertada las demandas de las BIF no solo deben ser asumidas desde el punto de vista social sino también medioambiental los incendios forestales suponen un grave peligro para los ecosistemas incrementando en la actualidad incrementado en la actualidad por la escasa inversión en medidas preventivas los monocultivos forestales y agravados por el cambio climático la extinción de un incendio lo realizan personas que deben enfrentarse a largas jornadas de trabajo situaciones de estrés peligrosidad y esfuerzo físico y para ello es necesario que cuenten con los medios y con unas condiciones laborales dignas que les protejan ante el riesgo que toman mejoren la estabilidad en el empleo y mantengan la profesionalización por todo lo cual el grupo municipal de Izquierda Unida y en su nombre el portavoz del mismo formula la siguiente moción a fin de que el pleno se pronuncie sobre la misma y adopte las siguientes medidas instar al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente y al Gobierno Central al reconocimiento de la categoría profesional de bombero bombera forestal de las RIF así como la posibilidad del paso a una segunda actividad cuando las condiciones físicas no les permitan situarse en primera línea de incendio reclamar al Gobierno del Principado de Asturias la puesta en marcha de cuantas medidas sean necesarias para dignificar las condiciones laborales de todos y todos los trabajadores implicados en los servicios de prevención y extinción de incendios forestales en esta comunidad autónoma sin distinción del cuerpo al que se pertenezca apoyar las movilizaciones convocadas a nivel regional por el colectivo de trabajadores del sector forestal así como las reivindicaciones de este colectivo fundamentadas en la defensa y conservación de nuestro patrimonio evitar enviar estos acuerdos al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para su traslado a los órganos autónomos y competentes a los grupos políticos de la Junta General del Principado y al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente queremos decir que desde estas brigadas se crearon en el año 1992 y que surgieron para dar respuesta a una problemática de los grandes incendios y a la escasez de personal cualificado para combatir esta problemática en aquel momento se crearon dos brigadas actualmente el Ministerio tiene en servicio unas 10 brigadas que actúan durante la temporada de verano distribuidas por toda la geografía nacional y 5 que actúan solamente durante la campaña de invierno y primavera sobre todo ubicadas en las zonas de alto riesgo entre ellas están Asturias, León, Cantabria Orese y Cáceres lo que pedimos es que las brigadas de refuerzo y extinción de incendio las BIF asuman lo que aquí consideramos porque son precisamente las primeras que llegan al lugar del incendio porque son muchas veces los que realizan los sectores más complicados del mismo porque su estructura organizativa les permite mantener una actuación continuada y preventiva y creemos tal y como también ha defendido en otras ocasiones el equipo de gobierno del PP que una política forestal preventiva es la mejor política forestal que hay contra los incendios porque son equipos cualificados y con una gran experiencia avalada por más de 24 años de experiencia al servicio porque lo único que piden estos trabajadores es tener un salario digno que como decimos oscila entre los 900 euros y que se incrementa con un importe de 112 euros al mes durante los 4 meses de la temporada estival es decir 112 euros al mes o lo que equivale a 3,7 euros al día por jugarse la vida y porque hablamos de 555 trabajadores o lo que es lo mismo 555 familias que desde el 27 de julio carecen de estos ingresos por la negativa a escuchar y a debatir estas propuestas por resumir que lo que piden es un sueldo digno el reconocimiento de una categoría profesional y además que el desempeño de esa segunda actividad cuando aquellos compañeros que por edad o accidente no pueden seguir desarrollando esta profesión en la primera línea de fuego del incendio y viendo también un poco las categorías que hay dentro de las brigadas de refuerzo de extinción de incendios creemos que esta categoría profesional que ellos exigen de una segunda actividad una vez que finalizan o que no pueden desempeñar esta profesión podría perfectamente marcarse dentro del personal de base o incluso dentro de las cuadrillas con un equipo auxiliar o de apoyo que podría prestar estos servicios pasada esta ya la temporada de los años en los que no pueden prestarlo en una primera categoría Intervenciones Bien, señor Cabrales Vamos a votar a favor de esta moción y más allá de este voto queremos dejar claro el apoyo a los trabajadores del sector son demandas justas y pedimos al gobierno de Rajoy que las atienda Bien pasamos a la votación votos a favor unanimidad explicación de voto sí, Eloy explicación de voto sí, vamos a ver votamos a favor de la moción aunque llegamos un pelín tarde ya es tiempo y os explico aparte, bueno los de las BIF son compañeros míos de trabajo al menos durante dos meses al año trabajo con ellos y sé bien la problemática que tienen hay 60 aquí en Asturias que están en Tineo en la Culiscada explicación de voto por favor bien sacar una nota de prensa esta semana donde llegaron a un principio de acuerdo la empresa Traxa la huelga está suspendida no está desconvocada nada más les falta arreglar unos flecos pero lo principal ya lo tienen arreglado que es lo siguiente de categoría forestal de bomberos no porque eso es muy difícil y no lo explico aquí porque no me da tiempo lo que hicieron fue consiguieron renombrarlos al personal brief como brigadistas de extinción y prevención de incendios forestales de esta manera tienen una categoría propia y una categoría reconocida en el catálogo nacional de ocupaciones y entonces pueden tener asociado un cuadro de enfermedades profesionales específicas que es lo que están buscando la segunda actividad ya la consiguieron porque crean la figura de auxiliar de apoyo logístico el salario le suben un 11% y hay un compromiso firme de convenio propio en resumen que el problema va camino de solucionarse en breve bien yo solamente pido que utilicen el turno de debate para exponer con mayor tiempo lo que quieran decir pero la explicación de voto es para saber explícitamente en un minuto que es lo que se ha que se ha votado y si sobre todo se usa si se cambia el voto respecto al sentido que tenías con anterioridad que no fue así bueno por eso no cabe está diciendo la secretaria es que no cabe explicación de voto en las mociones estoy siendo demasiado flexible en el uso de la palabra y están haciendo un uso erróneo del lo que es el turno de explicación de voto le pido que lo corrijan porque si no alargamos los plenos y es que además no pueden tienen el turno en debate pero no lo tienen en el turno de explicación de voto a no ser que se cambie el sentido del voto y en ese caso la moción no cabe entonces por favor vamos a leernos como organizar los plenos y no hagamos un uso equivocado de lo que tengamos que usar y ya soy yo demasiado flexible como para encima que entremos al juego que me estoy dando cuenta que soy perfectamente consciente del juego entonces ya vale ya vale del juego de utilizar la explicación de voto para finalizar el debate después del voto si señor Garrido esto señor Quiñones por favor se lo pido si entra en debate entra y si no manifieste el voto y si hay cambio de voto respecto a lo que había el sentido anterior me parece perfecto pero si no no lo puede utilizar y lo está utilizando de forma sistemática pasamos al siguiente punto del orden del día el punto décimo segundo expediente 2685 barra 2015 grupo municipal partido popular moción por el mantenimiento de las actuales áreas sanitarias sin fusiones ni cambios de cabecera paso a la exposición de motivos con el paso de la titularidad del hospital de oriente de asturias en el año 2011 quedó configurado en nuestra región el mapa sanitario que se encuentra dividido en ocho áreas sanitarias contando cada una de las áreas con un hospital de cabecera en comparecencia celebrada por la comisión de sanidad de la junta general del principado el pasado 17 de septiembre el consejero de sanidad don francisco del busto de prado puso de manifiesto la firme voluntad del gobierno de asturias del gobierno asturiano de modificar el actual mapa sanitario que pasará a quedar reducido a cuatro áreas de salud lo que supondrá la desaparición del área 1 de jarrio que pasará a formar parte del actual área 3 de la actual área 3 que se integrará en el área 4 de Oviedo la desaparición del área 6 de Riondas para formar parte del área 5 de Gijón y la desaparición del área 8 de Riaño Langreo para integrarse en el área 7 de Mieres no debemos olvidar que las infraestructuras sanitarias son elementales y básicas como manifestación del principio de solidaridad y sobremanera de equidad y acceso a la sanidad pública universal y gratuita por ello es necesario no solo mantener sino ampliar la actual cabecera de servicios ofretados en los hospitales de Jarrio área 1 Carmen y Severo Ochoa área 2 hospital del oriente de Asturias área 6 y en el hospital Valle del Nalón área 8 más teniendo en cuenta el envejecimiento de la población su dispersión las malas comunicaciones tanto por tren como por carretera además de poner en valor los principios de equidad y justicia como bienes superiores en la prestación sanitaria pública por todo ello el grupo municipal popular de este ayuntamiento eleva al pleno la siguiente moción para la que se insta al consejo del gobierno del principado de Asturias a primero mantener las actuales ocho áreas sanitarias sin funciones ni cambios de cabecera área sanitaria 1 Jarrio área 2 Canas de Narcea área 3 Avilés área 4 Oviedo área 5 Gijón área 6 Arriondas área 7 Mieres y área 8 Langreo segundo mantener la actual cartera de servicios en las áreas 1, 2, 6 y 8 cesando las derivaciones a otros centros y manteniendo los servicios ya instalados Bueno voy a tratar de explicar un poquito el motivo de esta de esta moción y como antes hablamos de que se daban datos Monse tú lo dijiste Pepe te voy a dar datos yo también a ti digo que nosotros no estamos en contra ni muchísimo menos de la reunificación de los servicios cuando esta está bien llevada al punto que para serles sinceros yo cuando se empezó a hablar del tema que ya viene de atrás yo era un partidario de la reducción de las áreas sanitarias pero no es menos cierto que viendo el devenir de como se forman aconteciendo los hechos y lo que está llevando lo que está pasando ya actualmente todo esto hizo cambiar mi forma de pensar de forma totalmente contraria vamos a empezar diciendo que cabría pensar de esta manera que se reducen considerablemente los puestos directivos sobre todo y ello a priori por supuesto que es fenomenal pero miren ustedes hace unos años concretamente en el área sanitaria 3 que es la que nos concierne se unificaron las áreas las gerencias de atención primaria y la gerencia de atención hospitalaria antes los cargos que había eran los siguientes y perdónenme en aras de la brevedad voy a decirlo en un género solo no quiero ser machista ni muchísimo menos en un género solo había un gerente de atención primaria y otro de hospitalaria un director médico de primaria y otro de hospitalaria y un director de enfermería de primaria y otro de hospitalaria se unifican las gerencias y estos son los que hay ahora un gerente de área un director médico asistencial de primaria un director médico de hospital un director de enfermería un subdirector o coordinador de enfermería para primaria un subdirector o coordinador de enfermería para hospitalaria y un responsable del servicio de atención al ciudadano que parece ser que lleva los archivos tarjetas sanitarias cargos citaciones etcétera etcétera es decir no solamente no disminuyeron los cargos directivos sino que aumentaron y nosotros los profesionales para serles sinceros no sabemos a quien tenemos que dirigirnos porque ni ellos mismos saben exactamente que competencias tiene cada uno de ellos si ahora pasamos a la reunificación de las áreas sanitarias sería lógico pensar que estos cargos al menos se iban a se iban a sumar otros tres más por darle cabida un poquito por darle cabida un poquito a lo que quede del hospital de Jarrio y digo lo que quede porque desaparecer no va a desaparecer pero antes de la reunificación de las áreas lo que está pasando sí que nos afecta ya de una forma directa porque miren ustedes médicos especialistas del hospital San Agustín de Avilés de oncología de cardiología y de digestivo que yo sepa al menos se desplazan al hospital de Jarrio a visitar enfermos y parte de esos enfermos algunos de esos enfermos son derivados del hospital San Agustín la anatomía patológica del área 1 ya se está haciendo toda en el hospital San Agustín todo esto todo esto conlleva lógicamente aparte de crear de incrementar las listas de espera y asistentes el retraso en la obtención de los estudios correspondientes y no solamente me estoy refiriendo a ello a las biopsias de la anatomía patológica sino me estoy refiriendo por ejemplo a los estudios radiológicos en nuestro hospital de referencia en el hospital de San Agustín estos datos que les doy son sacados de fecha de ayer los estudios radiográficos simples tienen una demora de un mes más 8 o 10 días de información las resonancias magnéticas lo normal es un año y los preferentes 6 meses las mamografías lo normal son 7 meses y los preferentes 4 y medio las ecografías 7 meses de normal y 5 de preferente no aumentó el número de usuarios del área sanitaria 3 ¿qué es lo que está pasando? pues entre otras cosas está pasando que en el área sanitaria 3 a los profesionales que se les está que se les está haciendo contratos se les hacen contratos por 3 meses renovables según necesidades pero en cuanto pueden lógicamente estos profesionales emigran y no emigran lejos emigran por ejemplo a Luca porque les están haciendo contratos anuales y renovables todo ello está redundando lógicamente en una peor atención médica vamos por falta de personal está claro por otra parte sigo insistiendo en que están viniendo gente usuarios del hospital de Jarrio al hospital de Avilés de los que están derivando los propios especialistas que vienen a hacerse estudios aquí o a intervenciones quirúrgicas incluso todo ello está generando como es lógico lo que estoy diciendo lo que dije anteriormente de las listas de espera de las demoras etcétera 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 pero los servicios públicos sanitarios también les está obligando en cierta manera con el fin de paliar este retraso de las cosas les está obligando a realizar pruebas por ejemplo en el hospital fundación de Avilés en el hospital de Avilés la fundación del hospital que es un centro público privado concertado a la clínica a la clínica Asturias al centro al centro médico sin ir más lejos que son centros privados por excelencia y le quiero decir señor Cabrales que esto nosotros no lo consideramos que es desviar dinero público hacia lo privado como usted dijo antes refiriendo a las escuelas nosotros estamos a favor de estos conciertos de estos conciertos de la sanidad a realizarlos en otros sitios cuando no se puede de otra forma o cuando no tenemos capacidad para ello y esto no lo consideramos una privatización de la sanidad como tampoco consideramos una privatización de la sanidad como algunos de ustedes piensan en externalizar los servicios tampoco lo consideramos una privatización de la sanidad la vara de medir por supuesto que es distinta para algunos de ustedes si esto ya está ocurriendo antes de la auténtica reunificación de las áreas una vez que se ejecute es fácil pensar que los hospitales de Jarrio Cangas de Narcea y Arriondas de Mieres y esto por la cercanía posiblemente acerque menos se convierten desgraciadamente para los vecinos de estas zonas en unos centros más o menos especializados con el consiguiente recargo asistencial para el hospital San Agustín para el UCA y para el hospital de Cabueñes con la repercusión negativa sobre los pacientes de estas zonas entre los que nosotros nos encontramos por eso como dice el señor Garrido yo también solicito el sentido común esto no es ningún tipo de demagogia estos son los datos actuales y por eso pido en nombre de mi grupo que se apoye esta moción para porque es la razón es la obviedad y esto debería de predominar sobre el sentido sobre el sentido político de cada uno muchas gracias por su atención intervenciones sí señor Arguelles sí yo voy a votar en contra de esta moción porque bueno se acaba de relatar una serie de deficiencias que tiene el sistema sanitario el el señor Casares concejal del partido popular sobre deficiencia en las listas de espera bueno falta de recursos falta de personal la derivación de pues prestaciones de la cartera de servicios sanitarios de unos hospitales a otros haciendo ver que que parece que bueno pues que están desmantelando unos hospitales en favor de otros pero es que la incoherencia la veo en que esto ya está sucediendo con las ocho áreas sanitarias esto ya está ocurriendo con esas ocho áreas sanitarias y por lo tanto lo que no veo el sentido en este caso es de relacionar falta relacionar las áreas sanitarias que son un puro instrumento de gestión en este caso que es la distribución territorial de esas ocho áreas de gestión relacionarla su su fusión con la reducción en la cartera de servicios y lo que son las prestaciones sanitarias a los ciudadanos que creo que eso es lo que debemos reclamar y lo importante lo que debemos lo que yo para mí personalmente que es lo que me preocupa y que es lo que me importa por eso yo creo que la línea roja se tiene que poner entonces en todo caso en que pues que no se pueda traspasar el que los ciudadanos de Asturias tienen que tener derecho a un acceso a esa cartera de prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad vivan donde vivan pero suponer que la disminución suponer que la que esa fusión de áreas sanitarias va a suponer la disminución de los servicios yo no veo esa coherencia porque ya está ocurriendo con esas ocho áreas sanitarias entonces no depende de que sean más o menos áreas sanitarias que haya más instrumentos de gestión el hecho de que estemos precarizando los servicios sanitarios yo lo que creo en este caso que lo que tenemos que hacer es dar una oportunidad para mejorar las herramientas los instrumentos de gestión reducir aparato burocrático porque con esas ocho áreas sanitarias ha relatado un montón de cargos directivos que yo creo que lo que hay que denunciar es que hay mucho para reducir de ese aparato burocrático y que todos esos recursos se vayan a volcar y vayan a ponerse en los servicios sanitarios y mejorar las prestaciones sanitarias en los hospitales que creo que es lo que debe ser importante y lo que tenemos que reclamar por lo tanto yo estoy a favor de reducir el aparato burocrático con la mejora de la prestación de los servicios sanitarios vamos a aprovechar ahora que tenemos recursos porque cuando esas ocho áreas sanitarias se establecieron pues no yo creo que el nivel de infraestructuras que teníamos el nivel ahora de herramientas digitales que hay no era tal vamos a aprovechar y economizar y agilizar la administración eliminando estructuras de gestión para adaptarlas a los tiempos y esto no tiene por qué manifestarse en el recorte en recursos todo lo contrario esos costes deberíamos derivarlos precisamente a mejorar los recursos y yo creo que son los recortes en las políticas los recortes en sanidad lo que deteriora la sanidad pública y no en este caso los aparatos de gestión y además como pongo de ejemplo que la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Aragón gobernadas por el Partido Popular se fusionó en una sola área sanitaria si ahí era positivo no tiene porque no tiene que serlo aquí esa fusión de áreas sanitarias Sí señora Menéndez Bueno así que hay a Castrillón si puede le parece bastante más bien totalmente prematuro posicionarse y no entendemos la premura que se ha dado el PP al someter esta moción a pleno aún no se ha presentado un modelo de organigrama de estructuras y funcionamiento de las áreas sanitarias por tanto calificamos esta decisión de irresponsable y temeraria porque se somete a debate algo que no conocemos aún que no existe en este momento debatir sobre el organigrama territorial de salud es mucho más y más profundo que decidir sobre el rango de acción de las gerencias sería debatir sobre la equidad como objetivo asistencial la consolidación de las poblaciones desfavorecidas la mejora de las condiciones de los trabajadores en política de recursos humanos el desequilibrio actual entre las diferentes zonas unas con carencias y otras con sonados despilfarros un desaprovechamiento de recursos disponibles tanto materiales como humanos y la enorme potencialidad de las nuevas tecnologías para trasladar la asistencia a hospitales comarcales y centros de salud sería una negligencia por nuestra parte posicionarnos en este momento sobre algo bastante más complejo y trascendental cuyo debate está por venir entendemos que sería como perder el tiempo en la decoración de un edificio cuando el proyecto de dependencias y servicios está por definir en caso de fusionar áreas sanitarias nuestra postura se inclinaría siempre por la exigencia de reducir duplicidades directivas con el gasto y la descoordinación que ello supone fortalecer el aparato administrativo de base que es el que realmente hace funcionar el sistema compartir los recursos para optimizar las prestaciones basándose en criterios de calidad no implicación en precarización de las condiciones de trabajo antes de pronunciarnos en competencias del gobierno autonómico de turno procede a escuchar a profesionales a agentes sociales y por supuesto a los usuarios por tanto nuestra postura va a ser la abstención gracias muy bien cabrales si nosotros vamos a votar en contra de la moción del partido popular y lo hacemos por muchas razones pero quiero que sepáis yo sé que sabes que tú lo sabes que la última organización sanitaria tiene ya nueve años casi una década una década después yo creo que ya es hora de reflexionar y de intentar pues cambiar las cosas para mejorarlas que duda cabe que la disminución de la población en áreas periféricas y en las cuncas mineras pues está ahí y es necesario pues tenerlo en cuenta también el aumento de la esperanza de vida la mejora de las comunicaciones viarias la telemedicina los nuevos equipamientos el UCA el hospital de Mieres la nueva ordenación busca una reducción de equipos directivos y de la burocracia entre áreas mejora en la gestión de compras de farmacia ampliación de la cartera de servicios por la potenciación de los recursos reducción de las listas de espera mejora de la seguridad del paciente ya que se unificarán procesos y se crearían circuitos asistenciales comunes y un aumento en la equidad y en la accesibilidad en ningún caso en ningún caso supondría una disminución de los dispositivos asistenciales y de los servicios que en actualidad existen muy al contrario todo ello nos lleva a elaborar una nueva propuesta de ordenación territorial del sistema sanitario de Asturias que refleje las necesidades asistenciales actuales de nuestros ciudadanos sí señor Garrido sí nosotros estamos a favor de no se le dio bueno pues perdón desde el grupo municipal de izquierda unida estamos a favor de la fusión de las áreas por lo tanto vamos a dar algunas exposiciones de algunas razones de por qué defendemos la fusión de las áreas la demografía de ciertas zonas claramente es decir va declinante por desgracia en algunas zonas de Asturias las comunicaciones por carretera han mejorado extraordinariamente las comunicaciones mediante las TIS es decir las técnicas informáticas de comunicaciones también han mejorado mucho los dispositivos de asistenciales de AP y AE es decir atención primaria y atención especializada están plenamente consolidados en todos los territorios de Asturias por tanto el papel de sistema sanitario en el desarrollo equilibrado del territorio ya se lleva a producción durante muchos años en 2012 en la red de utilización pública de Asturias había 18 equipos directivos 6 gerencias de AP 6 de AE del SESPA 2 gerencias únicas de Cangas y Jarrio también en el SESPA y 4 gerencias de los hospitales privados incluidos en la red Jove Cruz Roja de Gijón Adaro y Hospital de Avilés en la actualidad hemos pasado de 12 a 8 gerencias únicas en el SESPA y las 4 de los hospitales privados la existencia de tantas gerencias y equipos directivos se explica por la necesidad de poner en marcha una red asistencial que no existía y hacerlo en toda la geografía regional de forma que se garantice un acceso suficiente a los servicios y un desarrollo integral de los territorios algunas características de la propuesta de fusiones de áreas pasar de 8 áreas sanitarias a 4 reduciendo los equipos directivos de 8 a 4 en el SESPA manteniéndose de momento las 4 gerencias de los hospitales privados fusionar el Avilés con Jarrio Oviedo y Cangas Gijón y Arriondas y Caudal y Nalón el SESPA pasaría de 2012 a hoy de 14 equipos directivos a 4 se reducirían 10 equipos directivos nuestra propuesta de fusión de áreas se completa con la propuesta de creación de un consorcio como primer paso entre los 4 hospitales privados que busquen también la mejora de seguridad la calidad y eficiencia con ello de las 4 gerencias se pasaría a una de las 4 privadas se pasaría a una además proponemos como segundo paso la integración de estos hospitales inicialmente de joven y cruz roja en el SESPA con lo que la red utilización pública o sea el SESPA pasaría de tener de 18 equipos directivos gerentes a tener 4 algunas aclaraciones sobre la propuesta de fusionar áreas no se trata de reducir dispositivos de asistenciales ni la cartera de servicios ni el número de profesionales ni la tecnología disponible se trata de configurar áreas potentes que gobiernen la inmensa mayoría de los procesos en su demarcación y que sólo especialmente necesiten derivar procesos a otras áreas se trata de aumentar la integración de los procesos asistenciales con el consiguiente aumento de la calidad y seguridad en la atención sanitaria se trata de que los profesionales de los dispositivos más pequeños pasen a pertenecer a estructuras más grandes que se faciliten un ejercicio con una causuística mayor y más variada y una formación más completa aumentando la seguridad y la efectividad de su trabajo se trata de que la interreclusión entre el SESPA y las áreas se produzca de forma más equilibrada pues antes el SESPA tenía que tratar igual con el gerente del AP de Mieres que con el gerente de Luca con el consiguiente desequilibrio en el trato se trata de responsabilizar los gerentes del conjunto de la asistencia y no sólo de una parte de AP o AE de una asistencia se trata de facilitar los mecanismos de participación que nosotros declamamos con competencias ejecutivas y por tanto la mayor adecuación de los servicios a las necesidades y prioridades de la población se trata también pero no principalmente de hacer más eficientes los aparatos de gestión todas estas medidas deben de redundar en beneficio de las poblaciones más alejadas del centro de los dispositivos más pequeños de los profesionales de estos dispositivos de la racionalidad de la atención sanitaria y de la calidad y seguridad de la misma y ahora en relación a su moción en el primer punto piden que no que no fusionen áreas Izquierda Unida llevamos en el programa la fusión de áreas sanitarias sin que suponga merma en la cartera de servicios se trata de mejorar la gestión no de suprimir servicios ni cerrar hospitales está claro que en Asturias ha sufrido cambios demográficos en comunicaciones etcétera que hacen necesario tras un debate sosegado con amplia participación de los sectores implicados una modificación de la estructura y organizativa del SESPA no tiene ningún sentido decir de mano no a una propuesta de fusión o una propuesta organizativa sin conocerla en profundidad y sin debatirla en el segundo punto de la misma el grupo parlamentario de Izquierda Unida en el congreso en Oviedo en su debate en la junta general ha presentado una enmienda al mismo puesto que coincidimos en el mantenimiento de la cartera de servicios e incluso su mejora pero no tiene sentido desde el punto de vista clínico decir que se cesen las derivaciones a otros centros puesto que médicamente puede ser necesario hay que decir que la propuesta centra la estructura del sistema su propuesta centra la estructura del sistema sanitario en la atención hospitalaria obviando por completo la atención primaria que para nosotros es la gran olvidada y constituye la sanidad de proximidad nosotros entendemos que habría que potenciar la atención primaria para hacer efectivamente el eje vertebrador del sistema sanitario público dotándola de más personal más formado con mayores facultades para efectuar pruebas diagnósticas etcétera también hay que apuntar que el partido popular en Asturias parece ser que está en contra de la estructura sanitaria para un millón de habitantes que reclama que se sigan manteniendo siete áreas en Madrid con mucha más población o en Castilla-La Mancha más diversificación que en Asturias sin ningún robor plantean una única área queremos hacer hincapié que con esta fusión no pretendemos bajo ningún concepto reducir que esta reducción áreas vaya a suponer una merma o una desminación de los servicios de los que ya se dispone para nada estamos hablando de gerencias y no estamos hablando de reducir personal de atención y estamos hablando de cerrar hospitales bien segundo turno de debate por favor rápido que es muy tarde venga señor Casares Garrido Paga realmente me ha explicado muy mal voy a tratar de contestar uno por uno pero me va a resultar muy difícil en una palabra yo creo que se puede resumir todo en una palabra yo no estoy hablando bajo ningún concepto bajo ningún concepto de que me parece que planteé la cosa diciendo si esto fuera así yo aceptaría todo eso nosotros aceptaríamos todo eso pero el devenir de los acontecimientos nos está llevando a pensar de la otra forma insisto en que cuando se unificaron las gerencias de atención primaria y de atención hospitalaria en Avilés no solamente disminuyeron los cargos directivos sino que aumentaron eso es lo que he dicho y está constatado he dicho que no han disminuido han aumentado y que con vistas a la reunificación de Jarrio concretamente y refiriéndonos al área de sanitaria 3 esos cargos directivos al menos se incrementarían en otros 3 para darle cabida al hospital de Jarrio como es lógico no estoy hablando de que desaparezcan los hospitales ni muchísimo menos lo que estoy diciendo es que los servicios de esos hospitales sí que están disminuyendo ya están disminuyendo ya señorita Eva no es anticiparnos a los acontecimientos le estoy diciendo que esto en la anterior legislatura no sé me decía que la premura del Partido Popular de llevar esta moción en la anterior legislatura en la Junta de Sanidad del Principado ya se había hablado de este tema lo que pasa que el consejero anterior no le llevó a efecto porque no tenía los apoyos suficientes este consejero con fecha 17 de septiembre en la Junta General del Principado de Asturias ya se pronunció sobre el tema luego no es no es aventurarnos a ver lo que va a pasar ya lo dijo el consejero ya lo dijo el consejero yo creo que si estuviéramos hablando de esto mismo en los consejos como Cangas de Narcea como Navia como Arriondas a lo mejor no estaríamos hablando con esta alegría esos pacientes insisto insisto pueden ustedes constatarlo de Jarrio concretamente están viniendo muchos pacientes aquí a Vilés yo no estoy diciendo que se desmantelen los servicios es que se están desmantelando es que se están desmantelando me están diciendo ustedes que en Madrid concretamente se unifica un área una cosa es la gerencia y otra cosa son las áreas yo creo que en Madrid lo que sucedió es que se dio libertad para ir a los hospitales pero no se unificaron las áreas las gerencias son una cosa y las áreas son otra las gerencias son una cosa y las gerencias son otra las áreas son una cosa y las gerencias otra ya 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 señor Cabrales esto no lleva una década esto en el año 2011 fue cuando se crearon las ocho áreas sanitarias cuando se introdujo el hospital de Riondas no es una década el año 2011 está allí y vuelvo a decir se están desmantelando los servicios aunque ustedes no lo quieran reconocer ya se está haciendo más lejos que decir que la anatomía patológica del Jarrio ya se está haciendo en Áviles si no se desmantelaron servicios dígamelo el servicio de medicina interna del hospital de Jarrio está compuesto única y exclusivamente por médicos internistas no hay endocrinos no hay cardiólogos no hay digestivos no hay nada solamente medicina interna si eso no es desmantelar los hospitales que venga alguien y encienda la luz porque vamos no creo que les convenza más pero vamos estos datos son constatables a todas luces intervenciones no bueno fue Pepe García el que hizo la distribución por áreas sanitarias hace ya más de 10 años en 8 áreas luego siguió servicios sociales copiando el modelo de Pepe García que fue consejero de Sanidad y luego pasó a ser consejero de servicios sociales y replicó el modelo de las 8 áreas sanitarias yo llevo trabajando en el ámbito de los servicios sociales desde el año 2000 y ya asistía a las áreas sanitarias atrás porque Pepe García en ese momento con lo cual no hace se incorporaría Jarrio pero desde mucho más atrás la distribución de las áreas sanitarias y piense piense también que tiene que ver todas las decisiones del Estado para que el sistema sanitario en la comunidad autónoma también se deteriore porque no hay posibilidad de incorporar personal en la administración de la comunidad autónoma también tenemos la ley de presupuestos que impide la reposición de las tasas de reposición y eso también implica el que no se pueda sustituir personal y que tengamos trabajando a gente interina de forma rotatoria por los servicios de lo cual este ayuntamiento puede decir mucho entonces bueno yo creo que responsabilizar al modelo que no se ha aplicado todavía toda la la culpabilidad sobre el deterioro del sistema sanitario cuando además hay una restricción económica fortísima por parte del Estado en cuanto a las transferencias económicas en sistema sanitario educativo etcétera me parece un poco también reducir mucho el análisis tendrá algo que ver yo no digo que no estamos sufriendo toda la administración pública en todos los sistemas un deterioro muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios y los ciudadanos de renglón seguido entonces bueno achacarlo solo a un sistema estructurado que además no se ha aplicado todavía ya lleva advirtiendo pues bueno vamos a ver pasamos a votación que no hemos votado votos a favor de la moción presentada por el Partido Popular 6 Partido Popular 1 Foro votos en contra 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 1 Ciudadanos abstenciones 2 Castrillón si puede quede rechazado por mayoría bueno pues pasamos al punto 13 1 resoluciones dar cuenta hay alguna resolución no no hay ninguna resolución pasamos al punto 13 2 control de órganos de gobierno ruegos y preguntas hay algún ruego hay alguna pregunta no bien pues damos por finalizado el pleno de la sesión del mes de noviembre y nos vemos el mes que viene hay alguien entre el público que quiera hacer alguna pregunta no pues nada hasta el siguiente el mes de noviembre sonido de la sesión el mes de noviembre 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 Gracias por ver el video.